Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. La noche es tranquila y silenciosa. La luna es fría y fría. La oscuridad envolvió la tierra y la luz se extendió por el otro hemisferio. El mundo nocturno está lleno de silencio y serenidad, en una villa de lujo en las afueras de Londres, en la sala de estar del primer piso, y Fox estaba recostado perezosamente en el sofá, entrecerrando los ojos y preguntándose qué estaba pensando. Había un sobre de color amarillo pálido en la mesa de centro de cristal frente al sofá. La carta había sido abierta y el papel de carta estaba plano sobre la mesa de centro. El contenido era el siguiente. Director del Colegio Awards de Magia y Hechicería. Albus Dumbledore. Presidente de la Federación Internacional de Magia, presidente de la Asociación Mágica, mago de primera clase de la Orden de Merlín, estimado señor Iyox. Nos complace informarle que ha sido admitido en el Colegio Awards de Magia y Hechicería. Se adjunta una lista de los libros y equipos necesarios. El semestre está programado para comenzar el 1 de septiembre. Esperaremos a que tu lechuza traiga tu respuesta antes del 31 de julio. La subdirectora, mujer, Minerva Mkgonagall recordó lo que había leído antes, masticando cada palabra, cada letra, y llenegó con la cabeza y su cabello plateado revoloteó suavemente con sus movimientos, dibujando una serie de líneas plateadas. Como si hubiera decidido algo, abrió sus ojos entrecerrados, ojos plateados, transparentes, claros, profundos y etéreos, sólo comparables con el hielo y la nieve inmaculados en la cima de la montaña y la luz de la luna como agua que fluye en la noche fría. Por fin lo recibí. Esperé mucho tiempo. Palabras muy planas, sin la alegría y la emoción de recibir el aviso de Hogwarts. Debes saber que cuando muchos niños recibieron este aviso, casi armaron un escándalo. Es al revés. Abajo. El piso de la sala de estar está cubierto con una gruesa alfombra negra tejida a mano, que es hecha a mano por personas en el Medio Oriente utilizando técnicas tradicionales. Por lo general, sólo la familia real y los ricos usarán esta valiosa manta que también es un trabajo. Delar. Uso de alfombras. Sin embargo, a la familia Fox nunca le ha faltado dinero. En la alfombra, un pequeño zorro blanco está rompiendo un libro y se puede ver que está muy satisfecho con este juguete. Porque este libro ha sido devastado por él durante mucho tiempo sin ningún daño, por lo que no hay necesidad de preocuparse por lo que sucederá si se rompe, y este libro aún resistirá. Idiota. No muerdas ahí. Esa es mi portada. Si la muerdes, dañarás mi imagen. Es un libro increíble que puede hablar. Además, este libro es como una criatura viviente, que se retuerce y lucha constantemente, tratando de escapar de las garras del zorro y esconderse lejos. Sin embargo, sus luchas fueron destrozadas por el pequeño zorro una y otra vez. Un juguete tan divertido que no puede soportar dejarlo ir. El pequeño zorro parece estar acostumbrado a este libro parlante, por lo que amablemente dejó de rasgar la tapa del libro. En el segundo siguiente, antes de que el libro mágico pudiera respirar aliviado, el objetivo del pequeño zorro se volvió hacia el papel dentro del libro, quería intentarlo de nuevo, para ver si el libro realmente no estaba dañado en absoluto. Ayuda. Mi querido amo, date prisa y deshazcate estúpido zorro estúpido. Tu querido tío Buke está a punto de ser hecho pedazos. Este libro, o llama lo Boker, mientras luchaba, hizo un grito de ayuda a ella, la única persona que podía salvarlo. Aunque, fue él quien se lo arrojó al zorro como un juguete. Ella tomó la taza de té, tomó un sorbo de su té negro favorito y luego frunció el ceño. Hay tres elementos en la preparación del té. La proporción de té y agua, la temperatura del agua y el tiempo. La taza de té negro de hoy, por alguna razón, se ha dejado reposar un poco más, por lo que el sabor no es tan perfecto. En comparación con los habituales cuidadosamente preparados, la brecha no suele ser grande. Al ver al pequeño zorro blanco sacar con entusiasmo una página del libro de Boker de un poco más de tres pulgadas a medio pie de largo, y escuchar las constantes maldiciones de Boker y suplicar clemencia, se dibujó una línea en la comisura de la boca de Ill. Cacá, suelta de Boker, si sigues jugando así, lo arruinarás tú, Ill estiró el pie y pateó al pequeño zorro blanco, Cacá inmediatamente soltó a Boker, se dio la vuelta y se subió a los pies de Ill. A sus hombros. Para Cacá, un libro que siempre es indestructible es solo un juguete, y el dueño lo es todo. Boker finalmente se deshizo del tormento de Cacá, primero se apoyó en las páginas del libro, se puso de pie y luego apoyó su cuerpo en la tapa, revelando las páginas llenas de manchas y huellas de patas a Ill. Mira lo que me ha hecho ese idiota. Maldita sea. Soy un noble, sabio, conocedor, quinientos palabras omitidas a continuación Lord Boker. Este idiota me arañó la hermosa cara y estoy cubierto de moretones todo el tiempo. Sobre mi cuerpo. La saliva y las huellas de las patas que dejó ese idiota, esto me dice cómo conocer gente. Sonrisa sus ojos plateados estaban llenos de malicia no disimulada. Entonces, mi querido tío Buck, ¿quieres que te lo limpie? Boker, naturalmente, disfrutó del cuidado de Ill, pero no notó la sonrisa en la boca de Ill. Este también es impotente, quien le dijo que estaba ocupado limpiando lentamente las manchas de la alfombra o algo así. Por supuesto, una limpieza y renovación es suficiente, y luego necesito una cama grande y suave para descansar, y además, sonó la voz de Ill antes de que Boker terminara su lista de requisitos. El agua clara es como un manantial. ¡Guau! Antes de que Boker pudiera gritar, una gran bola de agua lo golpeó en la cara y luego disfrutó de una abundante ducha. Aunque, puede ser un poco reacio. Límpialo. Con este hechizo, todas las manchas de agua en el cuerpo de Boker desaparecieron y todo el libro quedó limpio, como si acabara de comprarlo. Eso sí, no deja de ser muy bueno dejar de lado la expresión de Boker de estar mal jugado. Poniendo la varita mágica en su mano sobre la mesa de café, Ill sostuvo a Kaká en sus brazos y le rascó suavemente la barbilla con el dedo índice. Al ver la expresión de disfrute de Kaká, Ill preguntó con una sonrisa. Mi querido tío Buck, ¿cómo estás? Siguiente, en este caluroso verano, te refresca una ducha. Mi querido pequeño maestro, sé que me equivoqué. Después de experimentar todo tipo de cosas terribles, Boker decidió dejar de lado su dignidad e integridad, y admitir sus errores. Bueno, estas dos cosas en realidad se han desperdiciado hace mucho tiempo. Bueno, ¿cometiste un error? No, 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 ¿cómo podría mi querido tío Boker cometer un error? Ill negó con la cabeza, miró la expresión enredada de Boker, tomó su taza de té y sonrió, el tío Boker hizo un buen trabajo. El té negro solo se preparó durante tres minutos más de lo normal. Aunque el sabor no era lo suficientemente bueno, me hizo saber que el té negro puede ser tan malo. Levantó la taza de té y bebió el té negro de un trago. El rostro de Boker estaba pálido, parecía que Ill estaba realmente enojado. ¿Quién le dijo que tomara una siesta cuando preparaba el té, pero tomó tres minutos, lo que empeoró el sabor? Aparentemente satisfecho con la expresión de Boker, Ill se puso de pie, puso a Cacá sobre su hombro, caminó hacia Boker, agarró a Boker y caminó hacia la puerta. Boker, por otro lado, dejó que Ill lo sostuviera en su mano con la cabeza baja, sin ninguna intención de resistirse. Por lo que parece, se resignó a su destino. Libro, una carta de Hogwarts, ayúdame a ver qué más necesito preparar, no esperaba descubrir que no traje algo cuando estaba en la escuela al escuchar la orden de Ill. Boker abrió los ojos, a mirada de sorpresa brilló en su rostro. Mi querido pequeño maestro, ¿finalmente has perdonado al pobre Boker? Bueno, te he perdonado hace mucho tiempo y ya te he castigado. Al ver que tu actitud sigue siendo buena, olvidemos esta vez. Además, no la próxima vez. Recuérdalo. Oh. Gracias, amable amo. Casi pensé que me ibas a echar. Ill dejó de caminar, hizo una pausa y luego miró profundamente a Boker. Boker, no digas esas cosas en el futuro, una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Ill, una sonrisa que era una mezcla de varias emociones, ¿sabes? No tengo nada más que tú y yo. Querido pequeño maestro, pero te negaste. Sí, me negué, y sé lo que quiero. Eso no es lo que quiero. Ill abrió la puerta de la villa, y una ráfaga de viento afuera soplaba en su rostro. El aroma de la noche impregna el aire, tejiendo una red suave, cubriendo todo el paisaje en ella. La noche es lo mejor, tranquila y fresca, sin el ajetreo, el bullicio y la suciedad del día. Antes de salir por la puerta, Ill hizo una pausa y luego preguntó. ¿Boker, olvide algo? ¿Ga? Boker, quien estaba siendo conmovido, gimió, y luego con el sonido de hulala, la voz de Boker volvió a sonar, bueno, por cierto, maestro, todavía tiene que responder una carta para Hogwarts, debe ser antes del 31 de julio. ¿Cuál es la fecha de hoy? Bueno, hoy es, 30 de julio, y todavía queda un día. ¿Por qué es esto? Es un poco extraño, debe haber alguna razón por la que esta carta llegó tan tarde. Ill todavía tenía esa sonrisa indiferente en su rostro, pero la luz plateada en sus ojos brillaba como estrellas desilusionadas. Está muy molesto. ¿Necesitas responder antes del 31 de julio? Oh, acabo de recibir la carta hace media hora, ¿qué pasa? ¿Cuándo se volvió tan baja la eficiencia de Hogwarts? Boker miró a Ill, dudó y dijo en voz baja. Lo siento, mi querido pequeño maestro, es posible que haya cometido un error. Está bien, no es que su la eficiencia es demasiado baja. ¿Por qué? Maestro, cumpliste 11 años hace una hora, por lo que la carta solo tardó media hora en llegar. Estrictamente hablando, su eficiencia no es baja, mi querido maestro. Mi cumpleaños es el 1 de agosto. Gané no lo recuerdo mal. Ill miró a Boker, con los ojos llenos de dudas. Me preguntaba antes, obviamente solo tengo 10 años, ¿por qué sigo siendo joven? Recibirás una carta de Hogwarts. Debes saber que Hogwarts solo acepta niños de 11 a 12 años con talentos mágicos como nuevos estudiantes. Además, la fecha límite de inscripción anual es el 31 de julio, y los nacidos después tienen que esperar hasta el segundo año. Boker abrió las páginas de su libro. Y luego apareció una gran cadena de texto y una foto en el papel en blanco. Ill terminó de leer este texto y luego miró la foto en silencio. Era un retrato familiar, en él había un joven alto con lentes abrazando a una hermosa belleza de cabello negro, quien sostenía a un bebé de cabello plateado en sus brazos, y los ojos del bebé también eran plateados. Sonó la voz profunda de Boker, y la voz estaba llena de magia relajante. Mi querido pequeño maestro, de hecho naciste el 30 de julio. Por alguna razón, tus padres anunciaron que tu cumpleaños es el 1 de agosto. Deberían haberte dicho esto, pero tienes algunos problemas con tus padres, así que ahora sólo puedo decirte. Entendido, no hiciste nada malo. Había una emoción en los ojos de Ill, pero por alguna razón, parecía que la marea generalmente se disitó, como si nunca hubiera aparecido antes. Mi padre está muerto y mi madre también está muerta, así que sólo puedes decírmelo. Has hecho un buen trabajo en este asunto. Por supuesto, sería mejor si pudieras decírmelo antes. Mi querido pequeño maestro, tu padre simplemente desapareció, y nadie encontró su cuerpo, tal vez, tal vez no queden huesos. Ill negó con la cabeza. Señaló la varita sobre la mesa y dijo. Mira, esa es la varita de mi padre. La encontraron en la puerta de la casa de Potter. Hay mucha sangre. Se ha comprobado que pertenece a mi padre. Mi padre ha muerto. Punto punto. Booker se quedó en silencio. Adric Fox, en esa noche hace 10 años, Uber no muy lejos de la puerta de la casa, fue asesinado por esa persona horrible, que es conocida por muchas personas. Es una pena que Adric sobrevivió al período de tiempo más difícil, pero cayó al suelo helado una hora antes de la victoria, e incluso no se pudo encontrar el cuerpo. Ill cepilló un mechón de cabello desordenado frente a su cabeza con sus manos, su cabello casi había cubierto sus ojos, por lo que a menudo necesitaba empujar los que bloqueaban su vista. Ese es el final de este asunto. Hoy es mi cumpleaños. Bueno, ¿alguien quiere darme un deseo de cumpleaños? Kaká lamió el cuello de Ill varias veces con la lengua y dejó escapar un grito de au. Dando unas palmaditas a Kaká en la cabeza, y ya sintió. Está bien, he recibido la bendición de Kaká, gracias por tu preocupación, estoy bien, solo estoy un poco molesto. Escribe una carta a Hogwarts, mañana es el 31. Al ver que su maestro no estaba de muy buen humor, Walker, naturalmente, cambió de tema. Entendido, me iré ahora. Mirando con pesar la noche fuera de la puerta, este debería haber sido un buen día para caminar. Ill cerró la puerta que acababa de abrirse y lentamente subió las escaleras hasta el segundo piso. Luego, abrió la puerta de una habitación y entró. Esta es una sala de estudio, además de estanterías, una mesa, algunas sillas y algunos sofás, solo hay estanterías altas y una gran cantidad de libros. La colección de libros aquí es comparable a una pequeña biblioteca, porque la maldición de expansión ha sido lanzada aquí, por lo que el espacio es más de diez veces más grande que el de las salas de estudio ordinarias. Cuando Ill tenía un año, sus padres murieron y lo enviaron a una guardería, donde permaneció hasta los seis años, antes de regresar a la villa para vivir solo. Muy pronto, estaba solo. Y ahora, estaba solo. En cuanto a si estará solo en el futuro, es difícil de decir, pero Ill está acostumbrado a vivir solo. Caminando hacia las altas ventanas francesas, Ill corrió las cortinas y abrió las ventanas. La luz plateada de la luna se derramó en la sala de estudio, cubriendo todo lo que podía alcanzar con una capa de gasa plateada. Mirando la luna redonda, Ill hizo una pausa. En el antiguo y misterioso oriente, hay un festival llamado Festival del Medio Otoño. Allí, la luna simboliza el reencuentro, ese día todas las personas se reunirán con sus familias y celebrarán juntos esta fiesta. Ese día, la luna en el cielo era excepcionalmente redonda, quizás incluso más redonda que la luna de hoy. Je, ¿en qué estás pensando tanto? Ya no soy un niño. Ya tengo once años. Sacudiendo la cabeza y sacudiendo esas ridículas emociones, Ill caminó hacia el escritorio, tomó un bolígrafo y papel. Y escribió respondió la carta, sacó un sobre del cajón y metió la carta en él. Hay una insignia impresa en la parte superior del sobre, que es un círculo negro con la cara sonriente de un zorro dentro. Este es también el símbolo de la familia Fox. Zorro, zorro y zorro resultan ser una palabra. Después de hacer sonar un silbato, una lechuza voló desde la ventana. Esta lechuza se dedica a la familia Fox para entregar cartas. Su nombre es Lucky, y ha estado trabajando para la familia Fox durante 14 años. Aunque es un poco viejo, Lucky sigue siendo muy confiable y nunca ha cometido un error. Ill planeó retirarlo después de que terminara la misión de entregar la carta y devolverle su libertad. Hogwarts, subdirectora profesora Mkgonagall, Ill le entregó la carta a Lucky, acarició las plumas de Lucky que habían comenzado a perder su brillo, Lucky, después de entregar la carta, serás libre. Ve a donde quieras. Gooooooo. Ill rozó la cabeza de Lucky con una sonrisa, por supuesto, nuestra familia Fox sigue siendo un buen lugar para retirarse. Eres bienvenido a pasar tu vejez aquí. Después de llamar varias veces, agarró la carta y salió volando. Después de dar varias vueltas a la villa, voló rápidamente hacia el norte. Al ver a Lucky desaparecer en la noche, Ill se encogió de hombros y cerró las ventanas francesas. Walker se tumbó en el escritorio y observó los movimientos de Ill todo el tiempo. Preguntó con perplejidad. Mi querido maestro, ¿has aprendido el lenguaje de los búhos? Pensé que ya podías comunicarte con ese estúpido zorro. Es un milagro. Walker casualmente, Ill salió del estudio y cerró la puerta del estudio casualmente. Frente a la pregunta de Walker, Ill simplemente negó con la cabeza. No tengo el tiempo libre para aprender ningún idioma animal, tal vez en el futuro, pero ahora no sé nada del lenguaje de los búhos o los zorros. ¿Te comunicas con otros animales? Parece que te comunicas muy bien con otros animales. Sosteniendo a Caca que se cayó accidentalmente, Ill lo sostuvo en sus brazos y acarició suavemente el cuerpo peludo y carnoso de Caca. No es nada, solo lo siento con mi corazón, junto con el juicio de las condiciones, de hecho, su pensamiento es relativamente simple y su razonamiento no es demasiado difícil, Caca se frotó la cabeza, los zorros y los búhos son relativamente inteligentes. Pueden entender algunas acciones humanas y el lenguaje, especialmente cuando se llevan bien con los humanos durante mucho tiempo. Para ser honesto, no sé qué significan sus llamadas, pero aún puedo entender las emociones contenidas en ellas. ¿Por qué parece que sus voces son similares? Lucky sigue gorgoteando una y otra vez, y este estúpido zorro solo está gorgoteando, y no puede entender lo que significa en absoluto. La actitud de Boker en este momento es muy humilde, lo que se puede considerar como una de sus ventajas, cuando se encuentra con cosas desconocidas, siempre está lleno de sed de conocimiento y curiosidad. Esto es muy bueno, al menos mucho mejor que mucha gente. La mayoría de la gente está llena de miedo cuando se encuentra con lo desconocido, y luego usa varias teorías para explicarlo. Algunas tienen razón y otras están equivocadas. Lucky ha trabajado para nuestra familia durante 14 años y tiene un sentido de pertenencia a nuestra familia, así que cuando dije que estaba libre y que podía irse. Estaba muy asustado e incluso pensó que ya no lo quería. Si escuchas con atención, encontrarás que su grito está lleno de súplicas y desgana. Entonces, digo que puede continuar quedándose y retirarse aquí. Viendo la actuación de Lucky, parece que tienes razón. Recuerda una cosa, Boker. Mientras sea vida, mientras esté viva, va a tener sentimientos, va a ser triste, alegre, doloroso, solo los veo como personas, los trato como iguales. Para mí. Eres tan genial. A los ojos de los demás, eres un bicho raro. Me gusta mucho una frase, se siente bastante bien. ¿Te gustaría compartir? Por supuesto. Después de llevarme bien con la gente durante mucho tiempo, me gustan aún más los perros. Parece que nuestra familia no tiene un perro, pero el zorro estúpido tiene uno, hoy es 1 de agosto, que también es el cumpleaños nominal de Ill. Sin embargo, este día está destinado a ser igual que los días anteriores. No hay tarjetas de felicitación, ni bendiciones, solo un día normal. Ill se tumbó perezosamente en el sofá, agarró a Cacá y la abrazó, murmurando. Cacá, deberías perder peso y no podré abrazarte después de un tiempo. Para entonces, no puedo llevarte a Hogwarts. Au 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 au. El grito de Cacá estaba lleno de insatisfacción, y era cierto, Cacá solo medía más de un pie de largo, contando la cola. Solo mide dos pies, pero es una forma de cuerpo normal. Sin embargo, para Ill, que solo tiene 11 años, todavía es un poco grande. Al menos, Cacá apenas puede pararse sobre los hombros de Ill ahora, después de todo, el cuerpo de un niño es tan grande. Uf, no hay nada que pueda hacer al respecto. Mira, ¿cuántas veces te has caído de mis hombros desde anoche? ¿Siete u ocho veces? Al menos tienes que cambiar de lugar. No puedes hacer nada con tus hombros. Quédate aquí. Au au tilde au tilde. Cacá gritó de nuevo, luego se liberó del abrazo de Ill, saltó al suelo y se tumbó en el suelo. Ill miró con curiosidad las acciones de Cacá. Realmente no sé qué significa esta situación. Nunca había sucedido antes. Acompañado por un profundo wow wow tilde, el cuerpo de Cacá se hizo gradualmente más pequeño, hasta que solo tenía media pulgada antes de detenerse, y Cacá se había convertido en un zorro en miniatura. Ill miró a Cacá que se había encogido mucho por la sorpresa, y luego miró a Boker que estaba recostado en una esquina del sofá, ¿qué le pasa a Cacá? ¿Qué tiene de extraño un zorro estúpido? El tono de Boker estaba lleno de desdén. Y era muy diferente a de zorro estúpido, este zorro estúpido solo puede hacer que su cuerpo sea más grande y más pequeño, y el tamaño máximo no excede la forma original del cuerpo, al menos no menos de la mitad del tamaño original, es no lo suficientemente bueno. Au tilde au tilde au tilde. Cacá escuchó la evaluación de Boker, tal vez no entendió, tal vez entendió, en fin, sintió el desdén en las palabras de Boker. Cacá dijo que está muy enojado ahora. Ill sonrió, se inclinó y recogió a Cacá, y luego puso a Cacá sobre sus hombros, justo a la derecha. Calmando a Cacá, que estaba un poco irritable, Ill miró a Boker. Boker, el niño que vivió de Harry Potter de hoy irá al callejón Diagon a comprar cosas. En la mesa de café frente a él hay un periódico, Daily Profeta, ese es el periódico de ayer. El periódico usó un gran titular para escribir las palabras el niño que vivió regresa. Y luego hubo párrafos largos sobre este mágico niño que vivió Harry Potter. Bueno, debería ser hoy. Agri debería haberle entregado la carta ayer, y hoy debería ser llevado al callejón Diagon. También conocerán a ese desafortunado Kirrell que está poseído por el señor oscuro. Pero después de varios esfuerzos, tuvo que admitir que su capacidad de movimiento era casi nula, después de todo, solo era un libro. Por cierto, no has terminado de leer las obras completas de Harry Potter interrogación de cierre y se frotó las sienes. Solo se levantó, pero su mente aún estaba un poco confundida. De ninguna manera, este tipo de cosas, es difícil para cualquiera creerlo. Los siete años de la vida de Harry Potter en Hogwarts, incluido el enfrentamiento con esa persona, todo está registrado. Y está escrito como una novela. No algunas de las profecías vagas y oscuras que he visto. No lo habría creído si algo no hubiera sido probado. El contenido registrado en el libro. Entonces, ¿lo crees ahora? Creo que, después de todo, debe haber una razón para que mi antepasado deje este libro, y la mayoría de las cosas deberían ser correctas. Es solo que definitivamente habrá algunos cambios, ya sean detalles u otros aspectos. Walker cometió un error, y preguntó con curiosidad. ¿Por qué dices eso? ¿No te has dado cuenta? No existo en este libro, lo cual es algo increíble en sí mismo, y se frotó las sienes con las manos, con una expresión de confianza en su rostro, no soy el tipo de mediocre. Persona gente. Tal vez tengas razón, pero realmente no deberías haber existido en este libro, es solo, está bien, no mencionemos esto por ahora. Con respecto a las historias registradas en el libro, no lo sé, pero estoy muy interesado. El rostro de Hill rara vez mostraba un rastro de emoción, la mayoría de las veces tenía una sonrisa perezosa en su rostro y rara vez mostraba otras expresiones. Hablando de eso, mi querido pequeño maestro, realmente tienes miedo de que el mundo no sea caótico. Supongo que tu vida en Hogwarts no será pacífica. ¿Por qué no intentas aceptar directamente la identidad de Voldemort y ver como él y la batalla de Dumbledore? Si eres débil, hablemos de eso cuando tengas la habilidad de protegerte a ti mismo. Hill tomó el té negro que había preparado y tomó un sorbo, hablando de eso, estoy aún más cariño a ese antepasado. ¿Interesado, todavía tienes su información? Boker se tumbó en el sofá, abrió su funda y dejó que la brisa soplara a través de sus páginas, que era su forma favorita de descansar. No hay una sola palabra en las páginas del libro arrastrado por la brisa. Como un libro mágico que dice ser tan antiguo como el sombrero seleccionador de Hogwarts y existe al mismo nivel, Boker solo escribirá en las páginas cuando su dueño lo necesite. Y. Mostrar texto. Para Boker, no hay casi nada en este mundo que no sepa. Como una antigüedad antigua que ha vivido durante más de mil años, aunque la mayor parte del tiempo está encerrada en una caja, su conocimiento profundo es todavía muy raro. Cada generación de herederos de la familia Fox inyectará su conocimiento de toda la vida en este libro cuando se estén muriendo. La acumulación de docenas de generaciones ha creado una existencia tan mágica como la de Boker. Bueno, ¿te refieres a mi primer maestro? No sé mucho más sobre él que tú. Era viejo cuando me hicieron, y se fue después de entregarme a sus descendientes. He desaparecido desde entonces. Entonces, la mayor parte del tiempo, tus antepasados me encerraron en la caja, y solo me sacaron cuando se estaban muriendo, llevando el conocimiento de su vida, y luego me pusieron de nuevo en la caja. ¿No es eso aburrido? Está bien. Duermo la mayor parte del tiempo. Duermo durante décadas. Si convierto mil años, son solo unas pocas docenas de días. Sigo siendo un bebé. He torció la comisura de la boca. Resistió el impulso. Echar a Boker porque tenía otras preguntas que hacer. ¿Mis ancestros no descubrieron el libro Harry Potter? Se lo leí a todos, pero, si lo piensas ahora, ¿ese libro es comprensible para la gente común? He pensó por un momento, eso es cierto, en la versión original de Harry Potter está en el libro de Boker, y hay una gran cadena de letras desconocidas, sin orden, sin intervalos y sin idea de lo que se está escribiendo. Por casualidad, He descubrió el verdadero secreto del libro completo de Harry Potter. Esas letras son todas pinyin en chino. El pinyin chino se estableció oficialmente, formó un sistema y se hizo conocido por los forasteros desde 1955 hasta 1957, y oficialmente se usó ampliamente en el mundo en 1982. Sería un fantasma si esos ancestros pudieran descifrarlo. Sin embargo, hablando de eso, el padre de Ill, Adric, todavía tenía la oportunidad de descifrarlo, pero no sabía si lo había descubierto. No sé sobre esto. No debería ser muy probable. ¿Quién pensaría tanto? Sacudiendo la cabeza y dejando de lado temporalmente esta pregunta, Ill se puso de pie, agarró a Boker y se lo metió en el bolsillo. Es demasiado, vayamos al callejón Diagon a comprar algo y conozcamos a ese Harry Potter por cierto. Para ser honesto, estoy ansioso por escuchar las historias que sucedieron en Hogwarts. Bueno, Hogwarts, no. He estado allí durante mucho tiempo, y hay muchos viejos amigos allí, y no sé si todavía me recuerdo. Sacando la esquina del bolsillo de la chaqueta de Ill, Boker dijo con entusiasmo. Yo también estoy deseando que llegue. Entonces cállate. No quieres ser descubierto por otros, esas personas competirán locamente por ti. Ill volvió a meter a Boker en su bolsillo. Su preocupación no era infundada. Una existencia mágica como Boker es definitivamente lo que cualquier mago querría. No se detendrán ante nada para arrebatar este libro. Boker murmuró un par de veces, y dejó que Ill se lo volviera de guardar en el bolsillo, no era ignorante. Al abrir la puerta de la villa, la luz dorada del sol salpicó el cabello plateado de Ill, se entrelazó en un hermoso halo de brillo y lo envolvió. Entonces, Callejón Diagón, aquí vengo. Déjame conocerte, el niño que vivió. Hay muchas entradas al Callejón Diagón en la línea divisoria del Caldero Choreante, pero como es para encontrarse con el niño que vivió Harry Potter, entonces el Caldero Choreante es el mejor lugar para ir. Deleaki Cauldron está ubicado en el centro de Londres, bastante lejos de los suburbios. Pero Ill ha estado aquí varias veces, por lo que es bastante familiar. Ill pasó su infancia en una guardería. No es que no tenga parientes. Estrictamente hablando, todavía tiene algunos parientes. Sin embargo, inconscientemente se resiste a esos parientes y no quiere tener más contacto con ellos. Como huérfano, Ill pasó cinco años en el Hospital ST. Mungo hasta que, a la edad de seis años, decidió irse y regresar a su dirección actual, la casa de campo de la familia Fox, su antiguo hogar. Aunque Ill no se preocupaba por esos parientes, sin la ayuda de esos parientes, no estaría viviendo tan bien como ahora, sin preocupaciones por la comida y la ropa, y nunca le faltaría dinero. Todo lo que hacía era leer en casa y de vez en cuando salía a caminar para relajarse. Parece ser un aspecto muy bueno. El caldero choreante, un lugar que sólo los magos pueden ver. Era un pequeño bar lúgubre, anodino y anodino. La gente que pasa corriendo ni siquiera la mira. Sus ojos estaban puestos en una gran librería por un lado y una tienda de discos por el otro porque no podían verla. Parecía que Ill llegó en el momento adecuado, tan pronto como llegó a la puerta, escuchó las fuertes voces en el bar y escuchó vagamente el nombre de Harry Potter. Después de arreglar su ropa algo desordenada, Ill abrazó a Kaká y abrió la puerta del caldero choreante, el ruido que le llegaba casi le hizo pensar que estaba en una ciudad concurrida. Soy Codoli, señor Potter. No puedo creerlo. Finalmente lo conocí. Es un honor, señor Potter, es un honor. Mucho tiempo. Mi corazón late con fuerza. Salta directamente. Estoy tan feliz, señor Potter, no puedo explicar mi estado de ánimo, mi nombre es Digle. ¿Te he visto antes? Sintió que parecía haber un nuevo invitado, la voz ruidosa en el interior se detuvo y los ojos de todos se volvieron hacia Ill en la puerta. Al ser observado por tanta gente, Ill no sintió nada en absoluto, solo algunos magos secundarios. Solo asintió con la cabeza con calma, y luego miró al dueño del caldero choreante, un anciano con cabello casi calvo que parecía una nuez hundida. Es el dueño del bar y la gente lo llama Old Tom. Sin la idea de ver Boy Wollibeck con una mirada de sorpresa como esa gente común, Ill simplemente caminó hacia el frente del bar, golpeó ligeramente la barra y despertó al viejo Tom que todavía estaba entre la multitud mirando. Modo. Viejo Tom, aquí voy de nuevo. Dame un vaso de limonada. El viejo Tom y Ill también son conocidos, señaló a Harry Potter y sonrió. Pequeño zorro, no te preocupes por el jugo de limón, aquí está el día de hoy. Tienes contrate a una gran persona. Incorrecto, son tres. Harry Potter, Voldemort y yo. Siguiendo las palabras del viejo Tom, Ill miró a Hagrid, que estaba rodeado por la multitud, no tenía más remedio que ser demasiado alto. Luego, Ill luchó por encontrar a Harry Potter al lado de Hagrid. ¿No es este Harry Potter? Había una mirada extraña en el rostro de Ill. Para ser honesto, Ill estaba bastante sorprendido. Aunque sabía por el libro que Harry Potter tenía una mala vida en la casa de su tía, vio la vida de Harry Potter. En ese momento, todavía estaba secuestrado. Detrás. Un niño muy delgado y pequeño, que aparentaba sólo siete u ocho años, obviamente estaba desnutrido. El cabello corto y negro se extendía en todas direcciones, y estaba increíblemente desordenado, como si cada cabello tuviera un fuerte deseo de expresarse y seguir su propia voluntad. En el puente de la nariz luce unas gafas redondas de montura negra sumamente rústicas que ya no pueden estar más gastadas, las gafas parecen haber sido rotas muchas veces, y están envueltas con capas de cinta transparente, haciendo las lucir más deterioradas. Un par de grandes ojos verde esmeralda. La cara del tamaño de la palma de la mano se encoge rápidamente desde la línea debajo de las mejillas y finalmente se cierra hasta la barbilla puntiaguda. Su cara estaba ligeramente pálida, justo el tipo de color que no suele estar expuesto al sol. Llevaba una camisa larga y ancha y pantalones holgados que le caían por debajo de las rodillas y los pantalones estaban mal doblados. En los pies hay un par de zapatillas blancas viejas. El cuero artificial en la superficie de los zapatos se enrolla para revelar el acolchado oscuro en el interior. El antepasado está arriba, en comparación con él, soy simplemente un príncipe. No se puede evitar, la brecha entre Ill y Harry, que también son huérfanos, incluso quedaron huérfanos el mismo día, es demasiado grande. No solo la apariencia y la ropa, sino también la diferencia de temperamento es demasiado grande. Con un pequeño esfuerzo para abrirse paso entre la multitud de espectadores, Ill se colocó frente a Harry. Hola, mi nombre es Ill Fox, solo llámame Ill. Encantado de conocerte, Harry Potter no hubo adulaciones deliberadas, ni cortesía hipócrita, todo lo que Ill hizo fue decir su nombre, luego un amable saludo. Tiene su propia arrogancia, y también es una persona orgullosa, no se preocupa por el comportamiento de la gente común. Harry parecía muy ocupado en este momento, seguía estrechando la mano de los magos que lo rodeaban y seguía diciendo palabras educadas, pero en realidad no podía recordar a tanta gente en absoluto, solo asentía con la cabeza, como una máquina. Estos magos no parecen magos en absoluto. Mientras se ayudaba suavemente con sus anteojos caídos, Harry se sintió un poco raro. Hace un día, solo era un chico desafortunado que era intimidado, pero ahora se ha convertido en una especie de pez gordo. Hola, mi nombre es Ill Fox, puedes llamarme Ill. Encantado de conocerte, Harry Potter, una voz diferente a otras personas llegó a los oídos de Harry, y esta voz no transmitía ni media palabra adulación, sin dejar rastro. De hipocresía. Fue solo un saludo extremadamente simple, como si el dueño de esta oración estuviera saludando a un transeúnte. Uff, finalmente hay uno que no es tan fanático. Así es, estos magos espectadores eran demasiado fanáticos, y su entusiasmo realmente hizo que Harry se sintiera un poco abrumado. Anhelaba un poco de ayuda de Hagrid, pero parecía estar charlando con algunos magos y completamente ajeno a los ojos suplicantes de Harry. Suspirando levemente, Harry se sintió un poco cansado de esta atmósfera y de alguna manera se convirtió en el objeto de tanta gente mirando, para un niño de 11 años, especialmente un niño que había sido intimidado antes, no puedo aceptar. No se siente bien ser ignorado, y se siente aún peor ser el centro de atención. Harry giró la cabeza en la dirección de la voz anterior, y su mirada se encontró con la de otro. Era un chico de la misma edad que él, pero no era tan bajo como él, y ya había comenzado a mostrar la esbelta figura de un adolescente. El cabello plateado estaba un poco desordenado, esparcido casualmente, pero con una elegancia que hacía brillar los ojos de las personas. Aunque su cabello era plateado, no era cálido ni deslumbrante, sino de un color suave, casi cálido, lo suficientemente puro como para hacer temblar el corazón. Los ojos plateados eran tan brillantes como las estrellas, y mientras las pupilas temblaban, parecía como si las estrellas estuvieran desilusionadas. Contra el fondo de la ropa negra, su piel era casi cristalina, y apareció un halo tenue a la luz de la mañana, como un ángel. Se paró muy casualmente, un pequeño zorro blanco estaba sostenido en sus brazos. Aunque solo se quedó allí de forma casual, atrajo a las personas a su alrededor para que lo miraran involuntariamente, casi dejándolo sin aliento. A su alrededor, incluso el polvo pareció calmarse inconscientemente, y el aire inquieto se volvió tranquilo y pacífico. Todo el entorno parece haber sido silenciado. Fría, solitaria, con un toque de indiferencia y alienación. Harry no pudo evitar querer acercarse al chico, no por nada más, solo porque vio algo familiar en este chico. Mi nombre es Harry Potter, uh, probablemente ya lo sepas, y también me alegro de conocerte. Harry no pudo evitar querer abocetearse un poco, tal declaración de apertura es realmente vergonzosa. Además, no sostuve su mano extendida, fue realmente grosero. Merlin. Eres el pequeño zorro. Harry nunca antes le había dado las gracias a alguien con tanta sinceridad, y las palabras de Agrid lo liberaron de la vergüenza. Gracias a Dios. Agrid, muchas gracias. Sin embargo, Harry miró a Agrid con recelo. El chico extraño Ill Fox frente a él conoce a Agrid. Ill retiró su mano extendida aturdido, y todo el proceso fue extremadamente tranquilo y natural, como si la vergüenza anterior nunca hubiera ocurrido. Luego, miró a Agrid con sospecha. Agrid no debería conocerme, no recuerdo haberlo visto antes. Lo siento, todavía no te he preguntado, ¿quién eres? Soy Rubius Agrid, el portero de Hogwarts. Conozco a tu padre, Agrid, es un hombre muy bueno, solíamos trabajar juntos, en... Bueno, a menudo lo escucho mencionarte, decir que tienes cabello plateado y ojos plateados, eres realmente hermosa. Agrid estaba muy emocionado, y sus palabras eran un poco desordenadas, y su enunciación no era muy clara, pero Ill sabía que Agrid había trabajado con su padre. Ill siempre ha sentido curiosidad por todo lo relacionado con su padre, Adric Fox. Muchos de los recuerdos anteriores de Ill están borrosos y su impresión de su padre solo está en la foto. Era un joven afable de pelo rubio, que vestía anteojos de montura negra, traje y zapatos de cuero, parecía más un hombre de negocios mugle que un mago. Hay una sonrisa de confianza en su rostro todo el tiempo, como si nada pudiera detenerlo. Sin embargo, Adric había muerto hace diez años. Escúchame, Arry, Agrid le dio unas palmaditas en el hombro a Arry, casi derribándolo, la situación del pequeño Fox es similar a la tuya, su madre murió temprano y su padre falleció. La familia Fox siempre ha sido la familia de magos más recta. Todos en su familia son magos amables, deberías asociarte más con el pequeño Fox en el futuro, él será tu mejor amigo. Arry abrió la boca. El jefe, el chico de cabello plateado frente a él es en realidad un huérfano solo como él mismo no es de extrañar que se sienta un poco familiar, esa leve sensación de indiferencia y alienación, ¿será por la desgracia de la infancia? Sin embargo, ¿por qué todavía tenía esa leve sonrisa en su rostro, incluso después de escuchar sobre sus padres? Él, ¿por qué, puede, reír, así que, indiferentemente? Oye, pequeño zorro, por favor cuida de Arry en el futuro. Uh, quiero decir que Arry ha estado en el mundo Mugle y aún no está familiarizado con todo en el mundo mágico. Espero que puedas ayudarme más cuando estés en Ayúdalo. Y ya sintió levemente, si puedo ayudar, nunca seré vago. Es suficiente, sabes que Adric y James también son buenos amigos. Adric asintió, sintiéndose muy satisfecho. Ah, este es el hijo de Adric, Fawkes Jr. Un joven pálido se acercó, su expresión era muy tensa y uno de sus ojos estaba temblando. Profesor Quirrell. Un tipo desafortunado que fue controlado por Voldemort. Profesor Quirrell, un tipo muy desafortunado, una pobre criatura controlada por Voldemort. Al escuchar ese acento tartamudo estándar y mirar esa extraña bufanda y ese cuerpo tembloroso, ¿quién más apareció aquí en este momento excepto Quirrell, que estaba poseído por Voldemort? Ill, naturalmente, sabía que Voldemort se escondía detrás de la cabeza del profesor Quirrell, su expresión no cambió, solo asintió suavemente y luego preguntó. Soy Ill Fox, tú debes ser el profesor Quirrell, ¿verdad? Escuché tu presentación en puerta, estoy muy contento de conocerte, escuché que serás el profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, eres realmente joven y prometedor. Mientras hablaba, el mismo Sheehal se sintió un poco enfermo, y podía oler vagamente el olor rancio proveniente de Quirrell. Sin embargo, parece que los demás no se dieron cuenta. Un rubor apareció en el rostro pálido del profesor Quirrell, y sacudió a Ill con una mano temblorosa. Estaba muy húmedo, muy frío, como estar en contacto con un cadáver, y el Quirrell actual no es diferente de un cadáver. No es nada, solo tengo suerte, Dumbledore me dio esta oportunidad. Ill estaba desconcertado, ¿realmente estaba tartanudeando o solo estaba fingiendo? Mientras Ill se comunicaba con Quirrell, Hagrid miró la hora y dijo. Se está haciendo tarde y voy a llevar a Arya a hacer algunas compras, Little Fox, ¿quieres venir conmigo también? No quiero quedarme aquí, naturalmente de acuerdo, Voldemort, no es un tipo con quien llevarse bien. Está bien, Hagrid, voy a buscar mi barrita. Ill asintió y luego le dijo a Quirrell con una expresión de disculpa. Lo siento, profesor Quirrell, tengo que ir de compras, desafortunadamente no puedo hablar contigo por un rato. Mientras, hablemos de nuevo después de que comiencen las clases. Está bien, nos encontraremos de nuevo. Ignorando la respuesta de Quirrell, Ill siguió a agriciar y a través del bar hasta un pequeño patio rodeado de paredes. Aquí no hay nada más que un bote de basura y algunas malas hierbas. Pero aquí está la entrada del caldero chorreante al Callejón Diagón, una de las innumerables entradas al Callejón Diagón. Hagrid se acercó al basurero y contó los ladrillos que había encima. ¿Qué está haciendo? Le preguntó a Arya Ill desconcertado, porque tienen la misma edad y tienen un pasado similar, por lo que Harry sigue siendo muy cercano a Ill. Al mismo tiempo, Ill nació en una familia mágica, por lo que debería estar muy familiarizado con estas cosas en el mundo mágico. Hay muchas entradas al Callejón Diagón. La entrada en el patio trasero del caldero chorreante está oculta, y Hagrid se está preparando para abrirla. Ill sonrió. Ha estado aquí varias veces y no tiene idea de cómo abrirla. No es extraño. Por supuesto, Harry no lo sabía. Recuerda el método de Hagrid para abrir la puerta, puedes usarlo más tarde. Bueno, ya veo. Mientras Ill hablaba con Harry, Hagrid ya había encontrado el ladrillo, que se parecía a los ladrillos que yo le. Cuenta hasta tres yuanes y luego hasta dos yuanes, murmuró en voz baja. Está bien, apártense, Harry y Little Fox. Hagrid sacó su pequeño paraguas y golpeó la pared con el extremo tres veces. El ladrillo con el que había golpeado tembló y comenzó a moverse, apareció un pequeño agujero en el medio, el agujero se hizo más y más ancho, y ante ellos había un arco lo suficientemente ancho como para que pasara Hagrid, que conducía a una sinuosa calle empedrada sinuosa. Final a la vista. Bienvenido, dijo Hagrid. Bienvenido al callejón diagonal. Al ver la sorpresa de Harry, Hagrid le sonrió. Caminaron a lo largo de la arcada, y Harry se volvió hacia un lado para mirar hacia atrás. La arcada de repente se estrechó, y luego se convirtió en una pared sólida de nuevo. El resplandor del sol cae sobre una pila de ollas afuera de la tienda más cercana. Una placa cuelga sobre la olla. Caldero de cobre, latón, estaño y plata, modelos completos, la agitación automática se puede plegar. Oh, tienes que comprar uno, dijo Hagrid, pero primero tenemos que conseguir el dinero. Luego miró a Ill. Pequeño zorro, vas a conseguir el dinero también. Si estás en camino, vamos juntos bien. Ill negó con la cabeza, ya he retirado el dinero, y solo estoy aquí para reponer algunas cosas necesarias. Todavía no he comprado la varita de Harry, así que te esperaré en Ollivanders. Ill ya está familiarizado con todo en Diagon Alley, y no hay nada que ver. Esta vez vino a agregar algo, como libros y varitas mágicas. Hagrid asintió y no expresó su opinión, esta vez, todavía tiene una tarea importante para sacar un artículo almacenado en Gringotts, mientras menos gente sepa sobre este asunto, mejor. Por supuesto, no es que no pueda confiar en Ill, es solo que esta es la solicitud de Dumbledore. Harry estaba muy reacio. Después de todo, no había conocido a Ill durante media hora. Este era el primer amigo mago que conocía, y parecía que su amigo mago sabía todo sobre el mundo mágico. Simplemente sucedió que hay muchas preguntas para hacerle. Ill se despidió de los dos, luego se dio la vuelta con gracia y luego desapareció en el flujo de personas en el callejón Diagon. Ill casi ha preparado lo que Hogwarts pidió preparar. Los libros están bien, los libros de texto de primer grado no han cambiado mucho con respecto a las décadas anteriores, por lo que Ill usará los que dejó su padre. No mires esos libros viejos, todos contienen la experiencia de aprendizaje de Adric y las ideas de sus días de estudiante, y también hay muchas notas de los maestros en clase. Debes saber que muchos profesores llevan muchos años dando clases en Hogwarts, y su estilo de enseñanza no ha cambiado, de esta forma Ill se ahorra el esfuerzo de tomar apuntes y hacer los deberes te ahorrará mucho trabajo. Por lo demás, la ropa ya había sido preparada, y estaba hecha a medida por Mugles de acuerdo con los requisitos de Hogwarts, lo cual era menos problemático, y Ill prefería los atuendos Mugles. Ill tiene un montón de crisoles en casa, todos de la mejor calidad, y no hay necesidad de comprar otros nuevos. Por lo tanto, Ill vino aquí esta vez para tomar la varita. Tenga en cuenta que es tomar, no comprar. El propio Ill también es muy extraño, la familia Fox tiene demasiadas reglas extrañas y las varitas están hechas a pedido. Parece que Adric hizo que Olly y Bander comenzara a preparar la varita cuando nació Ill, y luego la recogió cuando pudo ir a Hogwarts. Dios sabe cómo Adric estaba seguro de que esta varita sería adecuada para Ill. También es muy importante saber el ajuste entre la varita y el mago. Muchos magos tienen que elegir una varita durante mucho tiempo. Lo más extraño es que Olly y Bander estaría de acuerdo con una solicitud tan ridícula, sabiendo que siempre han insistido en que la varita elige al dueño, no el dueño elige a la varita, incluso cuando el dueño es sólo un recién nacido. Con el estómago lleno de preguntas, Ill acudió a Olly y Bander. La tienda era pequeña y estaba en mal estado, y las letras doradas de la puerta se habían desprendido y decía. Olly y Bander ha fabricado varitas mágicas finas desde el 382 a una varita estaba sola sobre una tapicería morada descolorida en una ventana polvorienta. Cuando Ill entró en la tienda, se oyó un tintineo de campanas en algún lugar de la parte trasera de la tienda. La tienda es pequeña, con nada más que un banco. Lo más llamativo son las miles de cajas de cartón largas y estrechas que se apilan casi hasta el techo, y no es necesario adivinar que todas ellas están llenas de varitas mágicas. Al ver tantas varitas, Ill sintió como si hubiera llegado a un arsenal, rodeado de A-47, M-16, RPG y similares. Se sintió un poco incómodo, porque parecía sentir que todas las varitas aquí estaban vivas, parecía escuchar el silbido de las varitas, e incluso escuchó algunas varitas haciendo un zumbido bajo. Sacudiendo la cabeza, Ill arrojó los pensamientos en su mente. Estas varitas pueden ser un poco extrañas. Después de todo, hay tantas varitas apiladas juntas, y algunas de ellas incluso datan de hace cientos o miles de años. No hay nada especial sobre ellos. Eso es absolutamente imposible. La más simple, la varita mágica es una necesidad de monopolio, ¿cuántas personas le han prestado atención? Pero Diagon Alley solo tiene a la familia de Ollivander hasta ahora, lo que ya explica el problema. Pero no hay necesidad de prestarle especial atención, de todos modos, no importa cuán poderosa sea la varita mágica, es solo un palo roto si nadie lo usa. Buenas tardes, dijo una voz suave, aquí hay otro zorro joven. Un anciano apareció frente a Ill, sus grandes ojos pálidos como dos lunas brillantes en la tienda oscura, esos son los mismos ojos plateados que Ill. Al parecer, notando que la mirada de Ill se quedó en sus propios ojos, el anciano, es decir, Ollivander negó con la cabeza, oh, querido pequeño zorro, creo que tenemos cosas más importantes que hacer que estudiar el color de las pupilas, no es así. Ill desvió la mirada hacia las varitas en toda la habitación, asintió, sí, de acuerdo con el acuerdo, estoy aquí para buscar mi varita. Después de terminar de hablar, sus ojos parpadearon desconcertado, disculpe, señor Ollivander, ¿cómo te enteraste de que pertenezco a la familia Fox? Adivina, ¿lo crees? Ill puso los ojos en blanco, creyendo que eres un fantasma. Son tantas las personas que vienen a comprar varitas todos los años, ¿es realmente posible adivinar una por una? Sin embargo, como no quieres decirlo, entonces olvídalo. Señor Ollivander, hablemos sobre la varita, no puedo esperar a ver cómo se ve mi varita. Ill todavía estaba lleno de curiosidad acerca de su varita, con la que nació Will, ¿la varita reservada realmente me queda bien? La varita elige a su dueño, ¿y si esa varita no te elige a ti? Tres puntos de anticipación, tres puntos de curiosidad, tres puntos de aprensión y un punto de ansiedad, este es el estado de ánimo de Ill en este momento. Ollivander había visto a innumerables personas y podía ver la expresión de Ill. No dijo nada sin sentido. Se dio la vuelta y agarró todo tipo de palos, plumas y otros materiales para varitas de una mesa. Aquí viene una caja. Era una caja plateada, larga y delgada, con el logo de la familia Fox y la cara de un zorro negro, parecía que contenía la varita de Ill. Abre la caja, dentro hay una capa de terciopelo negro, sobre la cual yace una varita mágica negra en silencio. Ill agarró la varita y la miró cuidadosamente. El material de esta varita fue enviado por tu padre Adric. Perdóname por mi estupidez. Nunca he visto que se use la madera, excepto que el núcleo de la varita es el cuerno de un unicornio. Para ser honesto, las varitas de tu familia Fox siempre ha sido todo está hecho a la medida en Ollivander, y es la primera vez que veo una madera tan especial. Ollivander miró a Ill sosteniendo la varita y pareció dudar, sonrió. No te preocupes, pequeño zorro, intente agitar la varita, el maestro elige la varita, y la varita también elige al maestro, y vea si esta varita realmente le pertenece. Con anticipación, Ill respiró hondo y luego agitó ligeramente la varita. La varita dibujó un maravilloso arco, y luego la oscuridad en toda la tienda desapareció, y una fuerte luz plateada salió disparada de la punta de la varita, iluminando toda la habitación, como si alguien estuviera usando flash fluorescente Same. Es solo que esta luz plateada está más cerca de la luz de la luna, y Ill nunca reconocerá esa frialdad única. Genial. Felicitaciones. Mi niña, parece que esta varita te ha elegido. Ollivander miró la escena frente a él, acarició su desordenada barba y sonrió aliviado. Para este venerable fabricante de varitas, no hay nada más feliz que ver las varitas que él hizo encontrar a sus propios dueños. Estas varitas son como los hijos de Ollivander, y él tiene un profundo amor por ellos. Sentimientos. Ill volvió a poner la varita en la caja, estaba muy satisfecho con esta varita, de hecho era una varita que le quedaba bastante bien. ¿Cuánto? Ollivander negó con la cabeza, no respondió cuánto, pero dijo con su voz profunda. De acuerdo con el acuerdo, un, un acuerdo de larga data, mis antepasados y sus antepasados hicieron una pelea bet. Todas las varitas de los descendientes de la familia Fox serán hechos a la medida en Ollivander cuando nazcan. Cuando obtengan la varita, si la varita es muy adecuada, solo tendrán que cobrar la mitad del precio. Si es muy adecuada, entonces esta varita es gratis. Así que, chico, no hay dinero para esta varita. Hablando de eso, los antepasados de la familia Fox son realmente interesantes. No sé cuántas apuestas hicieron con otras personas y cuántas reglas extrañas establecieron. Dado que Ollivander dijo que era gratis, Ill naturalmente no tuvo objeciones. Harry aún no había llegado, así que Ill decidió salir a caminar, tal vez pudiera encontrar algo agradable. Hablando de eso, Kaká fue descubierto por Ill cuando vagaba por el callejón Diagon. Hablando de Kaká, parece que sus raciones casi se han agotado y necesita reponer algunas. Tomando a Kaká de sus hombros, Ill dijo suavemente. Ahora te compraré algo de comida. No podrás comerla cuando llegues a Hogwarts. Necesitas preparar más. No podía obtener sus raciones especiales, y solo la tienda de mascotas en Diagon Alley podía venderlas. La vida en Hogwarts sería miserable si no compraras más. Sosteniendo a Kaká en sus brazos, Ill caminó hacia la tienda de mascotas no muy lejos, que era una tienda llamada Magic Zoo. Por cierto, Kaká, el aviso de Hogwarts dice que los estudiantes pueden traer un burro, un gato o un sapo. Pero tú eres un zorro, ¿cómo resuelves este problema? No te preocupes por eso. Es una buena idea. De todos modos, no dije que no puedes traer un zorro. Kaká, eres muy inteligente. ¿Cómo venir a un zoológico? No hay mucho espacio en la tienda, hay jaulas para animales por todas partes, e incluso las paredes están llenas de jaulas. La tienda estaba maloliente y ruidosa, el aire era un poco malo y las pequeñas criaturas en las jaulas hacían todo tipo de ruidos. Ignorando el ruido de varias criaturas, Ill encontró al vendedor y le preguntó. ¿Hay más raciones para el zorro? El vendedor estaba cambiando el agua en una pecera y había un pequeño pulpo negro acostado perezosamente en la pecera. En el fondo, los tentáculos seguían girando sobre la arena o algo así, turbiando toda la pecera. Al escuchar la voz de Ill, el vendedor dijo sin mirar atrás. Señor, hay varios tipos de raciones de zorro, y están todas en el estante del lado derecho de la puerta. Puede tomarlas usted mismo. Estoy ocupado ahora. Esto el pulpo molesto siempre está estropeando el agua. Como el vendedor estaba ocupado, Ill no lo molestó y fue directamente al estante del que estaba hablando. Hay muchas raciones para mascotas en el estante, que incluyen comida para gatos, comida para perros, comida para peces, etc. Las raciones de caca estaban a la vuelta de la esquina, y parecían tres o cuatro paquetes, ni mucho ni poco. Bueno, cuatro paquetes son suficientes y puedes comprar el resto después de las vacaciones. Poniendo los cuatro paquetes de raciones para zorros en una bolsa de papel, Ill le pagó el dinero a otro mesero y luego salió de la maloliente habitación. Teniendo en cuenta que Harry todavía tenía muchas cosas que hacer y comprar una varita era lo último, Ill decidió dar un poco más de tiempo antes de volver a la tienda de varitas. Al pasar por la librería Lean, Ill dudó por un momento, pero entró de todos modos. Quería comprar un libro para Harry Potter como regalo para la primera reunión. Sin embargo, cuando empujó la puerta de la librería, tuvo el impulso de darse la vuelta y marcharse, sin otra razón, solo porque había alguien en la librería que no quería ver. Hola, señor Malfoy, mucho tiempo sin verlo. Sin embargo, Ill no se fue al final, porque la persona en la librería ya había puesto sus ojos en él. Lucius Malfoy, el padre de Draco Malfoy, también es tío de Ill. La madre de Ill es la hija menor de la familia Black y su hermana Narcisa es la esposa de Lucius. Lucius tiene un hermoso cabello rubio peinado meticulosamente hacia atrás, alto y agradable. En este momento, estaba mirando en silencio a Ill con ojos grises y un rostro tranquilo, sin ninguna expresión en su rostro. Ill ignoró la mirada de Lucius y lentamente eligió lo que quería en la librería, un libro adecuado como regalo. Ill, ¿todavía te niegas a llamarme tío? ¿Y qué si gritaste? ¿Y qué si no gritaste? Ill agarró un libro y miró la portada. Un feroz hombre lobo rugió hacia el cielo bajo la noche iluminada por la luna. Parecía ser obra de ese estúpido mago. Así que dejémoslo a un lado. Está bien, no mencionemos esto por ahora, ¿estás aquí para comprar libros? ¿Qué quieres comprar? Te lo compraré, vamos a tratarlo como tu regalo de cumpleaños, Lucius le entregó los libros seleccionados al jefe. Y luego caminó frente a Ill, Draco irá a Hogwarts este año, qué pena, tienes que esperar un año más para ir, pero está bien, dejaré que Draco te cuide cuando llegue el momento tuyo. No hace falta, no sé quién cuidará de quién. Olvidé decírtelo, también iré a Hogwarts este año. Somos parientes, lo cual no puedes rechazar. Además, si no fuera por el cuidado que hemos tenido por ti, ¿habrías vivido tan cómodamente? Ill miró a Lucius con una sonrisa burlona en su rostro, como si estuviera viendo la actuación de un pobre payaso. Pero, ya pagué, no es así. El asiento del huizengamot parece ser ocupado temporalmente por ti como mi mayor, no es así. Al ver el rostro sombrío de Lucius, Ill pasó maliciosamente pasando junto a él y se topó con él duro. La primera regla del lema familiar de la familia Malfoy. Nobleza nata, intereses primero. El rostro de Lucius estaba lleno de ira, pero estaba en un buen estado de autocultivo y no estalló. De hecho, aprovechó la muerte de los padres de Ill para obtener muchos beneficios que no le pertenecían a la familia Fox. No se detuvo en este punto, sino que pasó a otro asunto. Miró a Ill, un destello de luz brilló en sus ojos grises, no, aún no tienes 11 años, Hogwarts no te puede reclutar. Mi cumpleaños siempre está mal, no he ocho el primero del mes, pero el 30 de julio. Lucius asintió, y el asunto había terminado. Aunque no se podía ver nada en su rostro, Ill todavía captó un toque de extrañeza. ¿De verdad crees que no sé lo que esto significa? Entonces, ¿has comprado todo lo que requiere, Hogwarts? Si no, ve a comprarlo con Draco. Está en la tienda de túnicas de la señora Mkin. Compré todo. Lucius tomó los libros cargados, pero no se fue, solo se paró en la puerta, mirando a Ill en silencio. La comisura de la boca de Ill se enganchó, léelo si quieres, todavía tiene muchas cosas que hacer y se irá después de comprar el libro. Para alguien como Lucius, Ill realmente no quería estar en contacto con Ill ni por un segundo. Aunque es pariente de Ill. De hecho, Ill tiene muchos parientes, su madre, Elena, es la hija menor de la familia Black, ella también tiene dos hermanos mayores y tres hermanas mayores, estas personas son todos sus parientes. Bellatrix Black, quien se casó con Rodolfo Lestrange, ambos mortífagos, está en prisión. Andrómeda Black, expulsada de la familia, su esposo es Ted Tonks, y tiene una hija llamada Animadora Tonks, quien es prima de Ill. Narcisa Black, la esposa de Lucius, también es la madre de Draco, una madre que ama mucho a su hijo. Sirius Black, quien fue expulsado de su familia después de que se escapó de su hogar, ahora está en prisión porque fue incriminado. Regulus Black, que solía ser un mortífago, luego traicionó a Voldemort y robó el rocrux, fue arrastrado al lago por el Jean Corpse para morir. Ill tenía tantos parientes y excluyendo a los que estaban muertos y encarcelados, de hecho, solo la familia Lucius y la familia Andrómeda tenían contacto con él. No le gustaba Lucius, por lo que estaba un poco alienado. Pero, de hecho, también era muy indiferente a la familia Andrómeda. Hace mucho tiempo, había rechazado la oferta de Andrómeda de dejar que se mudara con ella. Ni hablar de lo cómoda que es la vida de una persona. Ill no tardó mucho en elegir el libro Hogwarts, a pieza of school story. Este libro sigue siendo muy bueno para Harry. Contiene muchas cosas sobre Hogwarts. Es muy útil para ayudar a Harry a conocer Hogwarts. Sigue siendo muy útil. Padre, mi bata está lista. ¿Ya compraste el libro? Entró un chico de cabello rubio y rostro ligeramente pálido. Frente a Ill. Oye, Ill, no te he visto en mucho tiempo, ¿cómo estás? Frente a Draco, Ill inconscientemente no quería involucrarlo en su disputa con Lucius, por ninguna otra razón, solo porque Draco todavía estaba una buena persona en este momento. Aunque un poco arrogante y engreído, sigue siendo una persona de buen corazón. No está mal, ¿cómo estás? Debería ser admitido en Hogwarts, es realmente bueno. Un poco de sangre apareció en el rostro pálido de Draco, y dijo con orgullo. Claro, el próximo mes no. Voy a Hogwarts, debo entrar a Slytherin, yo también quiero ser prefecto de Slytherin. Presta atención a tu imagen, Draco. Mantén una buena actitud aristocrática. Mira Lucius criticó al Draco bailarín que se emocionaba cada vez más. Ya veo, padre Draco asintió, todo su cuerpo se puso serio, su cuerpo se enderezó y también tenía un poco de apariencia aristocrática. Sin embargo, en opinión de Ill, esto no es suficiente. Sin la edificación de los años, sin la experiencia de la intriga, semejante aristócrata es solo un espectáculo. Después de que Lucius girara la cabeza, Draco le hizo una mueca a Ill, obviamente, Draco no se tomó en serio las palabras de Lucius. Frente a la mueca de Draco, las comisuras de la boca de Ill se torcieron involuntariamente, bueno, él y Draco solo se han visto unas pocas veces, y las relaciones solo promedio, pero Draco parece estar muy cerca de él. Para ser honesto, Ill no creía en absoluto que el chico ligeramente rebelde frente a él pudiera ser el Draco dominante y arrogante del libro. Está bien, Draco, tu prima Ill también irá a Hogwarts este año. Como miembro de los magos de sangre pura, deberían cuidarse más en la escuela. Son primos, ¿qué tan cercanos saben? En serio. Es genial. Presta atención a tu comportamiento, postura e imagen. Ya veo, padre. Mirando al padre y al hijo Malfoy frente a él, observando la conversación íntima entre ellos, sintiendo que Lucius esconde una profunda amabilidad debajo. La rigurosidad. G, Lucius solo mostrará su verdadero lado a Draco y Narcisa. Está bien, se está haciendo tarde, debemos irnos, hay muchas otras cosas que hacer, Lucius tomó los libros empacados y le dijo a Draco. Luego caminó hacia la puerta sin mirar atrás, empujó la puerta para abrirla, hizo una pausa y dijo. Si puedes, ven a Malfoy Manor si tienes tiempo, Narcisa te extraña mucho, ha estado coreando tu nombre. No me importaría visitarme si tengo la oportunidad. Oye, Ill, nos vemos en Hogwarts. Draco lo saludó con la mano y también salió de la librería. Ill asintió lentamente, observando la figura de Draco pasar como un rayo la puerta de la librería y desaparecer. Es realmente desafortunado, conocí a la persona que no quiero ver. Será mejor que vaya a la tienda de varitas y le dé un regalo a Harry y se acabó. Después de pagar el dinero, Ill le pidió a Kaká que siguiera regresando a su casa. Hombros, y luego sostuvo las raciones de Kaká en una mano y el libro que le pidió al jefe en la otra, y caminó hacia la tienda de varitas. Recuerdo todas las varitas que vendí, señor Potter. Recuerdo todas las varitas. Bueno, dos plumas de la cola del mismo Fénix, una hizo esta varita y la otra otra varita. Está destinado a usar esta varita y su hermana. Tos, es su hermano quien te dejó esa cicatriz. Tan pronto como se abrió la puerta de la tienda de varitas, se escuchó la voz de Olly y Vander. Acércate, parece que le está explicando los secretos de la varita a Harry. Hablando de eso, el Fénix que proporciona las plumas de la cola del Fénix como el núcleo de la varita es la mascota de Dumbledore, Fox. Una varita pertenece a Voldemort y la otra pertenece a Harry. Es realmente interesante. Harry quedó fascinado por lo que escuchó, nunca pensó que había un enredo tan grande entre su varita y otra varita, todo esto parecía estar en un sueño. De hecho, incluso ahora, Harry siempre tuvo una especie de sentimiento de ensueño. Mirando la varita mágica en su mano, incluso sintió que este sueño podría terminar en el próximo segundo. Y volverá a convertirse en ese pobre niño que fue intimidado. Oye, Harry, esto es para ti. La voz de Ill interrumpió el ensueño de Harry, volvió en sí y vio que ya tenía un regalo envuelto en su mano, que parecía un libro. Esto es, Ill, ¿tú me lo diste? Por supuesto, la primera vez que nos conocimos, lo pensé y te di un regalo, espero que te guste. Por supuesto, que me gusta. Mientras te guste, las cosas no son preciosas, pero creo que deberían serte útiles. Harry pagó siete galeones a Oye y Vander, guardó su varita y abrió ansiosamente el papel de regalo del regalo. A Grit también se acercó, y cuando vio el contenido del regalo sin envolver, asintió, Awards, a piece of school story es un muy buen regalo, y todavía es muy útil para ti, Harry. Muchas gracias, Illy. Oh, muchas gracias. Illy, ¿qué regalo? Una locomotora de vapor carmesí estaba estacionada al lado de una plataforma repleta de pasajeros. Un letrero en el tren decía. Expreso de Hogwarts, once en punto. Y en la esquina del andén, hay un gran cartel que dice. Andén nueve y tres cuartos. Así es, este es el expreso a Hogwarts. Cada uno de septiembre, los estudiantes de Hogwarts irán a la escuela en este tren y luego comenzarán su larga e interesante vida de estudio. El humo de las locomotoras de vapor se cernía sobre la multitud que charlaba, y gatos de varios colores revoloteaban bajo sus pies. En medio del zumbido de la multitud y el ruido de arrastrar equipaje pesado, las lechuzas también ululaban penetrantemente, respondiéndose unas a otras. Los primeros vagones ya estaban llenos de estudiantes, algunos se asomaban por las ventanillas para hablar con sus familias, otros jugaban en sus asientos. Oye, John, ¿cómo estuvieron tus vacaciones de verano? Está bien, pero mis calificaciones en la escuela fueron un poco malas y mi padre me golpeó duro. Está bien, diviértete, volveré a Hogwarts pronto. Entonces seremos libres. Eso espero, la idea del cabello grasiento de Slepema en Fer. Bueno, me dio una calificación reprobatoria el año pasado. Eres un Griffin Lodge. Punto punto punto. Al escuchar el ruido del exterior, y llenegó con la cabeza, se dio la vuelta y cerró la ventana, y de repente, todo el vagón se volvió mucho más silencioso, solo el sonido de la respiración y el giro. La voz del libro y Q tilde Q tilde Q. E tilde o tilde arroba tilde. Poniendo los ojos en blanco, un rastro de impotencia brilló en el rostro de Ill, y sonrió disculpándose a un hombrecito gordo sentado frente a él, y luego dijo. Caca, suerte ese sapo, tú. Están a punto de aplastarlo hasta la muerte. En el suelo, Caca estaba presionando un sapo, golpeando la cabeza del sapo con sus garras, obviamente intimidando al pobre sapo. En el asiento frente a Ill, un hombre gordo con cara redonda miraba a Ill con inquietud, observando el movimiento en el suelo por el rabillo del ojo. Al ver que Caca croaba el sapo, la carita de Yuan Yuan mostró una expresión angustiada. Al escuchar la orden de Ill, Caca soltó a regañadientes al sapo que había sido devastado por él y solo respiraba. Con un salto repentino, saltó al asiento junto a Ill, luego se subió a los hombros de Ill con familiaridad y se tumbó boca abajo. Por supuesto, los ojos de Caca han estado observando a ese sapo, mientras haya una posibilidad, no se negará a intimidar a ese pobre sapo nuevamente. Cuatilde cuatilde. El sapo abandonó el tormento de Caca e inmediatamente se tumbó en el suelo enfermizo e inmóvil, si no fuera por el estómago abultado, Ill casi pensó que estaba muerto. El niño de cara redonda abrazó al sapo en sus brazos con una cara angustiada, luego acarició suavemente la piel pegajosa y susurró en su boca. Laifu, ¿estás bien? No corras la próxima vez, el mundo exterior es tan peligroso. Hablando de eso, el hombrecito gordo miró furtivamente a Ill, notó que Ill lo estaba mirando, y luego rápidamente desvió la mirada. Ill dejó la historia de la magia en su mano y miró al pequeño hombre gordo en frente con gran interés, no esperaba encontrarse con un personaje en el libro tan fácilmente. Con una cara pequeña y redonda, un sapo mascota, introvertido, un poco tímido y con aspecto de estudiante de primer año, Ill no podía pensar en nadie más además de Neville Longbottom. Lo siento, Caca es un poco traviesa. Solo tiene ocho meses y es un poco ignorante. Te pido disculpas en su nombre. Frente a la disculpa de Ill, Neville sacudió la cabeza con pánico y susurró. Está bien. Lefe solo se asustó un poco, y estará bien en un tiempo. Está bien, por cierto, ¿tú también eres un estudiante de primer año en Hogwarts? Neville miró a Ill y el libro en su mano, un rastro de la duda brilló en sus ojos, como si algo anduviera mal. Mi nombre es Neville, Neville Longbottom, ¿tú también eres estudiante de primer año? Por supuesto, mi nombre es Ill Fox, solo llámame Ill, estudiante de primer año de Hogwarts, un, debería ser un Ravenclaw, me gusta Ravenclaw, nuestra familia Fox es todo Ravenclaw Crowe. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Neville, y luego se palmeó la cabeza otra vez con dolor y dijo. Escuché que la abuela te habló de ti, ¿qué dijo? Ops, lo olvidé de nuevo. Bueno, Neville es notoriamente olvidadizo, pero Ill finalmente lo aprendió por sí mismo. Al ver a Neville, que estaba sonrojado y tratando de recordar, Ill se encogió de hombros. Olvídalo, no pienses en eso si no puedes recordarlo. Probablemente no importe. También soy un poco olvidadizo. Mientras no es importante, nada lo olvidaré en unos días. Ill está siendo modesto, la familia Fox siempre ha sido una excelente Ravenclaw, y Ill, quien ha heredado la excelente sangre de la familia, tiene una memoria absolutamente excelente. El rostro de Neville se suavizó y se golpeó la cabeza varias veces. Sonrió avergonzado y luego pareció encontrar algo. Preguntó sorprendido. Oye, Ill, ¿dónde está tu equipaje? ¿Por qué no lo viste? ¿Olvidaste tomarlo? Neville finalmente recordó dónde estaba la discordia, Ill no tenía nada más que un libro en la mano y cacá en su hombro. Todos los estudiantes de primer año en Hogwarts han tenido problemas con el equipaje pesado, pero Ill frente a él no vio esas enormes maletas en absoluto. Ill sonrió, y justo cuando estaba a punto de explicar, la puerta del carruaje se abrió. Ah, eso es genial, todavía hay espacio aquí, y los otros lugares están llenos. Entró una clara voz femenina, la voz podría clasificarse como una octava, y aún así era agradable, pero no sé cómo se ve. ¿Cómo? Cabello castaño largo y espeso, un poco desordenado, no el tipo de desorden al que le falta mantenimiento, pero al dueño no parece importarle mucho el peinado, por lo que está un poco desordenado. Ojos marrones, mucha energía, piel clara, nariz pequeña, eso sí, lo que más llama la atención es el par de dientes frontales, no especialmente prominentes, pero sí muy llamativos, si no sabes que esta es la famosa sabelotodo Hermione Granger, entonces la mente de Ill está realmente hecha un lío. Uno del futuro triángulo de hierro, inteligente, ingenioso, entiende casi todo y sabe todo. Para ser honesta, debería ser una Ravenclaw. Ill echó un vistazo al compartimento, bueno, dado que su equipaje no está aquí, este compartimento todavía está bastante vacío. Pero, ¿están todos los vagones llenos ahora? Todavía queda algo de tiempo antes de que el tren salga de la estación, cuando llegue al punto de prensado, todos los vagones estarán completamente ocupados. Hermione parecía estar luchando con una caja grande. Se podía ver que estaba luchando. Dios sabe lo que había en su caja. Era sólo del tamaño de la caja de Neville, pero se sentía mucho más pesada que la de Neville. Sin embargo, según el carácter de Hermione, debería estar lleno de libros. Oye, ¿no puedes mostrar un comportamiento de caballero y ayudarme a llevar la caja? Hermione trabajó duro durante mucho tiempo, pero aún así no pudo mover la caja al carruaje. No es de extrañar, aquí hay un camino que no es alto. Pero no bajo el umbral no se puede arrastrar. Después de mirar a Neville, que todavía estaba distraído, Illa se encogió de hombros, sacó su varita y agitó la caja. Wingardim le vio. Una luz plateada brilló y la caja flotó hacia arriba automáticamente. Mientras Illa agitaba su varita, la caja flotó hacia la esquina y luego cayó suavemente, sin hacer ningún sonido durante todo el proceso. Perfecto. Illa sintió levemente, este hechizo había sido probado antes, usando la varita que le dejó su padre a Drake, pero no podía ser tan perfecto en ese momento. Todavía recuerdo que cuando moví una botella de agua, accidentalmente se me cayó la botella de agua al suelo, y Kaka se asustó tanto que se cayó del hombro. ¿Es esto magia? Leí este hechizo en hechizos estándar, principiantes y parece ser difícil de dominar. Probé algunos hechizos simples en casa, solo para practicar, y todos funcionaron. No conozco a nadie en mi familia. Magia, así que cuando recibí mi carta de admisión, estaba muy sorprendida, pero también muy feliz, porque, quiero decir, esta es una de las mejores escuelas de magia que conozco. Leí todos los libros. Puedo recitarlo, por supuesto. Solo espero que mi nombre se pueda usar como Hermione Granger, por cierto, ¿cuáles son sus nombres? Hermione terminó una serie de palabras de una sola vez, obviamente, la maldición de levitación que acaba de traer. Su toque es genial. No hay nada más emocionante para un niño nacido de mugles que ver a alguien lanzar un hechizo. Si no fuera por su sentido de la razón y la reserva de una niña, Hermione se habría sentado al lado de Ill para discutir con él. Neville todavía estaba distraído, pero esta vez era el hechizo que Ill había lanzado, abrió la boca y miró a Ill y la caja con sorpresa. Para ser honesto, su apariencia actual es comparable a la rafle en sus brazos. Guardando su varita, Ill señaló el espacio vacío a su lado, lo siento, hay muy poco espacio, espero que no te importe. Por cierto, mi nombre es Ill Fox, estudiante de primer año en Hogwarts. No corte sentándose, estrechó sus manos violentamente un par de veces, y era obvio que la caja le había causado muchos problemas. En ese momento, Neville finalmente recuperó el sentido. Sin embargo, la razón por la que volvió en sí fue porque Lezu, que estaba en sus brazos, vio la puerta abrirse, se liberó de sus brazos y escapó del carruaje con unos pocos saltos. Life, no puede salir, es muy peligroso afuera. Levantándose abruptamente, Neville lo persiguió, gritando ¿Dónde estás, Lefe? Y vuelve pronto, Lefe mientras lo perseguía. Ill miró a Kaká sobre su hombro, si leyó bien, Kaká parecía haberle hecho un gesto amenazador al pobre sapo y movió su pata con fuerza, y luego el sapo se escapó. La expresión de Hermione también cambió hace un momento, a pocas chicas les gustaría los sapos. La esquina de la boca de Hermione se contrajo cuando recordó que había un sapo compartiendo la habitación con ella hace un minuto, y la distancia no era más de tres pies de distancia. Por suerte el sapo escapó, gracias a Dios. Eh, ese es Neville Longbottom, y es su mascota la que escapó, un sapo llamado Lifor, que también es estudiante de primer año en Howard. Si yo sonrió disculpándose, después de todo, fue Kaká quien asustó a ese sapo. Pero, de nuevo, si Kaká no estaba aquí, ¿por qué se escaparía el sapo? Hermione volvió en si y sonrió, mostrando sus dientes frontales blancos y bien cuidados, eres de una familia mágica, puedo ver que eres muy hábil en el uso de hechizos, alguien debe guiarte. Sin esperar la respuesta de Ill, continuó diciendo. Nadie en mi familia entiende la magia, así que solo puedo practicar sola. Algunos hechizos simples están bien, pero los avanzados son muy difíciles. Al escuchar las palabras de Hermione, Ill sonrió. Si acertó, Hermione fue estimulado por su hechizo de levitación. No es de extrañar, como una de las mejores estudiantes mugles, Hermione llegó al mundo mágico. La primera vez que vio a sus compañeros lanzar un hechizo fue la maldición de levitación relativamente difícil, que debe haberla estimulado mucho. Por lo tanto, Hermione se dio a sí misma una razón, es decir, Ill nació en una familia de magos, con la guía de sus padres, y su punto de partida fue mucho más fuerte que la mayoría de las personas, especialmente los magos mugles. Las palabras anteriores de Hermione básicamente se las explicaron a sí misma, para salvar su confianza en sí misma. Después de resolverlo todo, Ill no lo explicó. Después de todo, hay un libro mágico como Boker, que registra innumerables conocimientos, y la ayuda que su dueño, Ill, obtuvo de él es mucho más que la guía de los magos ordinarios. Hablando de Boker, que ahora duerme en el bolsillo de Ill, dice que está buscando una manera de comunicarse con Ill sin hacer ruido. De esta forma, puede chatear con Ill sin escrúpulos, sin preocuparse de ser descubierto por otros magos. Hermione miró a su alrededor y descubrió que aparte de la caja grande de Neville y su propia caja, no había otras cajas en el compartimiento. ¿Dónde está tu caja? ¿Por qué no la viste? Ill sonrió misteriosamente. Sacó una pequeña bolsa de tela de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Todas mis cosas están aquí. La bolsa de tela es negra, parece tener un período de la historia, el color está un poco moteado, muy discreto, todo el equipaje de Ill se coloca en esta pequeña bolsa de tela discreta. Al ver la expresión de sorpresa de Hermione, Ill sintió con satisfacción, sacó su varita, murmuró algunos hechizos y luego señaló la apertura de la bolsa. Inmediatamente, la apertura de la bolsa de tela, que originalmente sólo tenía el tamaño de una taza de té, se expandió a aproximadamente un metro, revelando una gran cantidad de equipaje en el interior, que incluía ropa doblada, pilas de libros, diversos artículos, etc. Como puede ver, este es un producto mágico, su función es sostener cosas, el espacio es de aproximadamente 3 metros cúbicos y sólo puede almacenar objetos inanimados. Au tilde au tilde. Caca, recostado sobre el hombro de Ill, vio las raciones de zorro en la bolsa, y lo instó a sacarla rápido, iba a comerse una gran comida. Tocando ligeramente la cabeza de Caca con los dedos, Ill negó con la cabeza. No, Caca, esta es tu ración para los próximos meses, y desaparecerá después de que termines de comerla ahora. Además, no te levantaste esta mañana. ¿Te has comido un plato grande? Au au au. No, no, tienes que controlar tu dieta, Caca. Ante la petición de Caca, Ill se negó sin dudarlo. No había manera de hacer esto, las raciones de zorro no eran fáciles de comprar, al menos sólo las vio a la venta en la tienda de mascotas en el callejón Diagon. Además, Caca sólo come a este tipo y no come nada más. Pero Hogwarts es una gestión cerrada, los estudiantes no pueden salir. Agitando su varita nuevamente, la bolsa de tela volvió a su tamaño original, Ill guardó la bolsa, tomó la historia de la magia y comenzó a leer. La atención de Hermione fue atraída por Caca, no había manera, las chicas siempre carecían de resistencia a las cosas lindas, especialmente una mascota linda estándar como Caca. ¿Dónde conseguiste este zorro? Quiero decir que se ve lindo y tranquilo. Yo también quería comprar una mascota, pero no me gustan los búhos, los ratones, los sapos, etc. No he encontrado lo que quiero para un mucho tiempo. Mirando a Caca durmiendo en el hombro de Ill, Hermione no pudo evitar preguntar. ¿Puedo tocarlo? Ill fue muy generoso. Atrapó a Caca y se lo arrojó a Hermione. Encontré a Caca cuando deambulaba por el callejón Diagon. El mago me pidió 10 galeones completos. Es realmente negro. Harry compró una varita y solo gastó 7 galeones. Sin embargo, Caca todavía es bastante de mi agrado, es un tipo inteligente. Hermione tomó a Caca, lo puso en su regazo, y siguió acariciando su redondo cuerpo con la mano, sintiendo la suavidad del suave cabello. Al ver a Caca mostrando una expresión cómoda, Hermione no pudo evitar reírse. Definitivamente voy a comprar una mascota el próximo año también, es increíble. Pero para una mascota como Caca, depende de la suerte. Según un antiguo dicho oriental, se llama destino. Wow 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 sonó el silbato del tren, y parecía que estaba a punto de partir. Con un fuerte gruñido, el escupitajo rojo de Hogwarts movió rápidamente, luego aceleró gradualmente, más y más rápido, y salió de la platier. Su destino es Hogwarts, donde se entrena a jóvenes novatos para convertirse en magos. Neville aún no regresaba, parecía que su mascota se lo pasaba en grande jugando a las escondidas con él, pero probablemente Neville estaba a punto de llorar, debió atarlo a él y al sapo con una cuerda. Ille miró la historia de la magia en su mano, era un libro de historia interesante, pero ahora no podía leer ni una sola palabra. No sé si era una ilusión, pero él siempre sentía que Hermione la estaba mirando, pero cada vez que fingía pasar la página y giraba la cabeza, solo veía a Hermione burlándose de Cacá. Pensando demasiado, es solo la primera reunión. Pero olvídalo, no importa. Ya que no puedes leer el libro, entonces no lo leas en absoluto. Cerró el libro y lo arrojó sobre la mesa. Ille se reclinó y miró a Hermione. Hermione aún estaba inmersa en jugar con Cacá, y se podía ver que le gustaban mucho los animales pequeños, especialmente Cacá. Hermione, ¿a qué casa quieres entrar? Hogwarts tiene cuatro casas. Gryffindor, Ravenclaw, Uflepuff y Slytherin, Ravenclaw es más adecuada para mí, escuché que la gente allí es muy inteligente, eh, soy y no digo que la gente de otras casas sea estúpida, solo Ravenclaw, pero Dumbledore se graduó de Gryffindor, creo que Gryffindor también debería ser bueno, al ver a Hermione con el rostro enredado, que se confundía cada vez más mientras hablaba, Ille sonrió y el rostro de Hermione se puso rojo de inmediato. Oh, lo siento, no me refiero a nada más, solo pensé que eras muy interesante en este momento. ¿Interesante? Muy linda, tu expresión de hace un momento era muy linda, discúlpame, creo que esta palabra es más adecuado. Hermione se sonrojó aún más, ningún chico le había dicho nunca que era linda en su cara, y Ille fue el primero. Ille sintió que la atención de Hermione debía desviarse y preguntó, ¿qué hacen tus padres? No son magos, ¿verdad? Tengo curiosidad por saber qué piensan acerca de que su hija se convertirá en bruja. La atención se desvió hacia sus padres, y dijo emocionada, mis padres son dentistas y son gente común, los llamados mugles. De hecho, creo que la palabra mugles no es muy buena, se siente un poco despectiva. Creo que, lo siento, estoy yendo demasiado lejos. Todavía son muy ilustrados. Tienen más curiosidad por su hija que está a punto de convertirse en bruja. Tienen curiosidad por saber cómo se esconde el mago. Sí, ¿qué hacen los magos por un vivir, etcétera? Siempre han apoyado cualquiera de mis decisiones, y estoy orgulloso de tener padres así. Illa sintió, de hecho es raro que tales padres apoyen a su hija casi incondicionalmente, al menos no para la mayoría de las personas. Siempre están llenos de curiosidad y resistencia a lo desconocido. ¿Dónde están tus padres? ¿Qué hacen tus padres? ¿Tienen que ir a trabajar todos los días? Después de hablar sobre sus padres, Hermione de repente se interesó en los padres de Illa. ¿Cuál es la estructura de una familia mágica? Tenía mucha curiosidad. Sobre su vida diaria. Bueno, ya han ido a ver a Merlin. Lo siento, no era mi intención, yo y... Está bien, han pasado diez años, estoy acostumbrado. ¿Diez años? Illa sintió con la cabeza, todavía había una sonrisa tranquila en su rostro, sin mostrar tristeza en absoluto. Esto hizo que Hermione tuviera mucha curiosidad, ¿por qué este chico puede reírse tan libremente? Mi madre murió cuando yo tenía un año y mi padre desapareció la víspera de la victoria, probablemente muerto. Me quedé en el hospital San Mungo hasta los seis años, luego regresé a mi casa y heredé todo de mis padres. El rostro de Hermione se puso rojo y recordó lo que dijo antes, en ese momento, dijo que las personas como Illa que nacieron en familias mágicas tenían un punto de partida mucho más alto que los magos mugles porque tenían la guía de sus padres. Ahora parece que Illa no confía en sus padres, sino en sus propios esfuerzos. Justo cuando Hermione estaba extremadamente en conflicto, se escuchó un fuerte chasquido en el pasillo y una mujer sonriente con un hoyuelo en la cara abrió la puerta del compartimiento y preguntó, cariño, ¿quieres comprar algo en el auto? Illa volvió la cabeza, miró el carrito lleno de bocadillos y varios juguetes, y sonrió. Hermione miró la sonrisa de Illa y sintió que el mundo entero se iluminaba. Me gustaría un poco de pastel de calabaza, pastel de marihuana y una varita mágica de regaliz, y no necesito nada más. Ver a Shee Shee felizmente tomar mucha comida, pagarla y despedirse de la vendedora, Hermione Steele. Un poco indiferente. Tal vez él no sabía nada cuando sus padres se fueron, así que no se lo tomó en serio. Ya es mediodía, ¿no quieres comer algo? Todavía falta un rato para que lleguemos a Hogwarts, así que come algo. Estos solo están disponibles en el mundo mágico, y no puedes verlos en el mundo mugle. Masticando sosteniendo una varita de regaliz, Illa entregó a Hermione una gran cantidad de comida, este es un tipo de dulce, con forma de varita mágica, sabe bien, puedes probarlo. Hermione inconscientemente tomó un montón de bocadillos y los puso. En el mesente y no comí. Después de un rato, Hermione volvió en sí, miró la pila de comida a su alrededor, con una sonrisa irónica en su rostro. Ella siempre ha evitado estas cosas, debido a que sus padres son dentistas, ha desarrollado el hábito de cuidar sus dientes desde que era una niña, casi no come dulces. ¿Por qué Neville no ha regresado todavía? Ha pasado una hora. Ha buscado en todo el tren, pero aún no lo ha encontrado. Justo cuando Illa estaba hablando de Neville, Neville regresó. La expresión de Neville era un poco mala, y no huyó su sapo, por lo que no hace falta decir que se lo debe haber perdido. Las mascotas como los sapos son difíciles de encontrar si las escondes deliberadamente. Laifu, Laifu se ha ido, esta vez realmente se ha ido. Aunque a menudo corría antes, siempre lo encontraba, pero esta vez busqué en todo el tren y no pude encontrarlo. Hablando de esto, Neville no pudo evitar sollozar, aunque el sapo muchas veces se escapaba, era su mascota y era muy cariñoso. Illa suspiró, aún sabía sobre Neville, sus padres fueron torturados hasta la locura por la maldición Cruciatus, y todo esto sucedió frente a Neville, quien aún era muy joven en ese momento. Muchos encuentros posteriores lo hicieron cobarde, se volvió introvertido y no era bueno para comunicarse con los demás. No superó ese obstáculo. Levantándose y caminando hacia Neville, Illa le dio una palmada en el hombro y lo consoló. No te preocupes, Neville, Laifu todavía debe estar en este tren, ve a buscarlo de nuevo, iré contigo. Illa no tiene nada que hacer, mientras lo vea agradable a la vista, lo ayudará hasta el final. Si no es agradable a la vista, no se molestará en lidiar con eso. Además, Neville en realidad era muy similar a ella a Harry. Neville fue simplemente la peor situación para Harry y Illa, no pasaron ese obstáculo. Saludando a Kaká, Kaká saltó rápidamente sobre el hombro de Illa, quedándose allí en silencio e inmóvil. Neville se secó las lágrimas y siguió a Illa fuera del carruaje. Hermione vaciló, se puso de pie y la siguió. Al ver a Hermione siguiéndolo, Illa sonrió, lo cual era de esperar. El carácter útil o entrometido de Hermione está destinado a no quedarse de brazos cruzados. Debido a que Neville no pudo dar información exacta, Illa y los demás solo pudieron usar el método más estúpido, buscando de auto en auto. El auto de Illa estaba más cerca del frente, por lo que primero buscaron el compartimiento trasero. Disculpen, ¿alguno de ustedes vio un sapo? Perdón por quitarles el tiempo, ¿vieron un sapo? Falta el sapo de Neville, alguno de ustedes lo vio. Y, de esta manera, los tres de Illa buscaron desde el compartimiento delantero hasta el compartimiento trasero, pero aún así no lo encontraron, el sapo se escondió demasiado bien. Sin embargo, Illa miró a Cacá sobre su hombro, ¿será por culpa de Cacá que el sapo seguía cambiando de escondite? Hermione empujó la puerta de uno de los vagones y preguntó, ¿alguno de ustedes vio un sapo? Neville perdió un sapo. Le dijimos que no lo vimos. ¿Lo vieron? ¿Es magia? Abramos los ojos. La atención de Hermione fue atraída por un niño en el carruaje, como si el niño estuviera a punto de lanzar un hechizo. Illa también se acercó, si no recuerdo mal, este chico pelirrojo y sucio en la nariz debe ser Ron Wesley, uno del futuro trío, y el que tuvo un mal desempeño. Hola, Illa, tú también estás aquí. Harry, que estaba en el mismo carruaje que Ron, naturalmente notó a Illa y lo saludó emocionado. En los días posteriores a su visita al callejón Diagon, a menudo hablaba con Illa por teléfono. Cuando subió a este tren por primera vez, buscó a Illa, pero no pudo encontrarlo. Harry, hola, entonces estás aquí, con razón no te vi en el compartimiento delantero. La mirada de Illa se desplazó hacia Ron, has hecho nuevos amigos, Harry, me puedes decir. Déjame presentarte. Por supuesto, este es un amigo que acabo de conocer, Ron, Ron Wesley. Harry señaló a Ron, Ron asintió, miró a Illa y al hombre de cabello plateado frente a él. Un poco de celos de ninguna manera, me veo demasiado normal. Mi nombre es Illox. Encantado de conocerte, Ron Illa extendió su mano y estrechó a Ron. Un rastro de duda brilló en los ojos de Ron y pensó por un momento. Parece que escuché este nombre en alguna parte, pero no puedo recordarlo por un tiempo. De todos modos, gusto en conocerte, Illa. Illa sintió, notando la varita en la mano de Ron. Parece que Ron va a lanzar esa magia fallida, y ese hechizo es muy problemático, ¿no se da cuenta? Sin embargo, este ratón realmente se parece a Peter Petigrew, el hombre que traicionó a los padres de Harry, antiguo amigo y actual enemigo de Sirius. Animagus es realmente increíble, parece que necesitó aprenderlo. Efectivamente, la magia de Ron no tuvo ningún efecto. Hermione no pudo evitar reírse y se sintió mucho más cómoda. Afortunadamente, no todos los estudiantes de primer año son tan feroces como Ill. Luego, Hermione se presentó y, de paso, expresó un gran interés en la identidad de Harry. En este momento, Ill vio a tres estudiantes caminando hacia él en la distancia, y uno de ellos sostenía el sapo en su mano. Ill suspiró, ¿cómo podía ser tal coincidencia que Draco también corriera para unirse a la diversión, y la persona detrás de él estaba sosteniendo el sapo de Neville? Dios mío, no lo sabes. Si yo fuera yo, encontraría la manera de encontrar todos los libros que me mencionan, dijo Hermione. ¿Ustedes dos saben a qué casa se les asignará? Es mejor para encontrar el crédito del sapo de Neville primero. Es mejor que ustedes dos se cambien de ropa rápidamente, ya saben, probablemente estaremos allí pronto. Neville se paró en el pasillo desesperado, no tenía idea de la magia de Ron. Interés, solo quiere encontrar su propio Alefú. Lefe, ¿dónde estás? Cuac cuac Neville siguió la voz y vio que a su lado, un hombre fornido con una cara áspera sostenía un sapo en su mano, y era su Alefú. Ah. Lefe, ¿estás aquí? Neville agarró a Lefe, pero falló, porque el hombre bajito y gordo le tiró el sapo a otra persona a su lado, que también era un montículo gordo, igual de vulgar y feo. Devuélvemelo. Ese es mi Lefe. Un hombre gordo a la izquierda tiró el sapo en su mano y le dio a Neville una mirada desdeñosa, ¿dijiste que era tuyo? ¿Tienes alguna evidencia? También dije que era donde está el mío. Lefe es mío, mi abuela me lo compró. Simplemente no te lo daré, ¿qué puedes hacer? El hombrecito gordo empujó a Neville con fuerza, empujándolo al suelo. Al ver que empujaban a Neville, ella frunció el ceño y le dijo a Draco. Draco, por mi bien, devuélvele el sapo a Neville. Depende del dueño vencer al perro, aunque Ill tiene la intención de darles una lección a esos dos tipos gordos. Pero son seguidores de Draco después de todo, así que todavía tienen que darle un poco de cara de Draco. Draco asintió y le dijo al gordo que sostenía el sapo. Oye, devuelve ese sapo a la basura, ¿es viscoso, no crees que es asqueroso? Recuerda lavarte las manos más tarde, de lo contrario, deja de comer. El hombre gordo llamado Goyle le arrojó el sapo a Neville y dijo con desdén. Toma un sapo roto como un tesoro, Neville, realmente nos estás avergonzando a los magos de sangre pura. Ignoró a Draco y Gao de acuerdo con el sarcasmo de Hol, Neville abrazó al Efe mientras si estuviera abrazando al mundo entero. Se puso de pie y le dijo a Illy. Gracias, Illy. Draco levantó las cejas y miró a Neville con gran interés. La persona a la que le des las gracias debería ser yo, a quien encontré a Toad, le pedí a Goyle que te lo devolviera. ¿Por qué no me das las gracias? Su rostro estaba lleno de bromas, y para él, las personas como Neville eran una desgracia para los magos de sangre pura, y estaba feliz de jugar con Neville. Neville ignoró a Draco, y estaba a punto de irse de aquí con dos gruesos bloques en sus brazos. Una mirada osca apareció en el rostro de Draco, incluso un simple Neville no se atrevió a tomarlo en serio, agitó su mano, listo para pedirle a Goyle que detuviera a Neville. Illy palmeó a Draco en el hombro, olvídalo, incluso si Neville te agradeciera, ¿sentirías una sensación de logro? ¿No viniste aquí solo por un sapo, tenías algo más que hacer? Illy desvió con éxito la atención de Draco. Desviando la atención, o por el bien de Illy, ignoró a Neville y dijo con una sonrisa. Escuché que la gente decía que Harry Potter está en este compartimiento, así que ven y echa un vistazo, con la esperanza de conocer al niño que vivió. Momento, en el compartimiento, Hermione finalmente terminó de hablar, se puso de pie y se preparó para irse, mientras Ron y Harry se sentían aliviados. Dejó escapar un suspiro de alivio, Hermione los presionaba demasiado. No importa a qué casa vaya, no quiero estar con ella, dijo Ron. Tiró la varita dentro de la maleta, este hechizo es inútil, me dijo George. Me atrevo a decir, él sabía que era un tiro a ciegas. Porque las cosas anteriores sucedieron en el pasillo, así que no vieron ni supieron que Neville había recuperado su sapo y se fue. Hermione salió del cubículo y vio a Illy hablando con un chico pálido con cabello rubio. Ella lo encuentra muy interesante, uno tiene cabello dorado y el otro tiene cabello plateado, se ven bastante armoniosos. Illy, ¿dónde está Neville? Illy se dio la vuelta, miró a Hermione y se encogió de hombros. Creo que está de vuelta en el carruaje y Rifle lo encontró. Aquí pronto. Illy asintió y miró a Draco disculpándose, lo siento, tengo que irme, hablemos despacio cuando tengas tiempo. Por cierto, ¿en qué compartimento estás? No. 57, ven a jugar cuando tengas tiempo. Un pulgar hacia arriba, y luego susurró. Oye, eres muy rápido. Illy miró a Draco estupefacto, donde pensó este tipo, a punto de explicar, Hermione ya comenzó a insistir. Date prisa, Illy, necesitas cambiarte de ropa, creo que llegarás pronto a la estación. Indefenso, Illy solo pudo escapar de aquí avergonzado bajo la mirada estrecha y juguetona de Draco, y se unió a Hermione de regreso al auto en el que estaban. Antes. No, no hice nada, ¿a qué le tengo miedo? Empujando la puerta para abrirla, Neville ha regresado y está consolando a su sapo. Sin embargo, a juzgar por la lucha del sapo, parecía que no estaba asustado, sino normal. Sí, ¿conoces a ese chico de hace un momento? De regreso en el carruaje, Hermione le preguntó a Illy, quien estaba buscando su túnica de la bolsita de tela, ¿ayudó a encontrar el sapo de Neville? Antes de que Illy pudiera responder, Neville rápidamente negó con la cabeza y dijo repetidamente. No, no fue él, Illy me ayudó a encontrarlo. Parecía que Neville todavía estaba amargado por lo que habían hecho Draco y los demás. Ah, finalmente lo encontré y tomó una túnica negra de la pequeña bolsa de tela y luego guardó la pequeña bolsa de tela. Escuchó las palabras de Neville y supo lo que Neville estaba pensando, pero no dijo nada. Ejem, Hermione, ¿no quieres evitarlo? Vamos a cambiarnos de ropa, ¿no quieres mirar? Illy tosió suavemente varias veces, mirando a la misma persona que sostenía la túnica negra, mirándolo a él. Perdido, el Neville de Hermione tenía una sonrisa en sus labios. Hermione se sonrojó, murmuró algo en voz baja y salió del compartimiento, cerrando la puerta detrás de ella. Illy y el hombre se miraron y sonrieron, escucharon las palabras de Hermione hace un momento, en el sentido de que eran demasiado tímidos, y no es como si no hubiera visto a niños cambiarse de ropa, etc. Después de cambiarse rápidamente de ropa, Illy abrió la puerta, solo para descubrir que Hermione ya no estaba en la puerta y debería haberse ido a otro lado. Encogiéndose de hombros, Illy cerró la puerta de nuevo, porque notó que los ojos de sapo de Neville seguían mirando hacia allí, como si intentara escapar de nuevo. Después de guardar la historia de la magia en la mesa, Illy se aburrió, Neville solo se preocupaba por besarse con su sapo y no tenía intención de charlar en absoluto. No tuvo más remedio que sostener a Kaká en sus brazos, masajear a Kaká suavemente y observar el paisaje fuera de la ventana para pasar el tiempo. El cielo afuera ya se ha oscurecido, y el paisaje también se ha oscurecido, no pasará mucho tiempo antes de que el cielo esté completamente oscuro. La noche comienza a caer, y la oscuridad se convertirá en el tema principal de la noche. Finalmente, el cielo se oscureció por completo y el tren disminuyó gradualmente la velocidad, parecía que Hogwarts casi estaba aquí. El tren llegará a Hogwarts en cinco minutos. Por favor, deja tu equipaje en el tren y te enviaremos a la escuela. Sonó una voz, pero Illy no la encontró en el vagón. Hay bocinas, megáfonos. O algo así, parece que se está usando magia. Shu. La puerta del cubículo se abrió y Hermione entró, miró a Illy y Neville, quienes ya se habían cambiado de ropa, y asintió con satisfacción. Prepárense, el tren está llegando a la estación, hay mucha gente afuera, tenemos que llegar a la puerta rápido. Instó Hermione a Illy y Neville, parece que Hermione quiere ser la primera en todo, solo deben bajarse del tren. Illy movió ligeramente sus extremidades y sintió una emoción inexplicable. Este tipo de estado de ánimo es raro, al menos solo ha aparecido unas pocas veces a lo largo de los años. ¿Dónde todo comienza y termina? Bueno, aquí voy. La cara nerviosa de Neville se puso pálida. Para él, Hogwarts todavía da un poco de miedo, porque tiene miedo a lo desconocido, por lo que tiene miedo. Sin embargo, con Hermione alrededor, Neville no pudo retroceder, y Hermione casi lo arrastró hasta la puerta del auto. Al ver el nerviosismo en el rostro de Neville, Illy simplemente negó con la cabeza, ahora Neville no es el guerrero que sacó la espada de Gryffindor y decapitó al basilisco de un solo golpe. Justo cuando Illy estaba hablando de la espada de Gryffindor en su mente, una voz sonó en su cerebro. ¿La espada de Gryffindor? Oh, eso es un idiota, no sabe nada más que destrucción. ¿Qué tipo tan grosero, al igual que su maestro, sabe cómo ser imprudente? Illy se sobresaltó, la voz era Boker. Sí, encontró una manera de comunicarse. ¿Sin hablar? Así es. Boker, encontré este método. Hablando de eso, este método fue desarrollado por uno de tus antepasados. Se enamoró de una chica que era congénitamente sorda y muda. Al mismo tiempo, esta chica también era ciega. Estudió después de mucho tiempo, finalmente investigué esta forma de comunicación, que puede transmitir directamente los pensamientos de una persona a otra persona. ¿Quieres decir que puedo comunicarme contigo sin hablar? Illy pensó en su corazón. ¿Puedes sentir ves lo que estoy pensando, no? Por supuesto. Boker puede hacer cualquier cosa, déjame adivinar lo que estás pensando ahora mismo. Pruébelo y adivine lo que estoy pensando. Bueno, sí, mi querido pequeño maestro, esta magia está relacionada con Inspiriting. Ad, ese tipo también depende de Inspiriting para realizar la clasificación. Inspiriting, como su nombre indica, es un hechizo que puede controlar los pensamientos de otras personas, y es odiado por la mayoría de las personas, porque en este hechizo mágico antes de la maldición, casi no tienes privacidad. Por lo general, Cuota combinada con Veritaserum, puede obtener la información que desee. Parece que debería comenzar a practicar la técnica de defensa del cerebro. Hay demasiadas cosas en mi cerebro que otros no pueden saber. Una vez que se filtre, las consecuencias serán desastrosas. Sí, el profesor de Hogwarts no es malo. No usaré Inspiriting fácilmente con los estudiantes, pero estás destinado a encontrarte con muchos magos malvados en el futuro, y no les importa mucho. La comunicación entre Boker y Illy se lleva a cabo en el cerebro. Y Hermione y Neville no notaron nada, y su atención se centró en el próximo viaje a Hogwarts. El tren redujo la velocidad y finalmente se detuvo. Los estudiantes empujaron y empujaron, corrieron hacia la puerta y bajaron a una plataforma oscura y pequeña. Entonces una luz parpadeó sobre las cabezas de los estudiantes, atrayendo su atención. Una voz familiar gritó. Estudiante de primer año. Estudiante de primer año, ven aquí. Arry, ven aquí, ¿cómo estás? Con un cuerpo mucho más alto que una superestrella del baloncesto, un par de ojos negros brillaban radiantes, y su rostro estaba casi oculto por un desaliñado barba y abundante cabello negro. Aparte de Hagrid, que era el custodio de las llaves y el vigilante de la finca forestal, no habría otra persona. Hagrid sonrió en su rostro barbudo por encima de la multitud de miles. Vamos, vengan conmigo, ¿hay estudiantes de primer año? Cuidado con sus pies, está bien. Vengan conmigo, estudiantes de primer año. Illa, Hermione y Neville siguieron a la multitud, tropezando por un camino empinado y angosto. Camino fue cuesta abajo. Estaba oscuro a ambos lados del camino, y no sabía qué se escondía en esa oscuridad. Dobla esta esquina y estarás a punto de ver Hogwarts por primera vez, respondió Hagrid. Todos los estudiantes de primer año sin querer aceleraron el paso, estaban ansiosos por ver Hogwarts antes, la escuela a la que alguna vez asistieron sus padres y antepasados. ¡Oh! Hubo una fuerte exclamación, y los estudiantes detrás aceleraron el paso, su curiosidad se despertó por completo. Illa y los demás doblaron esa esquina, y todo lo que tenían delante hizo que todos, incluido Illa, gritaran. Al final del camino angosto, un lago negro se abrió de repente punto en la ladera alta. Al otro lado del lago se encontraba un majestuoso castillo con muchas agujas y ventanas que brillaban bajo el cielo estrellado. Esto es Hogwarts. Frente al lago hay un pequeño muelle con muchos botes estacionados a su lado, parece que van a cruzar el lago en estos botes. ¡Oh tilde! ¡Oh tilde! Caca gritó con inquietud en el hombro de Illa un par de veces. ¡Odia el agua! Aunque puede nadar, simplemente odia el agua. Los estudiantes de primer año deben cruzar el lago, esta es la regla de Hogwarts, establecida por los cuatro fundadores. Illa sostenía a Caca en sus brazos, y sus hombros estaban un poco inseguros, si Caca cayera accidentalmente al lago, sería muy problemático. Caca se acerró a la ropa de Illa con fuerza, sin atreverse a relajarse en absoluto. Cada bote no puede tener más de cuatro personas. Agrid señaló un grupo de pequeños botes amarrados en la orilla y dijo en voz alta. Pueden combinarse libremente, pero tengan cuidado de no exceder el peso del bote. Illa vio a Harry y Ron, saludó a Hermione y Neville pasó. Harry y Ron ya estaban en el bote, y había dos asientos vacíos, pero eran tres. Oye, Illa, todavía hay un lugar aquí. Se oyó la voz de Draco, y él y sus dos seguidores ya habían abordado un pequeño bote, y todavía había un lugar. Illa negó con la cabeza y les dijo a Hermione y Neville. Ustedes suban al bote de Harry, y ve a otro lugar para ver si hay vacantes. Un lugar, pero fue rechazado por Illa. De ninguna manera, Draco ya lo había invitado, y si volvía a subirse al bote de Harry, sería equivalente a darle una fuerte bofetada a Draco. Illa nunca haría algo tan ofensivo. Al ver el bote de Harry salir del muelle, Illa saltó suavemente a otro bote, solo había tres chicas allí y resultó que había un asiento vacío. Oye, Illa, ¿por qué no vienes a mi casa? Todavía tengo un lugar aquí, reservado solo para ti. Draco asintió levemente cuando vio que Illa no estaba en el barco de Harry en el tren, tuvo un pequeño conflicto con Harry y Ron. Afortunadamente, Illa no abordó su bote, de lo contrario, Draco sintió que estaría realmente deprimido. Mirando a Draco con una expresión extraña, Illa abrió las manos y se encogió de hombros. Olvídalo, Draco, ¿no te has dado cuenta de que tu barco ha llegado a la línea de flotación? Una persona más, creo que podemos ir a charlar con Grindylow, algunos. Tipo de criatura acuática. Draco miró hacia abajo a la línea de flotación de su bote, y efectivamente, debido a Goyle y Crave, las dos existencias con sobrepeso, aunque solo tres personalmente, pero el calado ya es muy profundo. Si hubiera que agregar una persona más, el barco definitivamente se hundiría directamente. Maldita sea. Goyle y Crave, van a perder peso para mí en el futuro. Después de susurrarles a sus dos seguidores, Draco miró a Ill nuevamente y lo saludó con la mano. Entonces, yo iré primero. No hay problema, estaré allí en un rato. Illa sintió. ¿Están todos en el bote? Llamó a Grid, y estaba solo en un bote. Eso es, mirando el enorme castillo en lo alto del cielo. A medida que se acercaban al acantilado sobre el que se alzaba el castillo, pareció elevarse sobre ellos. Ill miró a su alrededor. Había tres chicas en este barco, y todas miraban a Ill con curiosidad. Con cabello plateado, ojos plateados y hermosos rasgos faciales, Ill también es una hermosa esposa. Déjame presentarme, mi nombre es Ill Fox, y soy un estudiante nuevo como tú. Encantado de conocerte. Ill estaba un poco asustado por las tres chicas. Efectivamente, magos, especialmente estas chicas que se convertirán en brujas. En el futuro, las chicas mugles completas y normales son dos cosas diferentes. Al escuchar la presentación de Ill, las tres niñas se miraron y luego una niña que parecía ser la mayor dijo en voz baja. Mi nombre es Parvati Patel, y esta es mi hermana, Padma Patel, a tu lado. Esta es Lily Dupin. Nos conocimos en el tren. También estamos muy felices de conocerte. Parvati y Padma son hermanas gemelas, se ven similares, pero Parvati se ve más madura y se siente un poco extravagante, mientras que Padma es mucho más introvertida y se ve muy tímida. En cuanto a Lily Dupin, bueno, ella tenía la mirada más inescrupulosa, mirándolo fijamente todo el tiempo, incluso si miraba a Ill, no perdía el aliento, lo que obligaba a Ill a mirar hacia otro lado. Esta chica con lindos dientes caninos es definitivamente la chica más atrevida que Ill haya visto, incluso más audaz que Hermione. Cabeza abajo. Gritó a Lily cuando los primeros botes se acercaron al acantilado. Todos inclinaron la cabeza y el bote los llevó a través de la cortina de hiedra que cubría la cara del acantilado hasta la entrada abierta secreta. Siguieron un túnel oscuro que parecía pasar por debajo del castillo, y finalmente llegaron a lo que parecía un muelle subterráneo, y luego subieron por un trozo de grava y pequeños guijarros. Cuando Ill se bajó del bote, vio a Harry y a los demás al frente, pero no fue allí. Había demasiada gente adelante y el camino era angosto, por lo que era un inconveniente pasar. De todos modos, había no hay mucha diferencia entre la parte delantera y la trasera. Todos los estudiantes de primer año subieron por un túnel en la roca bajo la luz de la linterna de Hagrid y finalmente llegaron a un prado llamo y húmedo a la sombra del castillo. Subieron un tramo de escalones de piedra y se reunieron frente a una enorme puerta de roble. Están todos aquí. Nadie se quedó atrás, ¿verdad? Después de contar cuidadosamente la cantidad de personas, para asegurarse de que nadie se quedara atrás, Hagrid levantó un puño enorme y golpeó tres veces la puerta del castillo. La puerta se abrió al instante. Una bruja alta de cabello oscuro con una túnica verde esmeralda se paró frente a la puerta. Primer año, profesor Amkgonagay. Gracias, Hagrid. Déjame recogerte aquí. La profesora Amkgonagay abrió la puerta de par en par, revelando el interior. Antorchas encendidas rodean las paredes de piedra, el techo es tan alto que apenas se puede ver la parte superior, y frente a él hay una lujosa escalera de mármol que conduce directamente al piso superior. La profesora Amkgonagay llevó a los estudiantes de primer año a una pequeña habitación vacía en el otro extremo del pasillo, no lejos del auditorio de Hogwarts, y las voces ruidosas allí se podían escuchar claramente aquí. Los estudiantes de primer año entraron corriendo, acurrucados hombro con hombro, mirando nerviosos todo lo que los rodeaba. Bienvenidos a Hogwarts, dijo la profesora Amkgonagay. El banquete de apertura está por comenzar, pero antes de ir al comedor, primero debes confirmar a qué universidad has ingresado. La ramificación es una. Esta es una ceremonia importante, porque la universidad es como tu hogar en Hogwarts mientras estás en la escuela. Asistirás a clases con otros estudiantes en la universidad, vivirás juntos en el dormitorio de la universidad y pasarás tiempo juntos en la sala común de la universidad. Pasa tiempo libre. Los nombres de los cuatro las universidades son. Gryffindor, Uflepuz, Ravenclaw y Slytherin. Cada universidad tiene su propia historia gloriosa y ha cultivado a hombres y mujeres magos sobresalientes. Durante su estadía en Hogwarts, su buen desempeño le otorgará puntos para su casa y cualquier infracción le costará puntos para su casa. Al final del año, la casa con los puntos más altos gana la copa de la casa, este es un gran honor. Espero que no importa a qué universidad te asignen, podrás ganar la gloria para la universidad. En unos minutos, la ceremonia de clasificación se llevará a cabo frente a los maestros y estudiantes de la escuela. Ordena y se más enérgico. Te recogeré cuando esté listo allí. La profesora Mkgonagall dijo. Por favor manténgase en silencio mientras espera. Después de hablar, la profesora Mkgonagall salió de la habitación, probablemente yendo al auditorio reportado a Dumbledore allí. Y estaba aburrido de escuchar la narración de la profesora Mkgonagall. Él ya sabía estas cosas, pero sólo podía esperar aquí. Y sólo podía molestar a cacá, holgazaneando en el aburrimiento. A su lado, los rostros de esos estudiantes de primer año estaban llenos de inquietud, susurrando entre ellos, discutiendo lo que sucedería a continuación. Parvati miró a Ill, que estaba tranquila e incluso un poco aburrida, y preguntó con curiosidad. Ill, ¿no estás preocupada por la próxima clasificación? Otros estudiantes de primer año están muy nerviosos. De hecho, muchos rostros de los estudiantes mostraban nerviosismo y ansiedad. Y algunos estudiantes incluso se volvieron tan blancos como el papel. Porque no saben cómo se hace la clasificación. De hecho, es lo mismo. No hay necesidad de preocuparse. Padma, que no hablaba, dijo preocupada. ¿Me dolerá? Lo que más me asusta es el dolor. Ill puso los ojos en blanco y miró a Ron, que estaba entusiasmado. Un reportero sensacionalista, puede engañar a tantos estudiantes de primer año con una historia tan falsa. No es tan aterrador. No diré más al respecto. Esto destruirá la sensación de misterio. Siempre es algo muy interesante. Te lo aseguro, definitivamente es muy interesante. Justo cuando Ill calmó a la inquieta después de Padma, hubo un grito desde adelante. De repente, una veintena de fantasmas salieron de la pared. Estos fantasmas translúcidos de color blanco nacarado se deslizan por la habitación, susurrando entre ellos, prestando poca atención a los de primer año, que parecen estar discutiendo sobre algo. Estos son los fantasmas de Hogwarts, productos característicos, cada fantasma tiene su propia historia, incluso el profesor Bills que es un fantasma también es el profesor de historia de la magia. Un fantasma gordito con aspecto de fraile dijo. Perdona, olvida, digo, deberíamos darle otra oportunidad. Mi buen fraile, no le hemos dado suficientes oportunidades a Peves, pero nos dio a todos los apodos feos. Ya sabes, ni siquiera puede comunicarse con un fantasma básico. Dije, ¿qué estás haciendo aquí? Un fantasma con un mano con volantes de repente vio a los estudiantes de primer año. Ill miró a los estudiantes de primer año aterrorizados a su alrededor. Estaban completamente conmocionados. Después de todo, era la primera vez que lo veían. Incluso si supieran que existía tal cosa, todavía entrarían en pánico. Somos estudiantes de primer año este año, esperando la prueba de clasificación de estudiantes de primer año, ¿son ustedes fantasmas? Al ver que nadie respondió, Ill dio un paso adelante y preguntó. El monje gordito flotó frente a Ill y miró al valiente estudiante nuevo con curiosidad. ¿No tienes miedo? Somos fantasmas. ¿No has oído esas historias de fantasmas? Los fantasmas son muy malvados. Todos los estudiantes de primer año alrededor de Ill tomaron una retrocede, y Caca se tapa los ojos y los oídos con las patas. Está bien, entonces ¿por qué no vienes y me atrapas? Ill abrió las manos con expresión resignada, Hogwarts es la mejor escuela y los fantasmas de Hogwarts deben ser los mejores. Buen fantasma. Se envió un cumplido moderado. Y el monje gordo parecía muy satisfecho, con una sonrisa en el rostro. Ah, tienes razón. Los fantasmas de Hogwarts son los mejores. Por supuesto, a excepción de Peves, ¿cómo puedo decirlo? Es un poco juguetón y le gusta hacer bromas, pero su naturaleza no es mala. Ill encogiéndose de hombros. Peves es un modelo de intimidación y un desastre para los estudiantes de primer año. Sin embargo, como quasi Ravenclaw, no expresó presión. Todo el mundo sabe que Bloody Barrow tiene una relación especial con el fantasma de Ravenclaw, la señora Gray, y que Peves tiene más miedo de Bloody Barrow. Los estudiantes de primer año de los alrededores vieron que Ill estaba charlando con el monje gordo sin problemas, y no sucedieron cosas aterradoras como se esperaba, por lo que todos se sintieron aliviados y comenzaron a discutir nuevamente. Lily, no la madre de Harry, sino la estudiante de primer año de este año, Lily Rupin, la chica más atrevida que Ill haya visto jamás. Ella dijo una palabra que dejó atónito ahí. Hola, ¿puedo tocarte? Todavía no he tocado un fantasma, así que no sé cómo se siente. La comisura de la boca del monje gordo se torció. Bueno, la calidad de los estudiantes de primer año de este año es muy buena. No tengo miedo de encontrarme con dos fantasmas seguidos. Está bien, por supuesto, niña, intentémoslo. Lily sonrió, sus dos dientes caninos brillaban intensamente, comparables a los dientes frontales de Hermione. Estiró la mano y la insertó en el cuerpo del monje gordo sin dudarlo. Se siente tan frío, como sumergirse en un recipiente con agua fría. El monje gordo asintió, se dio la vuelta y se preparó para irse. Sería mejor ir al auditorio para ver la emoción. Si es verano, debe ser muy cómodo dormir con un fantasma en tus brazos. Ill notó que los pies del monje gordo se torcieron y casi caen al suelo, y luego lo vio atravesar la pared de repente. Sin embargo, Lily es realmente feroz. Al ver la expresión emocionada de Lily, Ill negó con la cabeza, es una pena no ir a Gryffindor, este tipo de coraje, tsk tsk, incluso si se enfrentara de Voldemort, probablemente estaría muy emocionada de preguntarle a su basilisco que comiste para crecer. Avanza ahora, dijo una voz aguda. La ceremonia de selección está a punto de comenzar. La profesora Mkgonagall regresó y todo parecía estar arreglado. Los fantasmas flotaron a través de la pared opuesta y desaparecieron en fila. El auditorio es un buen lugar para ver una obra, así que primero tenemos que tomar un buen asiento. Ahora, en fila india, dijo la profesora Mkgonagall a los de primer año, síganme. Ill siguió a un niño formido, y detrás de él estaban la hermana Pat y Lily. Salieron de la habitación, atravesaron el vestíbulo y, a través de una puerta doble en la parte trasera, entraron en el lujoso comedor. Alumnos de otras clases de la academia ya estaban sentados alrededor de cuatro largas mesas, sobre las cuales miles de velas flotando en el aire iluminaban el comedor. Sobre cuatro mesas había platos y copas de oro reluciente. Hay otra mesa larga en la mesa en la parte superior del restaurante, que es el asiento del maestro. La profesora Mkgonagall llevó a los de primer año allí y los hizo formar una fila frente a todos los estudiantes de último año, con los maestros detrás de ellos. Las velas parpadearon y los cientos de rostros que las observaban parecían linternas pálidas. Los fantasmas también brillaron tenuemente entre los estudiantes con puntos tenues de luz plateada. Al ser observados por tanta gente, todos los estudiantes de primer año estaban un poco nerviosos, y la siguiente prueba de clasificación los inquietó aún más. Ill bostezó de aburrimiento, sintió que era realmente aburrido para tantos novatos estar parados aquí para que los veteranos los vieran. Hablando de nerviosismo, Ill no estaba nada nervioso al ser observado por tanta gente. Al menos la visión de estas personas no es tan aguda como la de Lily, y Ill dijo que no hay presión. Mirando hacia arriba, el dos el negro aterciopelado está salpicado de estrellas. Ha sido encantado para que se vea como el cielo afuera, y es difícil de creer que hay un techo ahí, y es difícil de creer que el techo del restaurante no está abierto al aire. La profesora Mkgonagall colocó suavemente un taburete de cuatro patas frente a los estudiantes de primer año y luego colocó un sombrero de mago puntiagudo en el taburete. El sombrero estaba remendado, desgastado y muy sucio. Todos en el restaurante miraban el sombrero y no había ningún sonido en el restaurante. Entonces el sombrero se torció. Había una hendidura ancha en el ala del sombrero, y el sombrero comenzó a cantar como una boca. Puedes pensar que no soy hermoso, pero no juzgues a las personas por su apariencia. Podría devorarme a mí mismo si pudieran encontrar un sombrero más bonito que el mío. Puede hacer que sus sombreros de bombín sean negros y brillantes, y sus sombreros de copa elegantes y nítidos. Soy el sombrero mágico usado para el examen de Hogwarts, así que naturalmente soy superior a tus sombreros. Ningún pensamiento escondido en tu mente puede esconderse de los ojos dorados del sombrero mágico. Pruébatelo y te diré en qué casa deberías estar. Puedes pertenecer a Gryffindor, donde hay valentía enterrada en el fondo del corazón, y su coraje, audacia y audacia hacen que Gryffindor se destaque. Puedes pertenecer a Uflepuz, donde la gente es honesta y leal, y los estudiantes de Uflepuz son perseverantes y honestos. Sin miedo al trabajo duro. Si eres inteligente, podrías ir al viejo y sabio Ravenclaw, donde los sabios y eruditos siempre se encuentran con sus compañeros. Quizás vayas a Slytherin, quizás hagas verdaderos amigos aquí, pero esas personas astutas e insidiosas usarán todos medios para lograr sus objetivos. Ven a ponerme. No tengas miedo. Nunca entres en pánico. En mis manos, aunque ni siquiera tengo una mano, estás absolutamente seguro porque soy un sombrero para pensar. Después de que el sombrero del diablo cantó la canción, la audiencia aplaudió atronadoramente, el sombrero del diablo se inclinó ante las cuatro mesas de comedor una por una y luego se detuvo. La profesora Mkgonagaya avanzó unos pasos con un rollo de pergaminó en la mano. Quien quiera que llame por su nombre ahora, póngase un sombrero, siéntese en un taburete y espere a que lo clasifiquen. Ella dijo. Ana Abbot. Una niña pequeña con una tet rojiza y dos trenzas doradas tropezó saliendo de la cola, se puso el sombrero, que apenas cubría sus ojos, y se sentó, deteniéndose por un momento. Uflepuf. Gritó el sombrero. Las personas en la mesa de la derecha aplaudieron a Ana y le dieron la bienvenida a su mesa, que se suponía que era Uflepuf. Susan Burns. Uflepuf. Gritó el sombrero de nuevo. Susan rápidamente corrió hacia Ana y se sentó. Terry Bot. Ravenclaw. La segunda mesa desde la izquierda aplaudió esta vez. Cuando Terry se unió a ellos, varios Ravenclaw se pusieron de pie para estrecharle la mano. Mandy Bloche también fue asignada a Ravenclaw, y Lavender Brown se convirtió en la primera estudiante de primer año en Gryffindor. Hubo un estallido de víctores en la mesa más lejana a la izquierda. Había un par de gemelos allí, debería ser el hermano gemelo de Rom, a Buchearon. Entonces Millicent Burst se convirtió en estudiante de primer año de Slytherin y caminó hacia la mesa de Slytherin. Justin Fletcher. Uflepuf. A veces, el sombrero seleccionador decía el nombre de la casa de inmediato, pero otras veces tomaba un tiempo tomar una decisión. Seamus Finnegan, por ejemplo, se sentó en el taburete durante casi un minuto antes de que el sombrero anunciara que había sido clasificado en Gryffindor. Ill dejó escapar un suspiro de alivio. La familia Fox son todos Ravenclaw, y no se sorprendería. Aunque es posible que no pueda correr riesgos con Harry y los demás, Ill no se arrepiente. Mi querido pequeño maestro, ya me he puesto en contacto con algunos de mis viejos amigos, muchos de los cuales ya no están en Hogwarts, pero el tipo con el sombrero seleccionador todavía está allí, y parece estar muy interesado en ti. Walker la voz sonó en su mente, resultó que se estaba poniendo en contacto con viejos amigos de Hogwarts en este momento. Bueno, que me arreglen Ravenclaw, no quiero ningún problema, la familia Fox siempre ha sido Ravenclaw, no quiero ningún accidente. No se preocupe, maestro, la familia Fox pertenece a Ravenclaw. ¿Qué se estipuló cuando se fundó Hogwarts? ¿Qué quieres decir? Hablemos de eso más tarde, es casi tu momento. Ill volvió en sí, y el primer estudiante de primer año en el frente fue asesinado. Era Uflepuz, y la profesora Mkgonagall gritó el siguiente nombre. Illox. Ill se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la silla. Incluso se tomó el tiempo para mirar el asiento del maestro. Sus ojos se detuvieron en el centro del asiento de invitados. Albus Dumbledore. El actual director de Hogwarts es reconocido como el mago más grande de su tiempo. Sus conocidas contribuciones incluyen. Derrotar al mago oscuro Grindelwald en 1945, descubrir 12 usos de la sangre de dragón y asociarse con Nicole May en la alquimia. Dumbledore usa anteojos de media luna, tiene una nariz larga y torcida y cuelga su cabello y barba plateados. En este momento, estaba mirando a Ill con una suave sonrisa en su rostro. Ill asintió a Dumbledore, luego estiró su mano para recoger el sombrero seleccionador, y luego pan. Clan. Ill se inclinó de dolor, agarrándose los pies, y a sus pies, cayó una larga espada plateada con incrustaciones de rubíes. Aparte. Espada de Gryffindor. La espada de Gryffindor, una espada comprada a un duende cuando Godric Gryffindor, uno de los fundadores de Hogwarts, aún vivía. La empuñadura de la espada tiene incrustaciones de rubíes y el nombre de Godric Gryffindor está grabado en el cuerpo de la espada. ¿Por qué Ill está tan seguro de que es la espada de Gryffindor? ¿Podría haber caído algo más del sombrero seleccionador además de la espada de Gryffindor? Tanto Neville como Ary obtuvieron esta espada del sombrero seleccionador, y sólo aquellos que realmente tienen las cualidades de Gryffindor pueden obtenerla cuando la necesitan. Sin embargo, justo ahora, cuando Ill recogió el sombrero seleccionador, la espada de Gryffindor se cayó del sombrero, y luego la empuñadura se giró hacia abajo, y golpeó fuertemente el pie de Ill. Oh. Merlin. ¿Qué mi? La barba de Merlin. Esta es la espada de Gryffindor. ¿Cómo es posible? Esta espada no debería ser, hubo un alboroto en la silla del profesor, y todos los profesores gritaron susurrando y susurrando, la escena de ahora era realmente increíble. Un estudiante de primer año acababa de recibir el sombrero seleccionador, y luego la espada de Gryffindor cayó de él. ¿Qué es eso? Se cayó una espada del sombrero seleccionador. Maldita sea. Hay una espada escondida en ese sombrero. Sólo la usé el año pasado. Creo que el sabor definitivamente no es bueno. En las cuatro mesas largas, todos los veteranos miraron la espada en el suelo y Ill, que se cubría los pies, con caras extrañas, y se agradecieron. Nunca me encontré con algo tan malo. Los estudiantes de primer año, por otro lado, miraron el sombrero seleccionador en la mano de Ill con preocupación y bromearon, ¿quién se atrevería a usar ese sombrero después de que sucediera tal cosa? Esta vez sólo salió la empuñadura. ¿Qué pasa si es la punta de la espada? E incluso si no es una espada la próxima vez, ¿qué pasa si es una maza, un hacha o algo así? Bueno, hay algunos niñas tímidas con ojos ya está lleno de lágrimas, y parece que está a punto de llorar. Hermione, Neville y Harry miraron a Ill con rostros preocupados, mientras que la boca de Ron se abrió mucho, lo que lo asustó. Como el cliente, Ill se inclinó del dolor y se puso en cuclillas en el suelo para sostener su tobillo, sintió que sus huesos estaban a punto de romperse, y la empuñadura de la espada golpeó su pie con fuerza, e incluso sintió que el suelo temblaba. La profesora Mkgonagall también se sorprendió. Había la espada de Gryffindor en el sombrero seleccionador. Ella había oído hablar de él, pero durante la ceremonia de selección, cuando un nuevo estudiante tomó el sombrero, la espada se cayó. Todavía era la cabeza. Una vez. Sin embargo, la profesora Mkgonagall rápidamente recuperó la compostura, caminó hacia Ill, lo ayudó a sentarse en un taburete de cuatro patas y le preguntó con preocupación. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres ir a la enfermería para tener un vida? Está bien, no debería haber ningún problema con los huesos, pero el impacto en este momento fue demasiado fuerte, y debería estar bien después de un tiempo. Ill negó con la cabeza y el dolor en sus pies comenzó a desvanecerse. Parece que ningún hueso resultó herido, un poco de descanso debería estar bien. La profesora Mkgonagall asintió y miró a Dumbledore para ver qué tenía que decir el director. Dumbledore estaba agarrando algunas de las barbas plateadas que hace unos minutos habían estado en su barbilla. Poniendo estas barbas en su bolsillo con rostro angustiado, Dumbledore volvió a sonreír y le dijo a la profesora Mkgonagall. Profesora Mkgonagall, señor Fox, ¿está bien? La profesora Mkgonagall negó con la cabeza, está bien, solo sufrí una lesión leve. Y debería estar bien después de un breve descanso. Entonces, la ceremonia de selección continuará. Dumbledore asintió, señor Fox, ¿podemos continuar? No hay problema, mi cabeza todavía está en mi cuello, creo que esto es suficiente, dijo Ill con calma, ya había regañado al sombrero seleccionador y la espada de Gryffindor en su corazón. Ja ja ja. Todos los estudiantes en las cuatro mesas largas se rieron, y la atmósfera tensa anterior desapareció. En la mesa larga de Gryffindor, alguien gritó. Oye, ven a Gryffindor, aquí es donde se quedan los guerreros. Dumbledore negó con la cabeza y dijo con una sonrisa en el rostro. Es mejor poner todo junto. Hacia el sombrero seleccionador. Señor Fox, puede comenzar. Ill respirando, se puso el sombrero seleccionador en la cabeza y, de repente, una voz emocionada sonó en su mente. Oye, te gusta mi sorpresa. Lo hiciste. Oh, no solo yo, sino también la espada, él también la tiene. Maldita sea. Casi me rompo el pie. Aún no se ha roto. Aunque la espada es un poco estúpida, todavía sabe cómo medirla. E incluso si se rompe, el médico de la escuela de Hogwarts la curará por ti. Así que tengo que agradecerles a todos. Si insistes, no me opondré. La expresión de Ill se enredó. Si este sombrero no es el sombrero seleccionador de Hogwarts, o si este sombrero no está en Hogwarts, definitivamente hará todo lo posible. La forma de arreglar este sombrero severamente. Ah, qué corazón tan oscuro, qué idea tan malvada. Sonó la voz del sombrero seleccionador, pero no estaba en la mente de Ill, sino que dijo a todos en el auditorio. Creo que deberías ir a Slytherin, sangre pura, cerebro inteligente, suficiente crueldad, encontrarás a tus amigos allí. La comisura de la boca de Ill se torció, este sombrero poco confiable. Imposible. Todos los zorros son Ravenclaw, no iré a Slytherin. Ill se negó sin dudarlo, porque el concepto de Slytherin no era adecuado para él. Ah, es cierto, Slytherin no es adecuado para ti, el sombrero seleccionador asintió, bueno, esto es sólo una imaginación razonable, ¿qué pasa con Gryffindor? Acabas de sacar la espada de Gryffindor, has demostrado tu coraje y Gryffindor será tu mejor etapa. Tan pronto como el sombrero seleccionador lo dijo, causó un gran revuelo, especialmente en Gryffindor, donde muchos estudiantes no pudieron evitar ponerse de pie, mirando a este lado con ojos ardientes. Desafortunadamente, la espada de Gryffindor ha sido guardada por la profesora Mkgonagall, y ahora la guarda Dumbledore. La espada de Gryffindor. Esa espada es la espada de Gryffindor. Merlin. Esa es la espada de Godric Gryffindor, y sólo los más valientes pueden sostenerla. Oh, Dios mío, ese estudiante de primer año sacó la espada de Gryffindor. Y también quiero ser golpeado por esa espada, es genial. En el lado de los estudiantes de primer año, todas las personas no pudieron evitar susurrar entre sí, parecía que la espada parecía muy poderosa. ¿La espada de Gryffindor? ¿Qué es eso? ¿No sabes esto? Por supuesto que es la espada dejada por Godric Gryffindor, uno de los fundadores de Hogwarts. Escuché que esta espada fue hace mucho tiempo simplemente desapareció, y nadie lo encontré, y resultó estar escondido en el sombrero seleccionador. Aunque no sé de qué estoy hablando, pero me siento muy poderoso. Tú, olvídalo, soy demasiado flojo para decírtelo. Harry, Ron, Neville, los tres abrieron la boca tanto como Raffles, y sus ojos estaban muy abiertos, y Merlin, ese tipo en realidad sacó la espada de Gryffindor. Recordé, ella pertenece a la familia Fox, así que eso es todo. Neville de repente le dio unas palmaritas en la cabeza y dijo de repente. La abuela dijo que la familia Fox es una familia de sangre pura muy famosa, y subfamilia. La gente aquí es muy inteligente. Y ella quiere que yo sea tan inteligente como ellos. Ron también se dio cuenta de repente, las palabras de Neville despertaron parte de su memoria, también escuchó a sus padres hablar sobre esta familia. Sin embargo, la cara de Ron se volvió extraña y murmuró, este es un buen espectáculo. Tanto Harry como Hermione se miraron desconcertados. Sabían un poco sobre la espada de Gryffindor. Pero no sabían nada sobre la familia Fox. Ron, dijiste que hay un buen programa para ver, ¿qué pasa? Harry no pudo evitar preguntar, solo que él y Hermione no conocían muchas familias de magos en el mundo mágico. La familia Fox, como dijo Neville, siempre ha sido famosa por producir genios, y cada Fox es un mago superior entre los magos. Ron primero repitió las palabras de Neville, y luego su rostro se volvió extraño. Entonces, todos en su familia tienen siempre ha sido un Ravenclaw, sin excepción. ¿Qué? Independientemente de lo que piensen esos maestros y estudiantes, de todos modos, Ill está muy deprimida ahora. ¿Qué significa desenvainar la espada de Gryffindor? Esa espada cayó sola, ¿verdad? ¿Qué significa probar tu coraje? Además de tomar el sombrero seleccionador, ¿qué hizo para demostrar su coraje? Sacudiendo la cabeza con enojo, Ill dijo enojado. No Slytherin. No Gryffindor. No Flepuff. Quiero Ravenclaw. Entonces te dejaré hacerlo. La humilde voz del sombrero seleccionador sonó en la mente de Ill, y luego el sombrero seleccionador dijo en voz alta. Ravenclaw. La audiencia estaba en silencio. Todos miraron estupefactos al sombrero seleccionador, Merlin, ¿no debería ser Gryffindor? ¿No viste que Gryffindor ya se está preparando para celebrar? ¿No viste que Perky, que es prefecto, se ha puesto de pie y está listo para recibir a este nuevo estudiante sin precedentes? ¿No ves que este tipo debería ir a Gryffindor está escrito en la cara de todos, incluso en Ravenclaw? Crack clap clap. Dumbledore aplaudió primero, luego los profesores hicieron lo mismo y finalmente los estudiantes de las cuatro universidades también aplaudieron. Entonces, Ill dejó su sombrero y cogeó hacia Ravenclaw en medio de los aplausos. Por el lado de Ravenclaw, todos miraron a este estudiante de primer año que les pertenecía con expresiones extrañas. Bueno, ahora que el sombrero seleccionador ha tomado una decisión, no importa cuán absurda e increíble pueda parecer la decisión. En resumen, Ill ahora es estudiante de Ravenclaw. Debido al ligero dolor en sus pies, Ill encontró al azar un asiento vacío y se sentó, luego tomó un vaso de jugo de limón y se lo bebió, estaba cansado y sediento, y todavía era una persona herida. Después de beber un vaso grande de jugo de limón, Ill se estiró cómodamente y comenzó a mirar a los estudiantes a su alrededor. A su lado, había una chica de cabello negro que debería ser asiática por el contorno de su rostro. Al ver que Ill la miraba, asintió levemente, estiró la mano y dijo suavemente. Hola, bienvenido Ben a Ravenclaw. La mano de la niña, Ill asintió, Ill Fox, un estudiante de primer año, un placer conocerte. Mi nombre es Kyu Zhang, un placer conocerte. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¿Choc Chan? El nombre cruzó por la mente de Ill, la buscadora de Ravenclaw, la primera novia amorosa de Harry, una hermosa y misteriosa mujer oriental. ¿Eres de Shanari? Chino. Kyu asintió, y luego una mirada de sorpresa brilló en su rostro, ¿puedes hablar chino? Después de un tiempo, lo aprendí aturdido, yo mismo no lo sé. ¿Qué está pasando? Ill siguió hablando chino, con acento correcto y mandarín estándar, lo cual no fue fácil. Debido a que el libro Harry Potter está escrito en chino pinyin, cuando Ill tradujo el libro, aprendió chino sin saberlo, porque pensó que tal vez algún día iría al enés misterioso país oriental, el chino fluido será de gran ayuda. Al mismo tiempo, Ill también sintió que debía haber una razón por la que el libro estaba escrito en pinyin y sintió cada vez más curiosidad por su antepasado. Mientras Kyu y Ill conversaban alegremente en chino, la ceremonia de selección continuó. Hermione, Neville y otros fueron clasificados en Gryffindor, y Draco, naturalmente, en Slytherin. Durante el periodo, hubo una broma. Neville se cayó de camino al taburete porque estaba nervioso. Al sombrero le tomó mucho tiempo tomar una decisión sobre Neville, y cuando el sombrero finalmente gritó Gryffindor, Neville salió corriendo usándolo, solo para tener que trotar de regreso para devolver el sombrero al estruendo de la risa. Profesor McGonagall. Aunque todavía había gente señalando y susurrando a Ill, la atención de la mayoría ya había sido atraída por la ceremonia de selección, porque todos sabían que el niño que vivió Harry Potter también llegó a Hogwarts, pronto será su turno. Harry Potter. Hubo un repentino murmullo de susurros en el comedor como el siseo de una pequeña llama mientras Harry caminaba hacia adelante. Potter, ¿se llama Potter? ¿Ese Harry Potter? El niño que vivió, mi hermano siempre ha querido su autógrafo. Derrotó a ya sabes quién. No lo parece. Se podía ver que Harry estaba muy nervioso. Se retorcía inquieto en el taburete de cuatro patas. Después de un rato, el sombrero seleccionador dijo en voz alta. Gryffindor. Harry escuchó que el sombrero gritaba el apellido a todo el restaurante, se quitó el sombrero, caminando hacia la mesa de Gryffindor con un ligero temblor. Piernas. Estaba tan aliviado de haber sido seleccionado y no clasificado en Slittering que apenas notó que estaba recibiendo la ovación más fuerte. El prefecto Perky se levantó y le estrechó la mano con firmeza. Los hermanos gemelos de la familia Weasley gritaron. Tenemos a Potter. Tenemos a Potter. Se puede ver que la gente en Gryffindor está muy emocionada, y el efecto de celebridad de Harry es realmente extraordinario. Sin embargo, con Harry atrayendo poder de fuego, se estima que la vida de él será mucho más fácil en el futuro, al menos nadie lo molestará para averiguar cómo sacó la espada de Gryffindor. Harry se sentó junto a Hermione, y luego sus ojos miraron a Ravenclaw, que chocó con los ojos de Illy. Illy le dio a Harry un pulgar hacia arriba y Harry le devolvió el pulgar hacia arriba. Los dos se miraron y se rieron al mismo tiempo. Justo cuando Illy y Harry eran llamativos, una figura bloqueó la vista de Illy. Era Lily, quien acababa de ser asignada a Ravenclaw. Antes de eso, Padma también fue asignada a Ravenclaw, y su hermana mayor fue a Gryffindor. Extendiendo sus manos impotentemente hacia Harry, Illy dijo que ahora está un poco ocupado. Hablando de eso, según la actuación de Lily, Illy cree que debería ir a Gryffindor. ¿No viste que Gryffindor está lleno de chicas que son tan feroces como Lily, y Ravenclaw es como Padma? Chica introvertida y tranquila. Sin embargo, el personaje de Lily es muy llamativo en todas partes, y pronto comenzó a discutir con los estudiantes que la rodeaban, y la escena parecía bastante intensa. Parece que los días por venir no serán aburridos, Illy pensó que todos los Ravenclaw eran nerds. Ron también cumplió su deseo y obtuvo Gryffindor, y el último Blaise Sabini fue asignado a Slytherin. La profesora Mkgonagall enrolló el pergamino, recogió el sombrero seleccionador y se fue. La ceremonia de selección había terminado. Albus Tumbledore se levantó. Miró a los estudiantes con una sonrisa en su rostro y extendió sus brazos hacia ellos, nada parecía hacerlo más feliz que ver a los estudiantes reunidos. Bienvenidos. Dijo. Bienvenidos a Hogwarts para comenzar un nuevo año escolar. Antes de que comience el banquete, me gustaría decir algunas palabras. Eso es. Idiota. Estornuda. Escoria. Joder. Gracias. Se sentó. De nuevo. Todos aplauden y vitorean. Este es Dumbledore, quien derrotó al mago oscuro Grindelwald, lideró la orden del Fénix para luchar contra Voldemort, e incluso terminó por completo con Voldemort al confiar en el diseño. No importa lo que haga, la figura legendaria que puede llamarse el mago más grande del siglo XX, es razonable a los ojos de todos. Incluso si finge estar loco y estúpido, la gente dirá que esta es la expresión del verdadero temperamento. Recogiendo un vaso lleno de jugo de limón, Ill respetó a Dumbledore, sin importar si lo vio o no, y luego lo bebió de un trago. Esto puede considerarse una expresión de respeto por este gran mago. La ceremonia de selección había terminado, Dumbledore también había hablado y todos los estudiantes podían comenzar a disfrutar de la mesa llena de comida. Especialmente los estudiantes de primer año, nunca han experimentado un banquete tan maravilloso y están emocionados de comer y comer. Ill notó que Gryffindor tenía la peor comida y Slytherin tenía los mejores modales, por supuesto, esto excluiría a los dos sirvientes de Draco, cuya comida era peor que la de Gryffindor. Además, Uflepuff implementa el principio de bajo perfil, comer de forma natural y discreta, pero la velocidad de reducción de alimentos es la más rápida. Finalmente llegó Ravenclaw, afortunadamente todos comían más elegantemente, y de vez en cuando discutían algunos temas en susurros, sobre estudios, sobre asuntos triviales de la vida, e incluso discutían sobre quién era este estudiante de primer año, el más guapo, quién es el más hermoso. Ill se sintió muy honrado. Muchas chicas de Ravenclaw lo votaron como el más guapo entre los estudiantes de primer año. No escuchó claramente a la chica más hermosa, pero por lo que vio, Lily debería ser la más hermosa. Gradualmente, Ill también se integró a esta atmósfera. Le gusta esta atmósfera. Todos se sientan juntos libremente, hablando de sus temas favoritos, expresando diferentes opiniones, y puede haber discusiones, pero al final siempre sonríen. Finaliza. Ill sostuvo un pastel y lo comió despacio. No tenía mucha hambre, pero el ambiente aún despertaba su apetito. Por supuesto, no comerá como los cachorros de león en Gryffindor, y definitivamente no podrá dormir por la noche. Ill, ¿tienes algo que decir sobre ganar al estudiante de primer año más guapo de este año? Terry Goat, la primera estudiante de primer año de Ravenclaw de este año, un niño grande que se ve muy callado, se sentó frente a Ill, viendo a Ill comiendo sin decirle una palabra. Por lo que tomó la iniciativa de entablar una conversación. Por supuesto, no se puede descartar la posibilidad de la insatisfacción de Terry con el título del chico más guapo de Ill. Está bien, me siento bastante bien. Ill miró el asiento del profesor, y señaló al profesor con cabello negro el asiento, nariz ganchuda y piel cetrina junto al profesor Quirrell, y dijo. Tal vez él también ganó el título del hombre más guapo una vez. ¿Qué pasa con el título? La gente, ahora parece, es bastante amable. Sin embargo, solo había unos pocos novatos de primer año aquí que se reían, y todos esos veteranos tenían caras extrañas, del tipo que quería reír pero se contenía. Terry miró a un chico a su lado, era un pájaro viejo con una marca de prefecto en su cuerpo, por lo que debería ser un prefecto de Ravenclaw. Prefecto Robert, ¿por qué no se ríen todos e insisten en contenerse? Parece que Terry tiene buenas habilidades de comunicación y ya ha conocido a muchas personas. Ill solo conoce a Padma, Lily y Kyu ahora. Robert Iliar, uno de los prefectos de Ravenclaw, maneja principalmente las cosas del lado de los chicos. El otro es Penello. Clearwater, a cargo del lado de las chicas. Puedes llamarme simplemente Robert. Por supuesto, si debes insistir en decir algunas palabras sin sentido más, entonces no tengo ningún problema. Es muy accesible y no se toma demasiado en serio su condición de prefecto, lo cual es mucho mejor que Perky. Bueno, Robert, ¿no crees que la broma de Ill de hace un momento es muy graciosa? Por supuesto, todos pensamos que es muy graciosa, pero la elección del objeto por parte de Ill es una lástima. El rostro de Robert volvió a mostrar esa rareza. Miró a Ill con una expresión de admiración y dijo con seriedad. Ill, ¿sabes de quién estás bromeando? Es la P, profesor de porciones. Ill se lo tragó de un trago. He oído hablar de él, es muy malo y muy excéntrico, y también es el jefe de la casa Slytherin. ¿Él es Slape? ¿Ese terrible profesor de porciones? Obviamente, Terry también había oído hablar del nombre de Slape, y parecía que Slape era realmente notorio. Está bien, porque Gryffindor y Slytherin han estado en desacuerdo entre sí. Sus objetivos siempre han sido los estudiantes de Gryffindor. No le importan Ravenclair y Uffle Puff. Al ver un rastro de nerviosismo y preocupación en los rostros de varios estudiantes de primer año, Ill había más remedio que hablar para apaciguarlos. ¿En serio? Él no nos castigará por burlarse de nosotros, ¿verdad? Obviamente, las palabras de Ill no tranquilizaron a todos, y Padma miró a Robert con preocupación. Espero obtener una respuesta más precisa de él. Oh, por supuesto, Ill tiene razón, Slape solo apunta a los Gryffindors. Robert asintió, no te preocupes, mientras no cometas errores, él no puede hacerte nada. Las palabras de Robert dejaron a todos los estudiantes de primer año. Se calmaron, dirigieron su atención a otras cosas y continuaron discutiendo varias cosas interesantes. Robert, parece que le tienes miedo a Slape. Susurró Ill. Si Slape es realmente tan bueno, ¿por qué estos estudiantes de Ravenclaw tienen una expresión tan enojada en sus rostros? Robert asintió y se inclinó un poco hacia adelante, tienes razón, Ill, tu capacidad de observación y tu capacidad de reacción son las mejores que he visto, le tenemos mucho miedo, la razón eres tú. Adivina, déjame darte una pista. Slape es el director de Slytherin. Robert miró al pensativo Ill, con un destello de satisfacción en sus ojos, la capacidad de reacción y la capacidad de observación de este estudiante de primer año son de primera categoría, simplemente no sé cómo su capacidad de pensamiento y capacidad de liderazgo si es posible, será el mejor candidato para el cargo de prefecto. Aunque Ravenclaw ha sido muy inteligente a lo largo de los años, todavía parece un poco mediocre y no hay una generación increíble. Todos sabían que Slape era el jefe de Slytherin, pero ¿qué tenía esto que ver con el hecho de que los estudiantes de Ravenclaw le tenían miedo? Ravenclaw no lo ofendió, debería odiar a Gryffindor, ¿verdad? Espera un momento. Ravenclaw no lo ofendió. Veo. Un destello de comprensión cruzó el rostro de Ill, y le dijo a Robert con una cara clara. Ya veo, es porque Ill no dijo una palabra, porque sintió una mirada aguda observándolo. Él se siente tan incómodo como una espina en su espalda. Se dio la vuelta lentamente y miró hacia atrás. Allí, una persona lo miraba con frialdad, sin emoción en sus ojos. Con el cabello negro rasiento, la nariz aguileña, la piel cetrina y el profesor Quirrell con una bufanda ridícula a su lado, ¿quién más hay además de Slape? Pero, ¿por qué Slape miraba a Ill tan fijamente? ¿Por qué hay tal rastro de resentimiento en sus ojos? Slape, una persona muy complicada, solo tenía a Lily en sus ojos, no a la Lily sentada junto a Ill, sino a la madre de Harry, Lily Potter. Si no recuerdo mal, esta debería ser la primera vez que Ill y Slape se encuentran, ¿pero por qué Slape miró a Ill con esa mirada? Ill no debería haberlo ofendido, por supuesto, esa broma no pudo haber sido escuchada por Slape, quien estaba escuchando al profesor Quirrell en ese momento. Al ver a Ill mirando la silla del profesor, Slape giró la cabeza y le dijo algunas palabras a Quirrell, y luego no miró hacia atrás. ¿Qué pasa? Ill, ¿qué pasa? Robert mostró una expresión de preocupación en su rostro. A juzgar por la actuación de Ill en este momento, ya lo ha pensado y tiene excelentes habilidades de pensamiento y razonamiento. A los ojos de Robert, Ill es un excelente candidato para el prefecto de Ravenclaw. Si no hay mejores candidatos en los próximos estudiantes de primer año, Ill se convertirá en el prefecto después de que Robert se gradúe. Al ver que Slape desvió la mirada, Ill también giró la cabeza, reprimiendo las dudas en su corazón, sonrió, mostrando una expresión indiferente, oh, no es nada, es solo que creo que hay gente en la silla del profesor. Me estaba mirando. Pero cuando me di la vuelta, no encontré nada, tal vez fue mi ilusión. Hiciste mucho ruido antes, un Ravenclaw que sacó la espada de Gryffindor, algunos. ¿Es normal que el profesor esté interesado en tienes una respuesta a la pregunta anterior? Me encantaría escuchar tu respuesta. ¿Es esto una prueba? Parece que me valoras. No significa que siempre harán lo correcto. Robert levantó la copa y tocó a Ill, entonces, ¿necesitan a alguien que pueda captar la dirección? El prefecto es así es. Robert asintió, sin esconderse su aprecio por Ill en absoluto, los prefectos de Ravenclaw no miran la antigüedad, no miran el aprendizaje, solo miran la capacidad, llevan a Ravenclaw a la capacidad para estar en el camino correcto. Ill se encogió de hombros, al ver lo que Robert quería decir, parecía que tenía la intención de convertirse en el próximo prefecto. Como debería decirlo, la forma de pensar de Ravenclaw es diferente a la de la mayoría de los magos. ¿No es un poco precipitado tomar esta decisión basado en la impresión de la primera reunión? Por supuesto, continuaremos prestando atención a tu desempeño. Si no puedes hacerlo, reemplázalo. Si hay alguien mejor que tú, entonces solo puede ser eliminado, Robert pareció adivinar los pensamientos de Ill y explicó. En este momento, hay varios que están bajo observación, pero no son tan buenos como usted, y no saben que lo estamos observando. Bueno, suena muy bien. Ill asintió, prefecto, esto debe ser es un honor muy alto, solo uno o dos estudiantes en varias clases se convertirán en prefectos, que es definitivamente el objetivo que persiguen todas las élites. Está bien, hablemos de tus pensamientos. Acabas de decir algo antes de que te interrumpieran. Ill inconscientemente quería darse la vuelta de nuevo. Todavía tenía mucha curiosidad sobre Snape y de dónde venía. La hostilidad que surge, tengo mucha curiosidad porque hay hostilidad hacia él. Pero Robert estaba esperando su respuesta, por lo que reprimió la idea de dar marcha atrás. De hecho, incluso si mirara hacia atrás cien veces, la respuesta a la pregunta no habría estado escrita en el rostro de Snape para que él la viera. Escuché antes que Slittering parece haber ganado la copa de las casas siete veces seguidas, lo que se ve increíble. Sí, Slittering es realmente muy capaz, pero, Robert solo terminó la mitad de sus palabras, y obviamente, aunque Slittering es muy poderoso, no ha demostrado su verdadera habilidad, la habilidad de ganar siete copas de la academia consecutivas. El credo de Slittering es para lograr el fin, usa cualquier medio. Snape, que nació en Slittering, debe haber estado muy de acuerdo con este concepto. Para lograr el fin, usa cualquier medio, sí, usa cualquier medio. ¿Qué incluye? Incluyendo usar el privilegio de ser profesor, deducir puntos arbitrariamente de otros estudiantes universitarios, agregar puntos a sus propios estudiantes universitarios y luego confiar en medios tan deshonestos para ganar la copa universitaria siete veces seguidas. Robert asintió pesadamente, una mueca apareció en la comisura de su boca y una pizca de sarcasmo brilló en su rostro, así es, pero no lo tomaron siete veces seguidas, comenzaron este truco sucio hace seis años. El primero esta vez todavía confiaban en su propia fuerza para ganar la copa de la academia. Luego degeneraron, obsesionados con el honor y la victoria, y no pensaron en progresar. En lugar de confiar en su propia fuerza para ganar puntos, bajaron los puntajes de otras universidades vienen a ganar. Y sacudió la cabeza, mirando a Slittering con lástima en sus ojos. Si esto continúa, Slittering se arruinará por completo, tarde o temprano, cuando Snape ya no pueda protegerlos. A veces, si se caen, nunca más se levantarán. Y ya que está familiarizado con la trama, sabe muy bien que después de unos años, Snape murió y la mayoría de los padres de los estudiantes participaron en el suicidio de Voldemort. Aunque no dijo cuál sería el resultado, pero al final aún era inevitable que fuera liquidado. En ese momento, Slittering estaba en su punto más débil, si uno no tenía cuidado y no lo lograba, entonces Hogwarts solo tendría tres casas a partir de ahora. En cuanto a si sobrevivió al final, solo lo sabremos cuando llegue el momento. El futuro está cambiando todo el tiempo. Robert se encogió de hombros, una mirada de impotencia brilló en su rostro, al menos no puedo ver ese día, me graduaré en unos años, y Snape, probablemente pueda vivir unas cuantas décadas más. Debe ser muy incómodo ser derrotado por tácticas tan despreocupadas. Por supuesto, todos los Ravenclaw no se reconcilian. Sentimos que no hay nada de malo en nosotros, pero Snape hizo todo lo posible para encontrar una razón para deducir nuestros puntos, especialmente antes del final del semestre, durante ese tiempo él está en casi todas partes, siempre que muestres un defecto, se abalanzará sobre ti y te deducirá tus puntos. Ill mostró una expresión muy interesada en su rostro, parece muy interesante, tú no importa si juego con él, por supuesto, no involucraré a Ravenclaw. ¿Jugar? La cara de Robert se volvió extraña y miró a Ill, ¿cómo jugar? Nunca hemos tomado la iniciativa de provocarlo. Una cosa más es mejor que una cosa menos. Él es un profesor. Si quiere deducir tus puntos, te deducirá tus puntos. Incluso hará que tu clase de pociones desaparezca. Es muy difícil aprobar. Robert, mira lo que está haciendo Snape ahora. Robert miró en secreto hacia el asiento del profesor, se sorprendió al descubrir que Snape miraba a Ill con una malicia no disimulada en sus ojos, y como si Ill fuera su enemigo asesino de padres. La situación actual es que Snape no está contento conmigo. Debe estar buscándome problemas. Ill sonrió amargamente. Justo ahora, sintió la mirada de esos ojos nuevamente, y podía sentirla sin girar la cabeza. Era era de Snape. Maldita sea. ¿Por qué apuntó a una estudiante de primer año como tú? Tal vez es la menopausia, qué perro rabioso más desagradable. Ahora que Snape lo ha dejado claro, Ill no necesita fingir ser magnánimo, para Snape nepe, Ill la evaluación es un perro rabioso que muerde a la gente en todas partes. Bueno, incluso si es un perro rabioso, ¿qué debes hacer? Definitivamente encontrará todo tipo de razones para apuntarte y deducir tus puntos, y pociones sigue siendo un curso obligatorio para ti, por lo que no puedes esconderte. Si él quiere, si lo deduce, déjalo que lo deduzca, y lo tomaré todo, una sonrisa confiada apareció en la comisura de la boca de Ill, él me dedujo un punto y yo obtendré dos puntos. Otras clases. Ill estaba lleno de una fuerte confianza en sí mismo, sí, así es, Ill tenía esta confianza. Ill, incluso si observa tantos talentos en la familia Fox, definitivamente está a la vanguardia. La familia tiene una rica colección de libros, y Booker ha almacenado el conocimiento y la experiencia de los zorros del pasado. Ill comenzó a aprender antes que los demás y dejó a sus compañeros muy atrás. No importa cuántos puntos dedujo Snape, sólo podía deducir puntos pequeños, hasta cinco puntos, diez puntos, etc. Si excede esta línea, es una violación mayor. Ill no es tan tonto, tomó la iniciativa de toparse con él. Según sus cálculos, los puntos deducidos por Snape deberían ser iguales a los puntos que obtuvo en otras clases. De esta forma, Ravenclaw no estará involucrado, y como mucho los puntos ganados por responder preguntas se volverán aéreos. Entonces sólo esperaré y veré, no me decepciones, Ill. Robert tomó la taza y tocó a Ill nuevamente. Si Ill realmente puede hacerlo, entonces él, un prefecto, no podrá escapar. Mientras Ill y Robert conversaban, todos los estudiantes finalmente terminaron de comer y la cena casi había terminado. Con la comida y los cubiertos fuera de la mesa, Dumbledore se levantó de nuevo. El restaurante también volvió al silencio. Oh, ahora que todos están llenos de comida y bebida, quiero decirte algunas palabras más. Al comienzo del semestre, quiero darte algunas cosas a las que debes prestar atención. Estudiantes, el campus, los estudiantes no pueden entrar al bosque. Algunos de nuestros antiguos compañeros de clase también deberían recordar esto bien. Los ojos brillantes de Dumbledore recorrieron a los gemelos Weasley. Además, el señor Filch, el administrador, me ha pedido que les recuerde a todos que no deben lanzar magia en los pasillos entre clases. La revisión de los jugadores de Kidich se llevará a cabo en la segunda semana de este periodo. Cualquiera que esté interesado en participar en el equipo representativo de la universidad, comuníquese con la señora Uoki. Finalmente, tengo que decirles a todos que aquellos que no quieren sufrir accidentes y morir de dolor, por favor no entren al corredor del lado derecho del cuarto piso. Ille puso los ojos en blanco, diciendo esto, esos estudiantes. Curiosos no quiero echar un vistazo extraño, esto puede asustar a los tímidos estudiantes, pero el grupo de cachorros de León en Gryffindor solo irá allí de manera más activa. Ahora, antes de que todos nos vayamos a la cama, cantemos la canción de la escuela. Gritó Dumbledore. Todos los rostros de los maestros y profesores se congelaron. A veces, hay un director loco, lo que en realidad es bastante doloroso. Dumbledore agitó su varita ligeramente, y una larga cinta dorada salió volando de la varita, retorciendo y enrollando líneas de palabras sobre la alta mesa del comedor como una serpiente. Todos eligen una melodía que les gusta, dijo Dumbledore. Prepárense, canten. Entonces todos los maestros y estudiantes se pusieron a cantar. Awards, 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 enséñanos, ya seamos viejos calvos o niños con una rodilla rota, nuestras mentes pueden divertirse porque ahora nuestras mentes están vacías, llenas de aire, moscas muertas y cosas triviales. Enséñanos un conocimiento valioso, devuélvenos lo que hemos olvidado, solo haz lo mejor que puedas, déjanos el resto a nosotros, estudiaremos mucho hasta convertirnos en estiércol. Todos cantaron la canción de la escuela en una sola pieza. Solo los gemelos Weasley continuaron cantando junto con la melodía lenta de marcha fúnebre. Dumbledore dirigió los últimos compases para ambos con su varita, esperándolos. Cuando terminó, él tuvo el aplauso más fuerte. La música, dijo, secándose los ojos, es más encantadora que cualquier cosa que hagamos aquí. Ahora es hora de dormir, volvamos al dormitorio. Y miró el asiento del profesor por última vez, esta vez no vio a Snape. Los estudiantes de primer año de Ravenclaw me siguen. Ten cuidado de no quedarte atrás. Robert aplaudió, y la ruidosa mesa de Ravenclaw se quedó en silencio, y luego todos los estudiantes de primer año se levantaron conscientemente y siguieron a Robert, y salieron del auditorio bajo el liderazgo de Robert. Robert caminó y les explicó algo a los estudiantes de primer año. Notas para Hogwarts, solo cuando llegaron a una plataforma lenta, el camino por delante se ha ido, o las escaleras están rotas aquí. Hogwarts tiene un total de 142 escaleras diferentes. Estas escaleras son diferentes en forma izquierda. No son del mismo tamaño. Algunas de estas escaleras conducen a lugares completamente diferentes en días diferentes, así que presta atención a esas escaleras móviles, o te encontrarás con algunos problemas menores. Después de esperar un rato, una escalera móvil dio la vuelta y se conectó a la plataforma lenta, y los estudiantes de primer año continuaron avanzando bajo la dirección de Robert. Nuestra sala común está en la parte superior de la torre Ravenclaw, con una aldaba encantada en la puerta. La sala común es circular, con ventanas arqueadas en la pared que dan a los diversos terrenos de la escuela. Black Lake, Forbidden Forest, Quebec el extraño campo y el jardín de hierbas. No hay universidad en la escuela que tenga una visión amplia como la nuestra. Todos siguieron a Robert a la torre Ravenclaw, o la torre de astronomía, donde sus clases de astronomía se llevarán a cabo en el futuro. El contenido principal de la clase es para estudiar la posición y los cambios de la astrología. Muchos magos creen que el futuro se puede predecir a partir de los cambios de la astrología. Inmediatamente después, Ir y otros llegaron a la puerta de la sala común. La puerta de la sala común, en lo alto de una escalera de caracol alta, no tenía manija sino una aldaba de bronce encantada en forma de águila. No quiero presumir, pero esta es la casa de los magos más brillantes. Rowena Ravenclaw, la fundadora de nuestra casa, creía que el conocimiento era la posesión más valiosa, y nosotros también. Otras casas pusieron su la entrada a la El Salón está oculto, pero no lo hacemos porque no es necesario. Cuando llamas a la puerta, el llamador te hace una pregunta y debes responderla correctamente para entrar. Durante casi un milenio, esta simple barbera que he todos fuera de la puerta excepto Ravenclaw. Robert se dio la vuelta y miró a los estudiantes de primer año detrás de él con una sonrisa en su rostro, ¿quién lo intentará? Las preguntas no serán demasiado difíciles, siempre que tengan sentido, es sólo un pequeño juego divertido. Todos los estudiantes de primer año se miraron entre sí consternados. Finalmente, Lily se puso de pie. Su rostro estaba lleno de emoción y parecía muy interesada en esta puerta mágica. Caminó hacia la puerta, agarró la aldaba de bronce y golpeó suavemente. Algunos veces el águila su boca se abrió de repente, y preguntó con voz suave y agradable. ¿Cuál es la relación entre la vida y el alma? Lily frunció el ceño. Esta pregunta es un poco complicada. Hay demasiadas respuestas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lo que Ravenclaw quiere es sabiduría, sólo muestra tu sabiduría. Robert miró el ceño fruncido y el pensamiento de Lily, y dio una pequeña pista. Una vida con alma es una vida completa, y un alma con vida es un alma completa. Al recibir la indicación de Robert, Lily vaciló y dio su respuesta. Muy bien. Eagle asintió, la puerta se abrió, Lily entró y luego la puerta se cerró de nuevo. ¿No es interesante? Robert miró a todos los estudiantes de primer año, y muchos de ellos asintieron. Esta forma de abrir la puerta es realmente interesante. Siguiente. Y se puso de pie. Lily tomó la iniciativa hace un momento, y ahora él no quiere esperar más. Caminando hacia la puerta, tocando la aldaba, la misma voz dijo. ¿Qué está pasando que no puedes detener? Tiempo. Muy bien. Bajo los ojos envidiosos de todos los estudiantes de primer año, Y entró en la salón del salón público. La sala común de Ravenclaw es una gran sala circular con cortinas de seda azul y bronce que cuelgan de las hermosas ventanas arqueadas en las paredes. Durante el día, los Ravenclaw tienen una gran vista de las colinas circundantes. Las estrellas pintadas en el techo abovedado hacen eco de la alfombra azul oscuro en el suelo. El salón contiene una mesa, sillas y librería, mientras que un retrato de mármol blanco se encuentra en una alcoba justo enfrente de la puerta. Ese es un retrato de Rowena Ravenclaw. Ella es muy hermosa, con una leve sonrisa en su rostro, y en su cabeza hay un delicado círculo hecho de mármol blanco, que es la famosa tiara de Ravenclaw. Hay algunas letras grabadas en la corona dorada, que dicen. La sabiduría inestimable es la mayor riqueza de un hombre. Esta es la sala común de Ravenclaw. Lily, que entró antes, se ha ido, debería haber ido al dormitorio de chicas. Y llevó una intersección más adelante, donde había dos escaleras, una que conducía a la izquierda y la otra a la derecha, con las letras M y W, que debían ser la entrada al dormitorio. Después de esperar un rato en la sala común, y esperó hasta que Terry, y parecía que él también pasó sin problemas. Wow, es realmente genial aquí. Obviamente, Terry está muy satisfecho con este lugar. Caminó alrededor de la sala común varias veces antes de detenerse, con una expresión emocionada en su rostro, pensando en vivir aquí en el futuro. A la próxima vida. Terry, vamos, ve al dormitorio y echa un vistazo. Tengo sueño, quiero descansar y dormir bien. Y ya bostezó. Pasaron demasiadas cosas. Este día, y la emoción y la anticipación en el principio cuando se acaba, todo lo que queda es agotamiento. Outilde, outilde. Caca abrió los ojos, ha estado durmiendo desde la ceremonia de selección, y acaba de despertar ahora. No hay problema, te daré algo de comer más tarde, espera un rato. Caca acaba de comer en la mañana, y ahora ya se está muriendo de hambre. Ill no tiene dudas de que si no vuelve a alimentar a Caca. Caca definitivamente se arrastrará hacia su rostro en medio de la noche sin dudarlo, y luego dejará una impresión en su rostro. Subiendo la escalera de caracol con Terry, llegaron a un pasillo, donde había muchas habitaciones, y algunas de las puertas estaban abiertas de par en par, lo que debería ser el dormitorio de sus estudiantes de primer año. Ill caminó hacia la puerta de una habitación, y un pedazo de papel pegado en la puerta negra, con algunos nombres claramente escritos. Terry Bottle, Fox Antony, Goldstein, Michael Cohn, voy a vivir con otros tres niños. Al entrar en la habitación, vieron sus literas. Cuatro camas con dosel, cubiertas con cortinas de franela carmesí, cuatro con dosel cubiertas con edredones de seda azul cielo, y el sonido del viento que soplaba a través de las ventanas era impresionante. Se sentían muy relajados. Ya habían subido sus cajas, excepto la de Ill, cuyo equipaje estaba en su bolsillo. La cama de Ill era la más cercana a la ventana, y podía ver los diversos terrenos de la escuela desde su cama. El lago negro, el bosque prohibido, el campo de Kidich y el jardín de hierbas. Poniendo a Caca en la cama, Ill sacó la pequeña bolsa de tela y sacó todo el equipaje. Por supuesto, era inevitable explicarle la función de esta bolsa a Terry, y Terry mostró una mirada de envidia en su rostro. De hecho, tener tal cosa realmente ahorra muchas cosas. Después de guardar todo el equipaje, los libros y otras cosas se colocaron en una pequeña estantería junto a la cama, Ill sacó un pequeño tazón blanco, una pequeña taza blanca y un paquete de comida de caca. Colocando el tazón pequeño y la taza en una esquina, Ill vertió un poco de comida para mascotas en el tazón, luego sacó su varita y la agitó ligeramente. El agua clara es como un manantial. Una gran bola de agua apareció de la nada. Ill agitó su varita mágica, dividió el agua en dos mitades y luego las controló para que fluyeran hacia el tazón y la taza respectivamente. Todo el proceso fue limpio y ordenado, sin errores. Aútil de caca saltó de la cama, vitoreó y corrió hacia la comida, tenía mucha hambre. Sentado en la cama, mirando a caca engullir algo, una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Ill. Oh. Merlin. Tu movimiento de hace un momento es tan hermoso. Terry obviamente también vio el proceso de Ill usando el hechizo. Con una operación tan competente y un control fino, solo estuvo en unos pocos movimientos sobresalientes. Lo he visto en Wizards. Y el más joven de esos magos tiene 20 años, el doble de la edad de Ill. No está mal, es bueno ser competente. Fue un desastre al principio. Ill se encogió de hombros. De hecho, no lo había practicado un par de veces. No está mal, estos son más como talentos. Al ver a caca terminar la comida, Ill volvió a agitar su varita, limpiar, y los tazones y tazas quedaron limpios. Este es el beneficio del hechizo, que salva muchas cosas. Ill sacó una caja grande de debajo de la cama, que estaba llena de gruesos cojines, esta era la cama de caca. Caca saltó a la caja conscientemente, rodó, se estiró y gimió cómodamente. Oh tilde. Buenas noches, caca Ill agitó la mano y luego empujó la caja debajo de la cama. Después de quitarle los zapatos, el pie de Ill ya no le duele, es realmente increíble, en ese momento, el dolor era como si estuviera roto. Después de usar limpiar varias veces para sí mismo, Ill se acostó perezosamente en la cama y cubrió su cuerpo con la colcha. Tenía tanto sueño que le dijo buenas noches a Terry y cerró los ojos. Lo que sucedió ese día pasó ante sus ojos uno por uno, conociendo a Neville y otros, buscando el sapo de Neville, hablando con fantasmas, siendo golpeado por una espada durante la selección, los ojos resentidos de snappé, el respeto de Robert, dejando escapar un suspiro de alivio, Ill estaba a punto de ir a dormir. Oye, mi querido pequeño maestro, tengo algo que decirte, es muy importante. La voz de Walker sonó de repente en la mente de Ill, y su tono era muy urgente. Es raro perturbar el sueño de Ill por una cosa, debe haber algo importante que decir. Bueno, dime, te escucho Ill negó con la cabeza, ahuyentando temporalmente su somnolencia, casi se estaba quedando dormido en este momento. Si no hay una razón adecuada, no le importa sacar a Walker y darle una buena dosis. Mi querido pequeño maestro, acabo de contactar a algunos viejos amigos míos. Desafortunadamente, las tazas rotas y las cajas podridas ya no están aquí. Son lo mismo que decía el libro, y ya no están en Hogwarts. Recuerdo muchos hace años, cuando me crearon por primera vez, me quedé en Hogwarts por un tiempo. En ese momento, me familiaricé con ellos. Todos me llamaban el jefe porque era más inteligente que ellos. Yo era, Walker es un tipo poco confiable, uno de sus atributos inherentes es la locuacidad, le gusta decir muchas tonterías y, a menudo, se jacta de las gloriosas hazañas del año, y lleva mucho tiempo llegar al punto. Ve al grano. No estoy hablando solo del punto. Yo, Ill sonrió, y agarró a Walker de debajo de la almohada, y con la cubierta de la colcha, sacó la cubierta delantera y trasera de Walker. Hacia tirado con fuerza en diferentes direcciones. Lo tengo. Tómatelo con calma. Lo tengo. Y ya sintió con satisfacción, soltó su mano y metió a Walker debajo de la almohada. Con esta lección, debes saber qué hacer. La copa y el medallón se han ido, y viste esa espada estúpida. Hay algo mal con la corona. Esta vez el problema está relacionado con la corona. Walker estaba hablando de la corona de Ravenclaw, Hogwarts. Una diadema hecha por Rowena Ravenclaw, uno de los cuatro fundadores de la Z, la encantó para aumentar la sabiduría de quien la lleva. Luego, su hija Elena Ravenclaw robó su diadema, quien esperaba que eso la hiciera más sabia. Siguió una tragedia. Varo, quien fue enviado por la moribunda Rowena de buscar a Elena, perdió la paciencia, mató a Elena y luego se suicidó. Rowena también murió de una enfermedad poco después, y la corona se perdió en Albania. En un gran árbol en el bosque. Más tarde, Voldemort, quien fue ayudado por Elena, obtuvo la corona, la convirtió en un horrocrux y la escondió en la sala de los menesteres en Hogwarts, que es una sala que ni siquiera se puede mostrar en el mapa del merodeador. Como uno de los horrocruxes de Voldemort, la diadema finalmente fue quemada por Fiendfire desatado por el seguidor de Draco, Crave. A partir de entonces, no existe tal cosa como la diadema de Ravenclaw en el mundo. ¿Qué quieres decir? ¿No es ese el horrocrux de Voldemort? La voz de Walker era un poco vacilante, como si estuviera un poco preocupado, y dijo lentamente. Sé que la copa, la corona y el relicario se destruyeron al final, y también sé que si no se destruyen, Voldemort no morirá por completo. Pero, después de todo, somos viejos amigos durante tantos años, me pregunto si podemos encontrar una manera de salvarlos. ¿Cómo salvarlos? Es un horrocrux con fragmentos del alma de Voldemort. Si él no sale, no tenemos nada que ver con él. Destruye el horrocrux. Ill expresó su comprensión de los sentimientos de Walker, pero no podía hacer nada, incluso Dumbledore no podía destruir los fragmentos del alma de Voldemort sin dañar el instrumento en sí, y mucho menos Ill, que era muy inferior a Dumbledore. Debe haber una manera, pero todavía no he pensado en ella. Walker estaba un poco emocionado. Como una antigüedad, han pasado mil años, y muchas personas y cosas en su memoria se han reducido a cenizas volantes. Solo queda el sombrero seleccionador y las cosas que dejaron los cuatro fundadores. Estos son todos sus amigos, han estado juntos en Hogwarts durante mucho tiempo y la relación entre ellos es muy profunda. Ill se quedó en silencio. Si hay una manera, definitivamente ayudará a Walker, pero realmente no se puede hacer ahora. La corona todavía resiste, al igual que la copa y el relicario, están resistiendo a los fragmentos del alma de Voldemort. No quería mencionarlo al principio, pero es imposible no mencionarlo ahora. Los cuatro fundadores crearon cada uno un Horrocrux. La voz de Walker temblaba un poco, como si estuviera recordando los eventos del año, la muerte, algo que todos temen, incluso los cuatro grandes fundadores no pueden evitar este problema ellos, mirando a sus familiares envejecer uno por uno, viendo a sus amigos caer en un sueño profundo uno por uno. Incluso si son tan sabios como Rowena y tan valientes como Godric, incluso los mejores de ellos comienzan a tener miedo. Horrocruxes. Ellos eligieron hacer Horrocruxes. La espada de Gryffindor, la diadema de Ravenclaw, el cáliz de Uflepuz, el relicario de Slytherin. Cada uno de ellos hizo gota Horrocrux. Pero todavía están muertos. Dijo Ill con calma. Aunque los cuatro fundadores crearon Horrocruxes, todavía no derrotaron a la muerte. Murieron y se convirtieron en parte de la historia. Si, están muertos, la voz de Walker bajó, este método es demasiado exigente, un Horrocrux exitoso siempre va acompañado de un asesinato, dividiendo el alma de uno, inyectando los propios fragmentos del alma entre ellos, este es el Horrocrux completo. Método malvado, esto ya es magia negra, y es la magia negra más malvada. Ill notó el significado oculto en las palabras de Walker. Este es el Horrocrux completo. ¿Podría ser que los Horrocruxes de los cuatro fundadores no fueran perfectos? ¿Debido a la imperfección de los Horrocruxes, no lograron resistir la erosión de la muerte? Así es. Los cuatro fundadores dudaron antes de hacer los Horrocruxes. Pensaron que el precio era demasiado alto. Se negaron a asesinar a una persona inocente a cambio de su propia vida eterna. La voz de Walker se volvió aguda, entre palabras lleno de orgullo, ellos eligieron la forma más difícil de usar sus propios esfuerzos para destrozar sus propias almas, y luego crear un Horrocrux. ¿Quieren hacer un Horrocrux puro e impecable? ¿Fracasaron, no? No. Hicieron él. Estalló el conflicto entre el protagonista y Slape. Es imposible terminar este año en paz y estabilidad. ¿Cómo es posible? ¿No están todos muertos? Si los Horrocruxes tienen éxito, deberían ser inmortales. Es una gran estafa. La voz de Walker estaba llena de ira, pero también de tristeza y arrepentimiento, la supuesta vida eterna de los Horrocruxes es una gran estafa. Alma. Ocultar una parte del alma en un objeto, de modo que incluso si el cuerpo de uno es destruido, uno no puede morir, porque todavía hay una parte del alma que no está dañada y permanece en el mundo. Esta es la leyenda de la vida eterna de los Horrocruxes. ¿Por qué un Horrocrux completo tiene que ser asesinado por el precio? Esta vida asesinada es en realidad un sacrificio, como un sacrificio. Con él, puedes usar esta alma para compensar la muerte. Sin embargo, esta compensación no es eterna. Esa persona debe seguir matando y ofreciendo otras almas como sacrificios, para que pueda seguir viviendo. Preferiría esperar a morir allí que usar medios tan sucios para quedarse. Entonces, todos murieron al final, ¿no? Sí, todos murieron, pero los Horrocruxes que hicieron se han conservado, han continuado sus vidas de una manera alternativa, y las cuatro cosas han heredado el espíritu y la calidad de los cuatro. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O qué se puede hacer? Esos tres tipos que son Horrocruxes también tienen dentro los fragmentos de alma de los cuatro fundadores, su esencia de alma más esencial. Aunque Voldemort inyectó con éxito sus propios fragmentos de alma en ellos, los tres chicos han estado luchando duro. No se han rendido todavía. Walker habló mucho más rápido, como si viera a los tres amigos resistiendo desesperadamente la erosión de los fragmentos del alma de Voldemort, estaba muy ansioso, pero estaba indefenso, necesito tiempo, definitivamente encontraré una solución al método del problema. Mi querida pequeño maestro, su humilde servidor Walker le ruega, antes de que encuentre una solución al problema, debe proteger a esos tres tipos. Ella sintió sin dudarlo y se apresuró. Con las nobles cualidades de los cuatro fundadores, no sólo mirará las coronas. Y otras cosas que son una continuación alternativa de sus vidas sean destruidas así. Cinco años. No. Dame cuatro años. Definitivamente encontraré una manera de rescatar a esos tres tipos. Antes de eso, espero que el maestro los encuentre y los proteja bien. Suficiente. Recuperaré esas tres cosas dentro de cuatro años. Muy bien, gracias, mi querido pequeño maestro. La voz de Walker bajó, no perturbaré tu sueño, y lo haré. Es hora de ir a descansar. Espera un minuto, Walker, ¿realmente no hay vida eterna? Ill pensó en esta pregunta, ¿realmente no hay forma de inmortalidad? La muerte aún está lejos de Ill, pero el asunto de los cuatro fundadores lo ha alertado. Se ha demostrado que los horrocruxes, este método de tratar los síntomas pero no la causa raíz, no es confiable en absoluto, por lo que si un día realmente te enfrentas a la muerte, ¿utilizarás algún medio para sobrevivir? No lo sé, maestro, tal vez lo haya, tal vez no, la voz de Walker estaba llena de incertidumbre, por cierto, es posible que no aparezca a menudo en el futuro, me concentraré en encontrar formas de salvarlos, solo la consulta más básica la función está abierta para ti, puedes tratarme como el diario de Tom Riddle. Por supuesto, mi función es mucho más poderosa que ese diario. Parece que Walker es realmente serio, esta vez, y rara vez puede hablar con Colina en el futuro hacia arriba. Está bien, ponte a trabajar. No soy un niño que no sabe nada. Soy mucho mejor de lo que era en ese entonces. Entonces, mi querido pequeño maestro, buenas noches. Buenas noches. Sintiendo la paz en su mente, Ill suspiró débilmente. Mostrará un lado diferente. Volvió a sacar a Walker de debajo de la almohada, pero esta vez, Walker no respondió en absoluto. Su cuerpo era como un cuaderno normal y no tenía nada de especial. Cuatro años, voy a coleccionar copas, relicarios y coronas de oro en cuatro años. Dejando de lado la corona, está en la sala de los menesteres, así que puedes recogerla en cualquier momento. El relicario está en casa de Creature, en realidad. Es no es difícil conseguirlo. Solo está la copa de oro, y está escondida en gringos. Por supuesto, no es imposible, pero es simplemente imposible pensar en ello en poco tiempo. Ill hizo un plan para el futuro, muchas cosas, ahora no tiene la capacidad para hacerlo, por lo que solo puede esperar unos años antes de implementarlo. Es un poco difícil, pero es interesante a tal manera. Con un poco de emoción y expectativa, Ill se quedó dormido y nadie lo molestaría esta vez. Algunos compañeros de cuarto, incluidos Ill y Terry, caminaron y conversaron, discutiendo el contenido de la clase de historia de la magia que acababa de terminar. Oye, ¿viste eso? Respondí la pregunta del profesor Vin si obtuve tres puntos. El que habló fue Anthony Goldstein, uno de los compañeros de cuarto de Ill, un chico con una personalidad más extravagante y el cuarto en el dormitorio. El más extrovertido y sociable de todos. Terry conoció a varias personas en la cena anterior, lo que ya había sorprendido a Ill, pero Anthony se involucró con más de una docena de personas e incluso se hizo amigo de algunas personas de Uflepuf. Oh, vamos, todos lo vimos. Terry sonrió con desdén, sin ninguna malicia, solo mirando la mirada complaciente de Anthony y quería echarle un poco de agua fría, estabas durmiendo en ese momento, y Vince. El profesor se quedó en blanco. Cuando gritó. Pero respondí de todos modos, ¿no? Pero respondiste porque Ill te entregó una nota, ¿no es así? Respondió una voz baja, este es el Michael Conna más introvertido del dormitorio, a menudo en silencio sin decirle una palabra. Sin embargo, cuando vio que Anthony se atribuyó el mérito de Ill, no pudo evitar recordárselo. Anthony se sonrojó un poco, ¿lo han visto todos? Así es. Terry y Michael la sintieron. Maldita sea. Anthony pisoteó con fuerza, con el rostro lleno de frustración, todos ustedes lo vieron, y el profesor Vince debe haberlo visto también, tal vez no lo dijo, pero debe recordarme. Se acabó, la próxima clase. Definitivamente me pedirá que me levante y responda preguntas. Oh, eso es genial. Nuestro inteligente Anthony anotará otros tres puntos para Ravenclaw. Terry aplaudió varias veces alegremente, viendo que Anthony estaba desinflado, eso fue realmente algo reconfortante. Será mejor que leas el libro detenidamente. No puedes confiar en Ill para que te ayude todo el tiempo. Todavía tienes que confiar en ti mismo durante el examen final. Michael trató de persuadirlo. Aunque era introvertido, estaba todavía de buen corazón. El rostro de Anthony estaba lleno de dolor, para él, leer era lo más doloroso, quería ir a Gryffindor, pero el sombrero seleccionador lo asignó a Ravenclaw porque su cerebro era muy inteligente, debería ir donde la gente inteligente se queda. Anthony miró a Ill a su lado. No ha dicho una palabra desde que terminó la salida de la clase, lo cual es un poco anormal. Antes de la clase de historia de la magia, estaba charlando y riéndose con otras personas. Ill, gracias por tu ayuda esta vez. Anthony extendió la mano y palmeó el hombro de Ill varias veces, mirando los ojos en blanco de Ill. Un rastro de enredo apareció en su rostro, la próxima vez en historia de la magia, no te preocupes. En Recuérdame, el profesor Bills debe haberme descubierto esta vez, me recordará y definitivamente me pedirá que responda preguntas en el futuro. Ill miró a Anthony con una expresión extraña, con una sonrisa sofocada en su rostro significado, al igual que Robert y otros esa noche, el profesor Bills te recuerda. ¿Estás seguro, Anthony? Por supuesto. Me llamó para responder a la pregunta, ¿cómo podría no recordarme? Está bien, entonces, piénsalo detenidamente, Ill se encogió de hombros, miró a los otros dos compañeros de cuarto que ya habían entendido, la sonrisa en su rostro ya no podía reprimirse, ¿cómo te llamó en ese momento? Piénsalo, realmente no le presté mucha atención a esto en ese momento. Anthony estaba perdido en sus pensamientos y se detuvo en medio del pasillo. Los demás no lo molestaron, sólo lo esperaban en silencio. ¡Maldita sea! La expresión de Anthony se volvió extraña y miró a Ill con sorpresa. Me despertó y dijo. Curavik, responde a esta pregunta. Es así. Entonces, él no sabe quién soy. Todo, ¿verdad? Ajajajaja. Terry finalmente no pudo evitarlo, y se echó a reír a carcajadas, haciendo que los estudiantes que pasaban a su alrededor miraran de reojo. Pero al darse cuenta de que eran estudiantes de Ravenclaw, apartaron la mirada de nuevo. Ravenclaw es reconocida como la universidad con más bichos raros. No importa qué cosas raras hagan los estudiantes de esta universidad, como ponerse en cuclillas en un espacio abierto y contar hormigas, no es nada más que normal. Ill sonrió y palmeó el hombro de Anthony, y lentamente explicó. Profesor Vince, es notoriamente olvidadizo. ¿No ha escuchado cómo se convirtió en un fantasma? Los tres de Anthony sacudieron la cabeza, no había oído hablar de esto antes. Si lo hubieran hecho, no tendrían una reacción tan grande. Se dice que cuando el profesor Vince fue a clase un día, se olvidó de traer su propio cuerpo con él, así que se convirtió en un fantasma. Las bocas de los tres estaban muy abiertas, y no debería ser difícil poner un huevo. En. Está bien, Anthony, no te preocupes por el profesor Vince. De hecho, deberías preocuparte por la próxima clase. Ill mostró el libro que tenía en la mano a los tres, Pociones Mágicas y Pociones, Miles de Hierbas Milagrosas. Ill hongos, la próxima clase es la clase de pociones, la clase del profesor Snape que hizo que todos los estudiantes de Ravenclaw hablaran sobre eso. Clase de pociones, aprender a identificar y distinguir las propiedades de varias hierbas, aprender a preparar pociones con varias funciones, un curso obligatorio para magos. El maestro que enseñaba era Snape, el perro rabioso en la boca de Ill. Desafortunadamente, la siguiente clase era la clase de pociones y Ill estaba listo para pelear contra Snape. No era el kaki suave como Neville, que podía exprimir lo que quisiera. Aunque él era el único en la familia Fox, como familia del milenio, aunque solo fuera la punta del iceberg, definitivamente no sería un problema tratar con Snape. Aunque Lucius se apoderó de algunos derechos, siempre que Ill abriera la boca, estaba dispuesto a ofrecer una cierta cantidad de beneficios a cambio, y Lucius solo podía escupir obedientemente lo que comía. Para Snape, realmente no tenía nada que temer, pero Dumbledore detrás de él tenía que ser cauteloso, no era un tipo fácil de tratar. Ill, que parecía indiferente, y Terry, que estaba ansioso, y otros llegaron al salón de clases de pociones, que se llevó a cabo en un salón subterráneo. Hace más frío aquí que en el torreón del castillo. A lo largo de las paredes hay frascos de vidrio llenos de animales de peluche que te harán temblar aún más. A lo largo de la mazmorra hay armarios y frascos llenos de ingredientes raros para las pociones más difíciles y donde puedes encontrar sustancias mágicas de todo tipo. Con cabello grasiento, nariz aguileña y una tez particularmente marchita debido al contacto prolongado con pociones, Snape estaba de pie en el podio, mirando fríamente a cada estudiante que entraba por la puerta del salón de clases. Cuando notó que Ill y los demás habían entrado en el salón de clases, sus ojos se volvieron agudos y miró directamente a Ill, sin ocultar la hostilidad en sus ojos, ese tipo de ira y odio inolvidables. Al sentir la vista de Snape, Ill solo miró a Snape con indiferencia, su rostro estaba lleno de indiferencia, y un rastro de desprecio, burla, desdén y lástima brillaron en sus ojos. Sí, misericordia. A nadie le gusta, incluida Lily, a quien siempre le ha gustado, incluso Dumbledore solo lo usa. Era un perro rabioso, que mordía a quienquiera que estuviera enojado, si no fuera por su valor, ¿cómo podría Dumbledore tolerar lo que hizo? ¿De verdad crees que los decanos de las otras tres universidades son todos ciegos? ¿De verdad crees que nadie se quejó nunca con Dumbledore? Vamos, Snape. Muéstrame lo bueno que eres en realidad. Snape se quedó allí inexpresivo, mirando a Ill con frialdad, hasta que el salón de clases estuvo lleno de gente y la clase comenzó. De acuerdo con la práctica habitual, el pase de lista debía ser llamado en la primera clase, y Snape terminó el pase de lista a la ligera sin decir una sola palabra más. Has venido aquí para aprender la delicada ciencia y el arte exacto de hacer pociones, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro, pero cada palabra lo atrapó. Al igual que la profesora Mkgonagall, el profesor Snape tiene el poder intimidante de poner orden en el aula con poco esfuerzo. Muchos de ustedes no creerán que es magia, ya que no hay ninguna varita tonta ondeando aquí. No espero que realmente aprecien la belleza de ese caldero hirviendo a fuego lento con su humo blanco y fragancia. Realmente no entienden el líquido que fluye en las venas de las personas, el poder mágico que hace que los corazones de las personas se tambaleen y sus mentes se nublen, puedo enseñarte cómo aumentar tu reputación, preparar la gloria e incluso prevenir la muerte, pero sólo una cosa, es que no eres yo. A menudo, sólo el tipo de idiotas que conoces son tontos. Un rastro de sarcasmo parpadeó en la comisura de la boca de Ill, y parecía que lo que le sucedió a Ariel viernes tenía que organizarse con anticipación. ¿De verdad crees que todo el mundo es un kaki suave? Efectivamente, después de los breves comentarios de apertura, Snape inmediatamente desafió a Ill. Fox, ¿qué obtendré si agrego polvo de raíz de narciso a la infusión de ajenjo? El polvo de raíz de narciso y el ajenjo se pueden mezclar para hacer una poderosa pastilla para dormir, que es una dosis de agua de vida o muerte. Esquina de su boca, incluso el problema no ha cambiado, lo cual es realmente aburrido. Si te pidiera que me encontrarás un pedazo de Bezoar, ¿dónde lo encontrarías? El Bezoar es una piedra que se extrae del estómago de una vaca, que tiene un fuerte efecto desintoxicante. La diferencia entre Aconitum chamaejasma y Aconitum chamaejasma. Aconitum acantus y Aconitum chamaejasma son la misma planta, también denominadas colectivamente Aconitum. Snape hizo preguntas rápidamente y Ill respondió aún más rápido muchas veces las preguntas de Snape acababan de terminar antes de informar las respuestas. Silbido. Es increíble. Es demasiado fuerte, no se memorizará todo mil hierbas y hongos milagrosos exclamación de cierre tal vez, realmente merece ser un estudiante de Ravenclaw. La expresión de Ill estaba muy tranquilo, y no podía haber ningún cambio emocional. Un estudiante tenía razón, efectivamente había memorizado mil hierbas y hongos milagrosos, y había muchas otras cosas además de otros libros. Memoria, Ill piensa que su memoria es bastante buena. Snape obviamente estaba un poco desconcertado, había escuchado sobre el conocimiento de la familia Fox, pero Ill era huérfano y nadie le enseñó, así que aprovechó esta oportunidad para avergonzar a Ill. Pero inesperadamente, Ill ya estaba preparado. ¿Por qué no lo escribes todo? Al escuchar los susurros de los estudiantes, Snape le sopló con frialdad y luego le dijo a Ill. Está bien, espero que tengas tanta suerte la próxima vez. Opear le sonrió sin comprometerse, Snape no se dará por vencido, la batalla entre ellos acaba de comenzar. Snape los dividió en parejas y les indicó que prepararan una poción simple para la sarna. No es complicado, pero sigue siendo muy desafiante para los estudiantes de primer año que no han estado expuestos a pociones. Snape arrastró su larga capa negra por el aula, observándolos pesar órtigas secas y aplastar colmillos de serpiente, y casi todos los estudiantes fueron criticados excepto Ill. Por supuesto, Ill no le daría una oportunidad a Snape. Procesó todos los materiales de forma rápida y precisa, y sus movimientos fueron hábiles y precisos. Michael, que estaba en su grupo, estaba atónito. Y ya ha realizado esta sencilla operación innumerables veces en el sótano de su villa, y hace tiempo que está familiarizado con esta sencilla configuración de pociones. Coloque todos los materiales en el crisol en cierto orden. Después de varias operaciones, el fuego se extinguió y el crisol se llenó con un líquido viscoso de color azul claro. Parece un ungüento, con sólo una pequeña mancha negra. Esto también es inevitable. No hay problema con la operación de Ill, pero la medicina tiene un problema de pureza. A mayor pureza, menos impurezas, más claro el color y mejor el efecto de la medicina. Al oler el ligero olor de la poción, Ill sintió satisfecho, esta vez debería ser su mejor preparación. Hablando de eso, me gustaría agradecer más a Snape, si no me hubiera estado mirando, no podría hacerlo perfectamente. Eh. Una poción tan simple te enorgulleció. En mi opinión, es regular. Snape dio una mala crítica, lo cual es una completa tontería. Si un estudiante de primer año puede hacer lo mejor que Snape, entonces de qué sirve Snape? Punto punto punto. Ill no habló, sólo miró a Snape con indiferencia. Snape resopló con frialdad. Miró a Michael, que no había hecho nada debido a las acciones de Ill desde el principio hasta el final, ¿por qué tu compañero de escritorio no hizo un movimiento? Por su pereza, Ravenclaw deducirá un punto. Ill escupió la palabra claramente, no podía soportarlo más, y no ocultó su desprecio por Snape en absoluto. Todo el salón de clases de repente se quedó en silencio, todos escucharon lo que dijo Ill y miraron a Snape con miedo en sus rostros, Snape nunca dejaría ir a Ill. Por supuesto, Snape no dejaría ir a Ill, y finalmente encontró la oportunidad, ¿qué dijiste? Dije perro rabioso, profesor Snape. Porque insultaste al maestro, Ravenclaw dedujo diez puntos. Snape soltó una mueca de desdén. En el rostro de Nepe, Fox, si tratas de desafiar mi autoridad con tu estupidez, entonces te doy la bienvenida. Ill apartó los pocos cabellos plateados que tapaban sus ojos, el cabello era un poco largo, casi bloqueando su vista. Sus ojos plateados estaban llenos de burla, y dijo en un tono muy serio. Profesor Snape, ¿de verdad cree que es un perro rabioso? El salón de clases estaba aún más silencioso, solo los estudiantes respiraban con dificultad. Fox. ¿Cómo te atreves a insultar al maestro? Snape sintió que sus pulmones estaban a punto de explotar. ¿Cómo podía este bastardo de la familia Fox parecerse a un miembro de la familia Fox? Un completo idiota. HMPH, Dumbledore todavía es demasiado cuidadoso, solo es un mocoso que no entiende nada, mostrando su inteligencia, eso es todo. Oh. Merlin. Lo juro por su personalidad, maestro, no quise insultarlo en absoluto. Solo dije la palabra perro rabioso casualmente, pero usted, maestro, ha verificado su posición e insistido en pensar que estaba hablando de deduje 10 puntos por esto. El tono de Ill se volvió más suave, y la expresión en su rostro también era muy amable. Con su sonrisa, Michael sentado a su lado sintió como si viera un zorro astuto. Eso es lo que sucede después de que un zorro astuto conspira. Entonces, ¿puedo pensar eso, profesor Snape, usted también piensa que es un perro rabioso? Porque contradijo al maestro, Ravenclaw le descontará otros 5 puntos. La ira en el rostro de Snape desapareció repentinamente, sonrió triunfalmente, Fox, por tu estupidez, a Ravenclaw se le han deducido 15 puntos. Si no ganas la copa de la academia este año porque solo te faltan 15 puntos, déjame ver qué haces frente a tantos estudiantes de Ravenclaw. Se calmó Snape. No, o no había perdido la cabeza en absoluto. Perro rabioso. Había escuchado maldiciones aún peores en el pasado, por lo que no tomaría en serio este tipo de burlas de niños. Si ni siquiera tuviera esta medida, no sería el espía más confiable de Dumbledore. El asombro en el rostro de Hill fue fugaz, parecía que todavía subestimaba un poco a Snape, la paciencia, ese es el punto fuerte de Snape. Depende de ti. Eres profesor. Si quieres deducir unos puntos, puedes deducir unos puntos. Qué increíble eres. Dijo Hill enojado. Sin embargo, solo hay una clase de porciones en una semana. HMPH. Contradice al profesor y resta dos puntos más. Lo que quiero decir es que si restas un punto de la clase de porciones, obtendré dos puntos en otras clases. Los ojos plateados de Hill coincidieron con Snape mirando a cada uno. Otro, encantamientos, transformaciones, historia de la magia, defensa contra las artes oscuras, herboristería, astronomía, je, creo que tus deducciones no tienen sentido para mí. Snape ignoró la provocación de Hill, solo lo miró con frialdad, luego se dio la vuelta y se fue. Es solo la provocación de un mocoso, y aún no le ha hecho caso, sin contar que ya le ha descontado 17 puntos a Hill, lo que significa que necesita sacar 34 puntos en otros cursos, y debe ser dentro de una semana. Antes de la próxima clase de porciones. Al ver a Snape darse la vuelta y marcharse, Hill sonrió levemente, 34 puntos, es bastante difícil, pero es interesante tener un desafío, de lo contrario, sería aburrido ver a Harry y los demás arriesgarse así. No muy reprendido por Snape. Hill olió un fuerte olor agrio, el olor que había olido antes en los laboratorios mugles, el olor del ácido sulfúrico. Se oyó un fuerte silbido cuando una bocanada de humo verde ácido se elevó de la mesa de laboratorio de Lily. Su caldero cayó, y el líquido que contenía fluyó por la mesa y aterrizó sobre la losa de piedra en el piso, de modo que el piso se humeó. Parte del líquido salpicó y debería haber aterrizado en Padma, quien estaba petrificada y fue quien hizo el grito. Sin embargo, Lily la empujó y la dejó escapar, el precio fue que el brazo de Lily se manchó con varias gotas de ese líquido corrosivo. Varias sarnas rojas e hinchadas aparecieron en los brazos de Lily, lo que se veía impactante. Idiota. Gruñó Snape, deslizando su varita para limpiar la poción que se había derramado en el suelo. Creo que probablemente pusiste las púas de puerco spin sin quitar la olla del fuego, ¿verdad? La cabeza de Lily estaba cubierta de sudor frío, pero soportó el dolor y no dijo una palabra, solo consolaba a Padma que lloraba suavemente. Hill negó con la cabeza, parece que Padma cometió el mismo error que Neville, pero su suerte fue mejor, Lily la empujó, solo estaba un poco asustada. Sacó su varita y la agitó ligeramente unas cuantas veces, y sacó una pequeña poción del crisol frente a Hill, esta solo se usaba para tratar la sarna, por lo que debería ser muy efectiva. Fox. ¿Qué estás haciendo? Snape miró a Hill con frialdad, evitando que aplicara la poción en la herida de Lily. Salva a la gente. ¿Crees que tu poción de bajo grado funcionará? Snape no perdió ninguna oportunidad de golpear a Hill. Tengo esta confianza. Si no lo tratas rápido, definitivamente tendrás cicatrices en el futuro. Argumentó Hill con Snape sin mostrar ninguna debilidad. ¿Sabe este bastardo, este perro rabioso, que si el tratamiento no es oportuno? Y dejando una cicatriz en su muñeca, Lily estará triste por el resto de su vida, y Padma se culpará a sí misma por el resto de su vida. Tu confianza en ti mismo no vale nada a mis ojos. Hill resopló con frialdad, ya no discutía con Snape, miró el crisol vertido en la mesa de Lily, y todavía había un poco de líquido en él. Un destello de determinación brilló en sus ojos, dejó su varita, se subió la manga de una mano, luego agarró el caldero y derramó el líquido restante en su brazo. Merlin. Él, él derramó esa cosa en su brazo. ¿Qué, qué va a hacer? Creo que debería ser una prueba de drogas. Siento dolor con solo mirarlo. Frente al comportamiento casi autodestructivo de Hill, todos los estudiantes miraron hacia otro lado, nunca habían visto a nadie que fuera tan cruel con ellos. Subconscientemente, sintieron un poco de asombro hacia Hill. Silbido. El líquido similar al ácido sulfúrico goteó sobre el brazo de Hill, quemando varias sarnas enormes en su brazo, y uno de sus brazos de repente se volvió horrible. Los ojos de Lily estaban fijos en el brazo de Hill, esa mano se había vuelto igual a la de ella, no, era más grave que su herida. Siempre ha sido escapista y tiene una personalidad despreocupada, en este momento, una extraña emoción está creciendo en su corazón. Esto dejó a Lily un poco desconcertada, sin saber qué decir o qué hacer. Padma dejó de llorar, mirando la medicina experimental de Hill, las comisuras de sus ojos se contrajeron ferozmente, qué doloroso es. El arrepentimiento, la culpa y la autoinculpación en su corazón la atormentaban severamente, y no pudo evitar llorar de nuevo. Hill solo miró a Snape con frialdad, con una sonrisa indiferente en su rostro, luego agitó su varita con la otra mano, sacó una porción de la poción preparada para la sarna y se la roció en el brazo. Oye. La poción aún tibia se derramó sobre la sarna, y la cara de Hill se distorsionó, y un gran rubor apareció anormalmente en su rostro, y el sudor goteaba de su frente, y sostenía la varita mágica. Las venas aparecieron en sus manos. Y la varita crujió mientras la sostenía, como si fuera a romperse en cualquier momento. Soportando un dolor inimaginable, Hill esbozó una sonrisa, sus ojos plateados se volvieron más y más brillantes, y Snape, que lo miraba, sintió que estaba frente a un lobo. Él inconscientemente miró hacia otro lado. ¿Cómo podría estar asustado por un niño? Profesor Snape. Todo está bien ahora, he demostrado que mi poción es útil. Hill estiró su brazo, y después del tratamiento con la poción, gran parte de la sarna en su brazo había desaparecido. Solo quedan unos pocos más obstinados. Y un pequeño remanente, pero ya no son grandes. La poción de Hill es realmente útil. HMPH. Snape resopló con frialdad. Rápidamente caminó hacia un estante, sacó una botella de líquido azul claro y luego agitó su varita para sacar una bola de líquido ambarino, que cubrió uniformemente el brazo de Lily. Obviamente, la poción de Snape era extremadamente pura y altamente efectiva en solo un momento, toda la sarna en el brazo de Lily fue eliminada. Fox, no presumas tu poción de mierda la próxima vez. Snape guardó la botella y la varita, y les dijo a él y a Lily. Ve a la enfermería para tratar con eso. Una mirada extraña cruzó el rostro de Lily. Snape podría volverse tan amable. Pero nos molestó en pensar tanto, apoyó su débil cuerpo, asintió con la cabeza a Lily y salió primero del salón subterráneo de la clase de porciones. Cuando caminó hacia la puerta, escuchó la voz de Snape. Fox, debido a tu imprudencia, nos has causado muchos problemas en la enseñanza normal. Bueno, no esperaba que Snape lo dejara pasar. Definitivamente es la cosa más estúpida que Lily ha hecho en su vida. Por supuesto, no descontaré sus puntos esta vez y los castigaré por limpiar el salón de pociones después de la escuela. Después de una pausa, Lily dijo sin mirar atrás. Gracias por su amabilidad, profesor Snape. Mordió muy fuerte la palabra misericordia, y todos supieron lo que significaba. Con el resoplido frío de Snape, Lily y Lily salieron del salón de clases de porciones e iban a ver a Madame Ponfrey para recibir otro tratamiento, de lo contrario, podría quedar alguna causa raíz. La enfermería de Madame Ponfrey está en el cuarto piso, y todavía queda un largo camino por recorrer, Lily está al frente y Lily está detrás. Mientras caminaba, Lily pensaba en el origen de la hostilidad de Snape hacia él. Después de mucha deliberación, se estima que las quejas de la generación anterior deberían estar involucradas en esta generación. Es probable que su padre haya hecho algo para provocar a Snape en ese entonces. No es Harry un ejemplo típico de estar enojado, por lo que su padre James y algunos malos amigos le hicieron a Snape en ese entonces, además de que James le arrebató a la Lily favorita de Snape, por lo que Snape Net seguía mirando a Harry molesto. Si la madre de Harry no fuera Lily, y él no heredó los ojos verdes de su madre, probablemente Snape lo habría matado. Habiendo dicho eso, realmente no sé nada sobre mi padre Adric, no sé nada más que saber que él es muy inteligente, ni siquiera su ocupación y relación interpersonal. Ella también buscó cosas en la casa, pero no pudo encontrar nada sobre sus padres, no quedó ninguno de los cuadernos, fotos, cartas, etc., como si hubieran sido limpiados deliberadamente. ¿Por qué Adric fue a la casa de los Potter esa noche? Ill nunca se dio cuenta, debido a la maldición de la fidelidad, incluso si fue, no pudo ver a la familia de los Potter, entonces, ¿por qué fue? Se estima que sólo el propio Adric sabe estas preguntas, o lo que sabe Voldemort. Hablando de eso, Ill se ha estado preguntando, ¿Dumbledore realmente no descubrió que Voldemort se escondía detrás de Quirrell? Con una actuación tan torpe, y Quirrell también había estado en contacto con Snape, era absolutamente imposible para Dumbledore decir que no sabía nada al respecto. Pero, ¿por qué permitió las acciones de Voldemort? ¿Sólo porque quieres entrenar a Harry? Desafortunadamente, estaba planeando ocultar mi torpeza y dejar que pensaran que era un mocoso arrogante, pero ahora está bien, mi cabeza está caliente, sólo espero que Snape no me haya sobreestimado, dejando a un lado lo pensativo. Ill, veamos a Ill caminando detrás. Ill dijo que su corazón estaba hecho un lío ahora, mirando a Ill frente a ella, una expresión compleja apareció en su rostro. Por primera vez, descubrió que no podía ver a través de una persona, ni siquiera de Ill, que caminaba delante de ella y nunca miraba hacia atrás. Ill también nació en una familia de magos, sus padres eran magos y la familia de tres era armoniosa y hermosa. Ah, por cierto, sus padres siguen vivos y no hay ningún evento trágico en el que ambos padres hayan muerto. Mi padre trabaja en el Ministerio de Magia y es una persona muy divertida a la que le gusta bromear y, a menudo, hace reír a carcajadas a la familia. Mi madre es una persona muy especial, es escritora y escritora de novelas de terror, especializada en historias de fantasmas que pueden asustar a los niños para que se escondan debajo de las sábanas. Lo que más le gustaba hacer a mi madre era leer sus historias de fantasmas antes de irse a la cama, lo que a menudo asustaba a Lily, que todavía era muy pequeña en ese momento, y le impedía dormir. Al crecer en una familia así, sus padres nunca restringieron demasiado su carácter y la dejaron ser libre. Como resultado, la personalidad de Lily se ha vuelto muy complicada, desde la perspectiva de los demás, ella es un poco diferente, no como una chica en absoluto. Es muy valiente, más grande que la mayoría de los chicos, le gusta leer libros, especialmente los que son más remotos, como las historias de fantasmas, y ha leído varios libros relacionados con la psicología, no entiendo la mitad de ellos. Es extrovertida y activa, y está un poco más cerca de los chicos que de muchas otras chicas. En resumen, Lily se comporta más como un niño, pero tiene un corazón más delicado y sensible que muchas niñas, que es con lo que nacen las niñas. Es una persona muy complicada, completamente diferente al exterior, incluso una persona completamente opuesta. Hola, y Lily detuvo a Lily, y al ver que este último se daba la vuelta con una expresión de perplejidad en su rostro, Lily sintió que los latidos de su corazón se aceleraban mucho. ¿Qué pasa? Gracias. Lily nunca había estado así antes, mirando el hermoso rostro de Lily, su corazón latía salvajemente como un ciervo, y tragaba muchas palabras cuando llegaban a su boca, y finalmente las escupía. Estas tres palabras. Ah, está bien, todos somos compañeros de clase y es correcto ayudarnos unos a otros. Pero el precio que pagaste es demasiado alto. La escena de ir probando la droga apareció frente a los ojos de Lily, y su los ojos estaban realmente serios en ese momento. Da miedo, como tratar de comer personas. Además, es increíble hacer esto por un compañero de clase, pero si fuera Lily, no podría hacerlo. De hecho, esta es un poco pesada, pero si no haces esto, no hay forma de obligar a Snape a que te ayude. Y se rascó la cabeza, luciendo un poco avergonzado, mi poción aún no es perfecta, si deja una cicatriz que, entonces me culparé a mí mismo por el resto de mi vida. Snape es diferente, aunque su personalidad es un poco mala, pero su poción es realmente buena. Rastrear la naturaleza humana. Los ojos de Lily estaban fijos en el brazo de Lily, donde aún había varias sarnas que no habían sido eliminadas por completo, mirando su brazo tembloroso, supo que debía ser muy doloroso. Vamos, vamos con Madame Pomfrey, no me siento aliviado si no lo reviso, y le dijo a Lily. Las habilidades médicas de Madame Pomfrey son muy buenas, y se dice que Snape todavía es de Hogwarts. Madame Pomfrey a la doctora de la escuela cuando era estudiante. Oh, sí. Al ver a Lily darse la vuelta, Lily la siguió rápidamente. A los ojos de Lily, la espalda de Lily era tan alta y llena de seguridad, como si algo, mientras él estuviera allí, no sería un problema. ¿Es solo un compañero de clase? murmuró Lily en voz baja. Recordó un cuento de hadas Mugle que había leído, la historia del príncipe y la princesa. Pero ahora, ¿este príncipe se considera a sí mismo como una princesa? Una pequeña semilla germinó en el corazón de Lily. En cuanto a si la cosecha será dulce o amarga, nadie lo sabe. Tengo que decir que la técnica de Madame Pomfrey es realmente de primera categoría. Con solo un poco de ungüento, la sarna restante en las manos de Lily desapareció por completo, y los leves rastros en las manos de Lily se aclararon después de lavarlas con una especie de porción. Blancas y limpias. Como antes. Los niños de hoy en día, no prestan atención a protegerse a sí mismos y, a menudo, se lastiman a sí mismos, suspiró Madame Pomfrey mientras lidiaba con la sarna en el brazo de Lily. Por cierto, niña, ¿cómo te llamas? Lilyox. Oh, pequeño de la familia Fox, tu padre se llama Adric, ¿verdad? Todavía lo recuerdo, un niño muy tranquilo que maduró antes que muchas personas de su era. Pan es normal que la señora Frey conozca a Adric. Después de todo, ella fue la doctora de la escuela de Hogwarts hace mucho tiempo. Pero parece que está muy familiarizada con Adric, y no sabe si puede obtener alguna información sobre Adric de ella. ¿Conoces a mi padre? Oh, quiero decir, ¿él también está en la enfermería? Lily terminó de curar la herida y se sentó a un lado en silencio para observar cómo hablaban Lily y Madame Pomfrey, Adric. ¿Ese es el padre de Lily? Pero, ¿por qué preguntarle a Madame Pomfrey sobre su pasado? ¿No sería mejor preguntarle usted mismo? ¿Será que Adric ya no está vivo? La señora Pomfrey untó una capa de un guento oscuro en el brazo de Lily, que tenía un leve olor desagradable, pero el efecto fue bueno. Lily sintió que su brazo estaba frío y el dolor se alivió mucho. Adric, la cantidad de veces que ingresó a la enfermería debería ser la mayor cantidad en su clase. Déjame pensarlo, debido al Kivich, ingresó a la enfermería tres veces, y ingresó a la enfermería dos veces debido a un error de operación de la clase de pociones. Hubo un tiempo en que Slytherin y Gryffindor estaban peleando entre sí, y se jugaron varias bromas, y Ravenclaw estuvo implicado durante ese periodo. Como resultado, tu padre llevó a Ravenclaw a la batalla, y al final se metió en fútbol completo debido a esto. Cinco veces en la enfermería. Madame Pomfrey pensó en la cantidad de veces que Adric había estado en la enfermería. Parece que Adric también estaba muy activo en ese entonces. Bajo su apariencia tranquila y madura, escondido es un fuego pasión. La comisura de la boca de él se torció, parece que su padre también era deshonesto en ese entonces. ¿Está bien? No he oído hablar de él en mucho tiempo. Para ser honesto, todavía lo extraño. Es un chico muy educado. Es amable, educado y agradable. Hay muchas chicas cuando está herido. Vino a verlo a la enfermería. Él murió, eh, o desapareció, quiero decir, el resultado puede ser el mismo. La voz de él era muy tranquila, como si estuviera hablando de algo que no tenía nada que ver con él. Se encontró con el señor oscuro en la puerta de Potter esa noche, y luego el señor oscuro desapareció por completo esa noche debido al niño que vivió. Y mi padre desapareció por completo, dejándolo solo a él. Todavía hay mucha sangre en su varita. Después de una pausa, agregó. Creo que realmente podría estar muerto. Lily, que estaba sentada en silencio a un lado, también mostró una expresión de sorpresa en su rostro. Ha muerto el padre de Lily hace 10 años. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.